Misericordia, segunda parte. Una novela de Benito Pérez Galdós. Yo soy la voz que te cuenta. Capítulo 22. A poco de volver las dos mujeres al lado del desmayado frasquito, entró el comadreja, que era un mocetón achulado, de buen porte, con tez y facciones algo gitanescas, sombrero ancho, bien ceñido el talle, y lo primero que dijo fue que pronto sería conducido el interfecto al hospital. Protestó Benina, sosteniendo que la enfermedad de Ponte era de las que exigen trato casero y de familia. En el hospital se moriría sin remedio, y así valía más que ella se le llevara a la casa de su señora doña Francisca Juárez, la cual, aunque había venido muy a menos, todavía se hallaba en posición de hacer una obra de caridad, albergando a su paisano, el señor de Ponte, con quien tenía, si mal lo recordaba, lejano parentesco. En esto volvió de su desvanecimiento el galán pobre, y reconociendo a su bienhechora, le besó las manos, llamándola ángel y qué sé yo qué. Muy gozoso, de verla a su lado. Con gesto imperioso, al que siguió una patada, la pitusa ordenó a las dos arrapientas que se fueran a su obligación en la puerta de la calle. El comadreja bajó a despachar, y quedóse solas la Benita y su amiga con el pobre Ponte. Le vistieron del levitín y gabán para llevársele. —Aquí en confianza, don Frasquito —le dijo a Benina—, cuéntenos, ¿por qué no hizo lo que le mandé? —¿Qué, señora? ¿Dar a Bernarda la peseta a cuenta de noches debidas? ¿O es que se gastó la peseta en algo que le hacía falta, un suponer, en pintura para la fisonomía del bigote? En este caso no digo nada. —Cosmético yo, yo se lo juro —respondió Frasquito, con lánguido acento, sacando de su boca las palabras como con un gancho—. Lo gasté, pero no en eso. Tenía que pro... pro... si lo diré al fin... que proporcionarme una foto... grafía. —Rebuscó en el bolsillo de su gabán, y de entre sobadas cartas y papeles sacó uno que desdobló, mostrando un retrato fotográfico tamaño de tarjeta ordinaria. —¿Quién es esta madama? —preguntó la pitusa, que con presteza lo cogió para examinarlo. —Como guapa lo es. —Quería yo —prosiguió Frasquito, tomando aliento a cada sílaba—, demostrarle a Abdulia su perfecta semejanza con... —Pues este retrato no es de la niña —dijo Benina contemplándolo—. Algo se le parece en el corte de cara, pero no es mismamente. —Digan ustedes si se parece o no. Para mí son idénticas, la una como la otra, esta como aquella. —¿Pero quién es? —La emperatriz Eugenia. —Pero no la ven. No la vía más que en casa de Laurent, y no lo daban por menos de una peseta. Forzoso adquirirlo, demostrar a Abdulia la similitud. —Don Frasquito, por la virgen, mire que vamos a querer que está ido... gastar la peseta en un retrato. No se dio por convencido el caballero pobre, y guardando cuidadosamente la cartulina, se abrochó su gabán y trató de ponerse en pie. Operación complicadísima que no pudo realizar, por la extraordinaria flojedad de sus piernas, no más gruesas que palillos de tambor. Con la prontitud que usar solía en casos como aquel, Benina salió a tomar un coche para lo cual antes tenía que evacuar otra diligencia de suma importancia. Mas como era tan ejecutiva, pronto despachó, con sus diez duros en el bolsillo, volvió a mediodía grande, en coche Simón tomado por horas, y en la puerta de la casa se tropezó con Petra, la borrachera y su compañera cuarto equilo, que de la taberna vociferando salían. —Ya, ya sabemos que se le lleva consigo —dijéronle con retintín—. Así se portan las mujeres de rumbo, que estiman a un hombre... vaya, vaya, que eso es correrse... bien se ve que se puede. —A ver, pero como a ustedes no les importa, yo digo, ¿y qué? Pues na, en fin, aliviarse. —Contento que tiene usted al ciego Almudena. ¿Qué le pasa? Que ha esperado a la señora toda la tarde, como había de ir y se andaba buscando al caballero canijo. Un recadito nos dio para usted por si la veíamos. —¿Qué dice? A ver si me acuerdo. Ah, sí, que no compre la olla. La olla de los siete agujeros, que él tiene una que trajo de su tierra. —Bueno. —¿Y qué? ¿Van a poner fábrica de coladores? Si no, ¿para qué son tantos agujeros? —Cállense las muy boconas. ¡Ea, con Dios! —Y estamos de coche. ¡Vaya un lujo! ¡Como se conoce que corre la guita! ¡Que os calléis! Más valdría que me ayudárais a bajarle y meterle en el coche. —¡Vaya que sí! ¡Con alma y vida! De divertimiento sirvió a todas las de la casa y a las de fuera. Fue una ruidosa función el acto de bajar a Frasquito, cantándole coplas en son funerario y diciéndole mil cuchufletas aplicadas a él y a la Benina, que insensible a los desahogos de la vil canalla, se metió en su coche, llevando al caballero andaluz como si fuera un lío de ropa, y mandó al cochero picar hacia la calle imperial, cuidando de despapilar bien al caballo. No fue, como es fácil suponer, floja sorpresa la de doña Francisca al ver que le metían en la casa un cuerpo, al parecer moribundo, transportado entre Benina y un mozo de cuerda. La pobre señora había pasado la tarde y parte de la noche en mortal ansiedad, y al ver cosa tan extraña, creía soñar o tener trastornado el sentido. Pero la traviesa criada se apresuró a tranquilizarla, diciéndole que aquél no era cadáver. Como de su aspecto lastimoso podía colegirse, sino enfermo gravísimo, el propio don Francisco Ponte Delgado, natural de Algeciras, a quien había encontrado en la calle, y sin meterse más explicaciones del inaudito suceso, acudió a confrontar el atribulado espíritu de doña Paca con la fausta noticia de que llevaba en su bolso nueve duros y pico. Suma bastante para atender al compromiso más urgente, y poder respirar durante algunos días. —¡Ah, qué peso me quitas de encima de mi alma! —exclamó la señora elevando las manos—. ¡El Señor le bendiga! Ya estamos en situación de hacer una obra de caridad recogiendo a este desgraciado. ¿Ves? Dios, en un solo punto y ocasión, nos ampara y nos dice que amparemos, el favor y la obligación vienen aparejados. Hay que tomar las cosas como las dispone el que menea los truenos. —¿Y dónde ponemos a este pobre mamarracho? —dijo doña Paca, palpando a Frasquito, que, aunque no estaba sin conocimiento, apenas hablaba ni se movía, yacente en el santo suelo, arrimadito a la pared. Como después del casamiento de Obdulia y Antoñito habían sido vendidas las camas de éstos, surgió un conflicto de instalación doméstica, que Nina resolvió proponiendo armar su cama en el cuartito del comedor, para colocar en ella al pobre enfermo. Ella dormiría en un jergón sobre la estera, ya verían si era posible arrancar al cuitado viejo de las uñas de la muerte. —Pero, Nina de mi alma, ¿has pensado bien en la carga que nos hemos echado encima? Tú que no puedes llevarme a cuestas, como dijo el otro. Te parece que estamos nosotras para meternos a protectoras de nadie. —Pero acaba de contarme. ¿Fue don Romualdo, bendito, quien...? —Sí, señora, Romualdo —respondió la anciana, que en su aturdimiento no se había preparado para el embuste. —¡Bendito mil veces, bendito señor! Ella, Teresa Conejo... —¿Qué dices, mujer? Digo que... Pero usted no se entera de lo que hablo. ¿Has dicho que... por ventura es cazador don Romualdo? —¿Cazador? ¿Cómo has dicho no se quede un conejo? Él no caza, pero le regalan... qué sé yo, tantas cosas... la perdiz, el conejo de campo... pues esta tarde... ya, te dijo... —¡Benina, a ver cómo me pones mañana este conejo que me han traído! Sobre si había de ser en salmorejo o con arroz, estuvieron disputando, y como yo nada decía, y se me saltaban las lágrimas... —¡Benina, ¿qué tienes, Benina, qué te pasa? En fin, que del conejo tomé pie para contarle el apuro en que me veía. Convencida doña Paca, ya no se pensó más que en instalar a Frasquito, el cual parecía no darse cuenta de lo que pasaba. Al fin, cuando ya la habían acostado, reconoció a la viuda de Juárez, y mostrándole su gratitud con apretones de manos y un suspirar afectuoso, le dijo... —Tal hija, tal madre. Es usted el vivo retrato de la Montijo. —¿Qué dice este hombre? Le da porque todas nos parecemos a... no sé quién... a los emperadores de Francia... en fin, dejarlo. —¿Estoy en el palacio de la del ángel? —dijo Ponte, examinando la mísera alcoba con extraviados ojos—. —Sí, señor. Arrópese ahora, estese quietecito, para que coja el sueño. Luego le daremos buen caldo. Y a vivir. Dejaronle solo, y Benina se echó nuevamente a la calle, ávida de tapar la boca a los acreedores groseros, que con apremio impertinente y desvergonzado abrumaban a las dos mujeres. Dióse el gustazo de ponerles ante los morros los duros que se les debían. Hizo más provisiones. Fue a la calle de la Ruda, y con su cesta bien repleta de víveres y el corazón de esperanzas, pensando verse libre de la vergüenza de pedir limosna al menos por un par de días, volvió a su casa. Con presteza metódica se puso a trabajar en la cocina, en compañía de su ama, que también estaba risueña y gozosa. —¿Sabes lo que me ha pasado? —dijo a Benina—. ¿En el rato que has estado fuera? Pues me quedé dormidita en el sillón, y soñé que entraban en casa dos señores graves, vestidos de negro. Eran don Francisco Morquecho y don José María Porcel. Paisanos míos, que venían a participarme el fallecimiento de don Pedro José García de los Antrines, tío carnal de mi esposo. —¡Pobre señor, se ha muerto! —exclamó Nina con toda el alma—. Y el tal don Pedro, que es uno de los primeros ricachones de la serranía. Pero dígame, ¿he soñado lo que me cuenta o es verdad? —¡Espérate, mujer! Venían esos dos señores, don Francisco y don José María. Médico el uno, el otro secretario del ayuntamiento. Pues venían a decirme que el García de los Antrines, tío carnal de mi Antonio, les había nombrado testamentarios. ¿Ya? Y que, la cosa es clara, como no tenía el tal sucesión directa, nombraba herederos. ¿A quién? Ten calma, mujer. Pues dejaban la mitad de sus bienes a mis hijos Obdulia y Antoñito, y la otra mitad a Frasquito Ponte. ¿Qué te parece? ¿Qué a ese bendito señor debían de hacerle santo? Dijéronme don Francisco y don José María que hace días andaban buscándome para darme conocimiento de la herencia, y que preguntando aquí y acuyá al fin averiguaron las señas de esta casa. ¿Por quién dirás? Por el sacerdote don Romualdo, propuesto ya para obispo, el cual les dijo también que yo había recogido al señor de Ponte. De modo, me dijeron, echándose a reír, que al venir a ofrecer a usted nuestros respetos, señora mía, matamos dos pájaros de un tiro. Pero vamos a cuentas. Todo esto es, como quien dice, soñado. —Claro. ¿No has oído que me quedé dormida en el sillón? Como que esos dos señores que estuvieron a visitarme se murieron hace treinta años, cuando yo era novia de Antonio, figúrate, y García de los Antrines era muy viejo entonces. No he vuelto a saber de él. —Pues sí, todo ha sido obra de un sueño, pero tan a lo vivo que aún me parece que les estoy mirando. —Te lo cuento para que te rías. No, no es cosa de risa, que los sueños… —Los sueños son sueños. Digan lo que quieran —manifestó Nina—. Son también de Dios. ¿Y quién va a saber lo que es verdad y lo que es mentira? —Cabal, ¿quién te dice a ti que detrás, o debajo, o encima de este mundo que vemos, no hay otro mundo donde viven los que se han muerto? —¿Y quién te dice que al morirse no es otra manera y forma de vivir? —Debajo, debajo está todo eso —afirmó la otra meditabunda—. Yo hago caso de los sueños, porque bien podría suceder una comparanza, que los que andan por allá vinieran aquí y nos trajeran el remedio de nuestros males. Debajo de tierra hay otro mundo, y el toque está en saber cómo y cuándo podemos hablar con los vivientes soterráneos. Ellos han de saber lo mal que estamos por acá, y nosotros, soñando, vemos lo bien que por allá lo pasan. No sé si me explico. Digo que no hay justicia, y para que la haiga, soñaremos todo lo que nos dé la gana, y soñando, un suponer, traeremos acá justicia. Contestó doña Paca con una sarta de suspiros sacados de lo más hondo de su pecho, y Benina se lanzó, con fiebre y tenacidad de idea fija, a pensar nuevamente en el maravilloso conjuro. Trasteando sin sosiego en la cocina, con los ojos del alma, no veía más que el cazuelo de los siete bujeros, el palo del aurel, vestido, y la oración. ¡De montres, de oración! ¡Esto sí que era difícil! Capítulo veintitrés Todo iba bien a la mañana siguiente. Don Frasquito mejorando de hora en hora, y con las entendederas en estado de mediana claridad. Doña Paca contenta. La casa, bien provista de vituallas. Aquel día y el próximo asegurados, por lo cual la pobre Benina podría descansar de su penosa postulación en San Sebastián. Mas, siéndole preciso sostener la comedia de su asistencia, en la casa del eclesiástico, salió como todos los días, la cesta al brazo, dispuesta a no perder la mañana y hacer algo útil. Al salir, le dijo su ama. Me parece que tendremos que hacer un obsequio a nuestro don Romualdo. Conviene demostrar que somos agradecidas y bien educadas. Llévale de mi parte dos botellas de champán de buena marca, para que acompañe con ellas el guisado, que le harás hoy, del conejo. Pero está loca, señora. ¿Sabe lo que cuestan dos botellas de champán? Nos empeñaríamos para tres meses. Siempre ha de ser usted lo mismo. Por gustar tanto del quedar bien, se va ahora tan pobre. Ya le ose que haremos cuando nos caiga la lotería. Pues de hoy no pasa que busque yo quien me ceda una peseta en un décimo de los de a tres. Bueno, bueno, anda con Dios. Y se fue la señora a platicar con don Frasquito, que animado y locuaz estaba. Una y otro evocaron recuerdos de la tierra andaluza en que habían nacido, resucitando familias, personas y sucesos. Y charla que te charla, doña Francisca salió por el registro de su sueño, aunque se guardó bien de contárselo al paisano. Dígame, Ponte, ¿qué ha sido de don Pedro José García de los Antrines? Después de un penoso espurgo en los oscuros cartapacios de su memoria, respondió Frasquito que el don Pedro se había muerto el año de la revolución. Anda, anda, y yo creí que aún vivía. —¿Sabe usted quién heredó sus bienes? —Pues su hijo Rafael, que no ha querido casarse. Ya va para viejo. Bien podría suceder que se acordara de nosotros, de sus hijos, de usted y de mí, pues no tiene parentela más próxima. —¡Ay, no lo dude usted! Se acordará —manifestó doña Paca con grande animación en los ojos y en la palabra—. Si no se acordara, sería un puerco, lo que me decían don Francisco Morquecho y don José María Porcel. —¿Cuándo? Hace no sé cuánto tiempo. Verdad que ya pasaron a mejor vida, pero me parece que les estoy viendo. Fueron testamentarios de García de los Antrines, ¿no es cierto? —Sí, señora. También yo les traté mucho. Eran amigos de mi casa y les tengo muy presentes en mi memoria. Me parece que les estoy viendo, con sus levitas negras de corte antiguo. Así, así, sus corbatines de suela y aquellos sombreros de copa que parecían la torre de Santa María. Prosiguió el coloquio con esta vaga fluctuación entre lo real y lo imaginativo. Y en tanto, Benina, calle arriba, calle abajo, ya con la mente despejada, tranquilo el espíritu por la posesión de un caudal no inferior a tres duros y medio, pensaba que toda la traca mundana del conjuro de Almudena era simplemente un engañabobos. Más probable veía el éxito en la lotería, que no es, por más que digan, obra de la ciega casualidad, pues ¿quién nos dice que no anda por los aires un ángel o demonio invisible que se encarga de sacar la bola del gordo, sabiendo de antemano quién posee el número? Por esto se ven cosas tan raras. Verbigracia, que se reparte el premio entre multitud de infelices que se juntaron para tal fin, poniendo éste un real, el otro una peseta. Con tales ideas se dio a pensar quién le proporcionaría una participación módica, pues adquirir ella sola un décimo parecíale mucho aventurar. Con la Petra y su compañera Cuarto Equilo, que probaban fortuna en casi todas las extracciones, no quería cuentas. Mejor se entendería para este negocio con Pulido, su compañero de mendicidad en la parroquia, del cual se contaba que hacía combinaciones de jugadas lotéricas con el burrero vecino de Obbulia, y para cogerle en su morada antes de que saliese a pedir, apresuró el paso hacia la calle de la cabeza, y dio fondo en el establecimiento de burras de leche. En los establos de aquellas pacíficas bestias daban al Berria Pulido los honrados lecheros. Gente buena y humilde. Una hermana de la burrera vendía décimos por las calles, y un tío del burrero, que tuvo el mismo negocio en la misma calle y casa años atrás, se había sacado el gordo, retirándose a su pueblo, donde compró tierras. La afición se perpetuó, pues, en el establecimiento, formando hábito vicioso, y a la fecha de esta historia, con lo que los burreros llevaban gastado en quince años de jugadas, habrían podido triplicar el ganado asnal que poseían. Tuvo Benina la suerte de encontrar a toda la familia reunida, ya de regreso de las pollinas de su excursión matinal. Mientras éstas devoraban el pienso de salvado, los racionales se entretenían en hacer cálculos de probabilidades, y en aquilatar las razones en que se podía fundar la certidumbre de que saliese premiado, al día siguiente, el 5005, del cual poseían un décimo. Pulido, examinando el caso con su poderosa vista interior, que por la ceguera de los ojos corporales, prodigiosamente se le aumentaba, remachó el convencimiento de los burreros, y en tono profético les dijo que tan cierto era que saldría premiado el 5005, como que hay Dios en el cielo y diablo en los infiernos. Inútil es decir, que la pretensión de Benina cayó en aquella obcecada familia como una bomba, y que el primer impulso de todos fue negarle en absoluto la participación que solicitaba, pues ello equivalía a regalarle montones de dinero. Picose la mendiga, diciéndoles que no le faltaban tres pesetas para tirarlas en un decimito, todo para ella, y este golpe de audacia produjo su efecto. Por último, se combinó en que, si ella compraba el décimo, ellos le tomarían la mitad, dándole una participación de dos reales en el mágico 5005, número seguro, tan seguro como estarlo viendo. Y así se hizo. Salió Benina, y llevó al poco rato un décimo del 4844, el cual, visto por los otros y oído cantar por el ciego, produjo en toda la cuadrilla lotérica la mayor confusión y desconcierto, como si por arte misterioso, la suerte se hubiera pasado del uno al otro número. Por fin, hiciéronse los tratos y combinaciones a gusto de todos, y el burrero extendió las papeletas de participación, quedándose la anciana con seis reales en el suyo y dos en el otro. Salió pulido, refunfuñando, y se fue a su parroquia de muy mal talante, diciéndose que aquella eclesiástica apocritona había ido a quitarles la suerte. Los burreros se despotricaron contra Abdulia, afirmando que no pagaba el pan y compraba tiestos de flores, y que el casero la iba a plantar en la calle. Y Benina subió a ver a la niña, a quien encontró en manos de la peinadora, que trataba de arreglarle una bonita cabeza. Aquel día sus suegros le habían mandado albóndigas y sardinas en escabeche. Luquitas había entrado en casa a las seis de la mañana, y aún dormía como un cachorro. Pensaba la niña irse de paseo, ansiosa de ver jardines, arboledas, carruajes, gente elegante, y su peinadora le dijo que se fuera al retiro, donde vería estas cosas, y todas las fieras del mundo, y además cisnes, que son una comparanza gansos de pescuezo largo. Al saber que Frasquito, enfermo, se hallaba recogido en casa de doña paca. Mostró la niña sincera aflicción, y quiso ir a verle, pero Benina se lo quitó de la cabeza. Más valía que le dejara descansar un par de días, evitándole conversaciones deliriosas que le trastornaban el seso. Asintiendo a estas discretas razones, Obdulia se despidió de su criada, persistiendo en irse de paseo, y la otra tomó el olivo presurosa hacia la calle de la Ruda, donde quería pagar deudillas de poco dinero. Por el camino pensó que le convendría ceder parte de la excesiva cantidad empleada en lotería, y a este fin hizo propósito de buscar al ciego moro para que jugase una peseta. Más seguro era esto que no la operación de llamar a los espíritus soterranos. Esto pensaba cuando se encontró de manos a boca con Petra y Diega, que de vender venían trayendo entre las dos, mano por mano, una cesta con baratijas de mercería ordinaria. Pararonse con ganas de contarle algo estupendo y que sin duda la interesaba. —¿No sabe, maestra? Almudena la anda buscando. —A mí. Pues yo quisiera hablar con él, por ver si quiere tomarme. Le tomará usted medidas, eso dice. —¿Qué? Que está furioso, loco perdido. A mí por poco me mata esta mañana de la tirria que me tiene. En fin, el disloque. Se muda de Santa Casilda, se va a las cambroneras. Le ha dado la tarantina y baile sobre un pie solo. Prorumpieron en desentonadas risas las dos mujerzuelas, y Benina no sabía qué decirles. Entendiendo que el africano estaría enfermo, indicó que pensaba ir a San Sebastián en su busca, a lo que replicaron las otras que no había salido a pedir, y que si quería la maestra encontrarle, buscárale hacia la Arganzuela o hacia la calle del Peñón, pues en tan rumbo le habían visto ellas poco antes. Fue Benina hacia donde se le indicaba, despachados brevemente sus asuntos en la calle de la Ruda, y después de dar vueltas por la Fuentecilla, y subir y bajar repetidas veces la calle del Peñón, vio al marroquí, que salía de casa de un herrero. Llegóse a él, le cogió por el brazo y... —¡Soltarme! ¡Soltarme tú! —dijo el ciego estremeciéndose de la cabeza a los pies, cual si recibiese una descarga eléctrica. —¡Mala tú! ¡Gañadora tú! ¡Matar yo ti! Alarmóse la pobre mujer, advirtiendo en el rostro de su amigo grandísima turbación. Contraía y dilataba los labios con vibraciones convulsivas, desfigurando su habitual expresión fisonómica. Manos y piernas temblaban. Su voz había enronquecido. —¿Qué tienes tú, almudenilla? ¿Qué mosca te ha picado? —¡Picar tú mí! ¡Mosca mala! ¡Venir migo! ¡Querés yo hablar tigo! ¡Muquier mala ser ti! —¡Vamos a donde quieras, hombre, si parece que estás loco! Bajaron a la ronda, y el marroquí conocedor de aquel terreno guió hacia la fábrica del gas, dejándose llevar por su amiga acogido del brazo. Por angostas veredas pasaron al paseo de las acacias, sin que la buena mujer pudiera obtener explicaciones claras de los motivos de aquella extraña desazón. —¡Sentémonos aquí! —dijo Benin al llegar junto a la fábrica de Alquitrán. —¡Estoy cansadita! —¡Aquí no! ¡Mais apaiso! Y se precipitaron por un sendero empinadísimo, abierto en el terraplén. Hubieran rodado los dos por la pendiente, si Benina no les sostuviera moderando el paso, y asegurándose bien de dónde ponía la planta. Llegaron, por fin, a un sitio más bajo que el paseo, suelo quebrado lleno de escorias que parecen lavas de un volcán. Detrás dejaron casas, cimentadas a mayor altura que las cabezas de ellos. Delante tenían techos de viviendas pobres, a nivel más bajo que sus pies. En las revueltas de aquella ondonada se distinguían chozas míseras, y a lo lejos, oprimida entre las montañas del asilo de Santa Cristina y el taller de sierra mecánica, la barriada de las injurias, donde hormiguean familias indigentes. Sentáronse los dos. Almudena, dando resoplidos, se limpió el copioso sudor de su frente. Benina no le quitaba los ojos, atenta a sus movimientos, pues no las tenía todas consigo, viéndose sola con el enojado marroquí en lugar tan solitario. A ver, vamos a ver, ¿por qué soy tan mala y tan engañadora? ¿Por qué? Porque tú engañarme. Yo queriéndote, tú querier otro, sí, sí, señor bonito, caballero galán, tú queriendo él, enfermo él, casa comadreja, tú llevar casa tuya él, querido tuyo, querido, rico él, señorito él. —¿Quién te ha contado esas papas, Almudena? —dijo la mujer, echándose a reír con toda su alma. —No negar tu cosa, no enfadar mí, riendo tú mí. Al expresarse de este modo, poseído de súbito furor, se puso en pie, y antes de que Benina pudiera darse cuenta del peligro que él amenazaba, descargó sobre ella el palo con toda su fuerza. Gracias que pudo la infeliz salvar la cabeza apartándola vivamente, pero la paletilla no. Quiso ella arrebatarle el palo, pero antes de que lo intentara, recibió otro estacazo en el hombro y un tercero en la cadera. La mejor defensa era la fuga. En un abrir y cerrar de ojos, se puso la anciana a diez pasos del ciego. Este trató de seguirla, ella le buscaba las vueltas, se ponía en lugar seguro, y él descargaba sus furibundos garrotazos en el aire y en el suelo. En una de éstas, cayó boca abajo, y allí se quedó cual si fuera la víctima, mordiendo la tierra, mientras la señora de sus pensamientos le decía, ¡Almudena, almunería, si te cojo, verás, tontaina borricote! Capítulo 24 Después de revolcarse en el suelo con epiléptica contracción de brazos y piernas, y de golpearse la cara y tirarse de los pelos, lanzando exclamaciones guturales en lengua arábiga, que Benina no entendía, rompió a llorar como a un niño, sentado ya a estilo moro, y continuando en la tarea de aporrearse la frente, y de clavar los dedos convulsos en su rostro. Lloraba con amargo desconsuelo, y las lágrimas calmaron, sin duda, su loca furia. Acercóse Benina un poquito, y vio su rostro inundado de llanto que le humedecía la barba. Sus ojos eran fuentes por donde su alma se descargaba del raudal de una pena infinita. Pausa larga Almudena, con voz quejumbrosa de chiquillo castigado, llamó cariñosamente a su amiga. —Nina, Amri, ¿estar aquí tí? —Sí, hijo mío, aquí estoy viéndote llorar, como San Pedro después que hizo la canallada de negar a Cristo. ¿Te arrepientes de lo que has hecho? —Sí, sí, Amri, haber pegado a ti. Dolerte mocha. Ya lo creo que me escuece. —Yo malo, llorando mis días mochas, voy que pegarte, Amri, ¿perdoñar tú mí? —Sí, perdonado, pero no me fío. —Tomar tu palo —le dijo alargándoselo—, venir aquí, cáveme, coger palo y dar mi fuerte hasta que matar tú mí. —No me fío, no. Tomar tú este cochilo —añadió el africano sacando del bolso interior del chaquetón una herramienta cortante—, mercarlo yo pa' pegar tí, matar tú mí con él, quitar vida a mí. Mordejá y no quiere hervida. Muerte sí, muerte. Como quien no hace nada, Benina se apoderó de las dos armas, palo y cuchillo, y arrimándose ya sin temor alguno al desdichado ciego, le puso la mano en el hombro. —Me has partido algún hueso, porque me duele mocha —le dijo—, a ver dónde me curo yo ahora. No, hueso roto no hay, pero me has levantado unos morcillones como mi cabeza, y el árnica que gaste yo esta tarde tú me la tienes que abonar. —Dar yo ti vida, perdoñar mí, llorar yo meses mochas, si tú no perdoñando mí, estar loco, yo querier ti, si tú no querier mí, almudena matar si él sigo. —Bueno, va, pero tú has tomado algún maleficio. Vaya que salir ahora con ese cuento de enamorarte de mí. —Pero tú no sabes que soy una vieja, y que si me vieras te caerías para atrás del miedo que te daba. —No ser vieja tú, yo queriendo ti. —Tú quieres a Petra. —No, borracha, fea, mala. —Tú ser muquier una sola, no haber otra a mí. Sin dar tregua a su intensa aflicción, cortando las palabras con los hondos suspiros y el continuo sollozar torpe de lengua hasta lo sumo, declaró almudena lo que sentía, y en verdad que, si pudo entender Benina al lenguaje tan extraño, no fue por el valor y sentido de los conceptos, sino por la fuerza de la verdad que el marroquí ponía en sus extrañísimas modulaciones, aullidos, desesperados gritos y sofocados murmullos. Díjole que desde que el rey Samdai le señaló la mujer única para que le siguiera y de ella se apoderara, anduvo corriendo por toda la tierra. Más él caminaba, más delante iba la mujer sin poder alcanzarla nunca. Andando el tiempo, creyó que la fugitiva era Nicolasa, que con él vivió tres años en vida errante. Pero no era. Pronto vio que no era. La suya delante, siempre delante, entapujadita y sin dejarse ver la cara. Claro, que él veía la figura con los ojos del alma. Pues bueno, cuando conoció a Benina, una mañana que por primera vez se presentó ella en San Sebastián, llevada por el elíseo, el corazón, queriendo salírsele del pecho, le dijo «Esta es, esta sola y no hay otra». Más hablaba con ella, más se convencía de que era la suya. Pero quería dejar pasar tiempo y prievar lo mejor. Por fin llegó la certidumbre, y él esperando, esperando una ocasión de decírselo a ella, así, cuando le contaron que Benina quería ir al galán bonito, y que se lo había llevado a su casa nada menos que en coche, le entró tal desconsuelo, seguido de tan espantosa furia, que el hombre no sabía si matarse o matarla. Lo mejor sería consumar a un tiempo las dos muertes, después de haber despachado para el otro mundo a media humanidad, repartiendo golpes a diestro y siniestro. Oyó Benina, con interés y piedad, este relato, que aquí se da, para no cansar reducido a mínimas proporciones, y como era mujer de buen sentido, no incurrió en la ligereza de engreírse con aquella pasión africana, ni tampoco hizo chacota de ella, como natural parecía, considerando su edad y las condiciones físicas del desdichado ciego. Manteniéndose en un justo medio de discreción, miraba sólo el fin inmediato de que su amigo se tranquilizara, apartando de su mente las ideas de muerte y exterminio. Explicóle lo del galán bonito, procurando convencerle de que sólo un sentimiento de caridad había la movido a llevarle a la casa de su señora, sin que mediase en ello el amor, ni cosa tocante a las relaciones de hombre y mujer. No se daba por convencido Mordejai, que planteó por fin la cuestión en términos que justificaban la veracidad y firmeza de su afecto. A saber, para que él creyese lo que Benina acababa de decirle, convenía que se lo demostrara con hechos, no con palabras, que el viento se lleva. ¿Y cómo se lo demostraría con hechos, de modo que él quedase plenamente satisfecho y convencido? Pues de un modo muy sencillo, dejando todo, su señora, casa suya, galán bonito, yéndose a vivir con Almudena y quedando unidos ya los dos para toda la vida. No respondió la anciana con negación rotunda, por no excitarle más, y se limitó a presentarle los inconvenientes del abandono brusco de su señora, que se moriría si de ella se separase. Pero a todas estas razones, oponía el marroquí otras fortalecidas en el fuero y leyes de amor, que a todos se sobreponen. Al hacer la oferta de su blanca mano, acompañándola de un suspirar tierno y de remilgos de vergüenza, con sus enormes labios que se dilataban hasta las orejas, o se contraían formando un hocico monstruoso, Benina no pudo evitar una risilla de burla, pero conteniéndose al instante, acudió a la respuesta con este discretísimo argumento. —¡Hijo! Así te llamo porque pudieras serlo. Agradezco tu fineza, pero repara que he cumplido los sesenta años. —¡Cumplir, no cumplir sesenta! ¡Milienta, yo quirierti! —¡Soy una vieja, que no sirve para nada! —¡Sirve, Amri! ¡Yo quirierti! ¡Tú más que la luz bonita! ¡Moza tú! —¡Qué desatino! —¡Casar mi gotigo, y dirnos migo con tú a terra mía, terra de sus! —Mi padre Saúl, rico él, mis germanos, rico ellos, mi madre Rimna, rica bonita ella. —¡Querierti! ¡Dicir, hija tí! ¡Verás, terra mía! ¡Aceite mocha! ¡Laranjas mochas! ¡Carnieras mochas, padre mío! ¡Mochas árbolas! ¡Cabe el río! ¡Casa grande! ¡Noria d'agua fresca! ¡Bonito! ¡Ni frío ni calora! Aunque la pintura de tanta felicidad influía levemente en su ánimo, no se dejaba seducir Benina, y como persona práctica dio los inconvenientes de una traslación repentina a países tan distantes donde se encontraría entre gentes desconocidas, que hablaban una lengua de todos los demonios, y que seguramente se diferenciarían de ella por las costumbres, por la religión y hasta por el vestido. —Pues allá de fijo andaban con taparrabo. Bonita estaría ella con taparrabo. Vaya, que se le ocurrían unas cosas al buen Mordejai. Mostrándose afectuosa y agradecida, le argumentó con los inconvenientes de la precipitación, en cosa tan grave como es el casarse de buenas a primeras, y correrse de un brinco nada menos que al África, que es, como quien dice, donde empiezan los Pirineos. No, no, había que pensarlo despacio, y tomarse tiempo para no salir con una patochada. Mucho más práctico, según ella, era dejar todo ese lío del casamiento y del viaje de novios para más adelante, ocupándose por el pronto en realizar, con todos los requisitos que aseguraran el éxito, el conjuro del rey Samdai. Y desde luego empeñaba su palabra de casorio y de seguirle hasta el fin del mundo, siempre y cuando el rey Samdai concediese lo que con todas las reglas ceremonias y rezos benditos se le había de pedir. Quedó se meditabundo el africano al oír esto, y después se dio golpetazos en la frente, como hombre que experimenta gran confusión y desconsuelo. —¿Qué? ¿Vas a salir ahora con inconvenientes? ¿Es que la operación no vale porque faltará algún requisito? —¡Olvidar mi requisito! No valer, porque ser tú muquier. —¡Condenado! —exclamó Benina sin poder contener su enojo. —¿Por qué no empezaste por ahí? Pues si el primer requisito es ser hombre, a ver. —Perdóñarme, olvidar cosa amigo. —Tú no tienes la cabeza buena. Vaya una plancha. —Pero hay, la culpa es mía, por haberme creído las paparruchas que inventan en tu tierra maldecida y en esa tu religión de los demonios coronados. —No, no lo creí. Era que la pobreza me cegaba. Y no lo creo, no. —Perdóneme, Dios, el mal pensamiento de llamar al diablo con todos esos arrumacos. —Perdóneme también la Virgen Santísima. —¿Si no valer eso, porque ser tú muquier? —replicó Almudena, vergonzoso. —¿Saberme otra cosa, que si jacer tú, cogeras tú toda la diniera que tú querier? —No, no me engañas otra vez. Buen pájaro estás tú. Ya no creo nada de lo que me digas. —Por la bendita luz. ¿Verdad ser? Rayo del cielo matarme, sin engañarte. Coger dinero, mocha dinero. —¿Cuándo? Cuando queriendo tú. A ver, aunque no he de creerlo, dímelo pronto. —Yo darte pepeleto. —¿Un papelito? —Sí, poner tu punta llengua. —¿En la punta de la lengua? —Sí, entrar con ello banco. Pepeleto en llengua y nadie verte. Poder coger dinero toda. No verte naide. —Pero eso es robar, Almudena. Naide ver. Naide a ti decir naida. —Quita, quita. Yo no tengo esas mañas. Robar, no. Que no beben. Pero Dios me verá. Capítulo 25 No desistía el apasionado marroquí de ganar la voluntad de la dama, que así debemos llamarla en este caso, toda vez que como tal él la veía con los ojos de su alma, y conociendo que los medios positivos eran los más eficaces, y que antes que las razones con que él pudiera expugnarla la rendiría su propia codicia y el anhelo de enriquecerse, se arrancó con otro sortilegio, producto natural de su sangre semítica y de su rica imaginación. Díjole que entre todos los secretos de que por favor de Dios era depositario, había uno que no pensaba confiar más que a la persona que fuese dueña de todo su cariño. Y como esta persona era ella, la mujer soñada, la mujer prometida por el soberano Samdai, a ella sola revelaba el infalible procedimiento para descubrir los tesoros soterrados. Aunque afectaba a Penina no dar crédito a tales historias, ello es que no perdió sílaba del relato que Almudena le hizo. La cosa era muy sencilla, por él pintada, aunque las dificultades prácticas para llegar a producir el mágico efecto saltaban a la vista. La persona que quisiera saber, seguro, seguro, dónde había dinero escondido, no tenía más que abrir un hoyo en la tierra, y estarse dentro de él cuarenta días, en paños menores, sin otro alimento que harina de cebada sin sal. Sin más ocupación que leer un libro santo de luengas hojas, y meditar, meditar sobre las profundas verdades que aquellas escrituras contenían. —¿Y eso tengo que hacerlo yo? —dijo Penina, impaciente—. —Apañado estás. Y ese libro está escrito en tu lengua. Tonto, ¿cómo voy a leer yo esos garrapatos, si en mi propio castellano natural me estorba lo negro? —Leyerlo mí, leyer tú. Pero en ese agujero bajo tierra, que será la casa de los topos, ¿podemos estar los dos? —Seguro. Bueno, y para poder ver bien la letra de ese libro—dijo con sorna la dama—. Llevarás antiparras de ciego. —¡Mi saberlo de memoria! —replicó impávido el africano. La operación, pasados los cuarenta días de penitencia, terminaba por escribir en un papelito, como los de cigarro, ciertas palabras mágicas que él sabía, él solo. Luego se soltaba el papelito en el aire, y mientras el viento lo llevaba de aquí para allá, ella y él rezarían devotamente oraciones mochas, sin quitar los ojos del papel volante. Allí donde cayese, se encontraría, cavando, cavando, el tesoro soterrado, probablemente una gran olla repleta de monedas de oro. Manifestó Benina su incredulidad, soltando la risa. Pero alguna huella dejaba en su espíritu la nueva quisicosa para encontrar tesoros, porque con toda formalidad se dejó decir. —No creo yo que haya dinero enterrado en los campos. Puede que en tu tierra se den esos casos, pero lo que es aquí, donde lo tienes es en los patios, en las corralas, debajo del suelo de las leñeras, almacenes y bodegas, y, si a mano viene, empotrado en las paredes. —Mismo poder yo descubrirlo, él, yo decirte, si tú queriendo a mí, si tú casar conmigo. —Ya trataremos eso más despacio —dijo Benina, quitándose el pañuelo y volviéndoselo a poner, señal de impaciencia y ganas de marcharse. —No dirti tú, Amri, no —murmuró el ciego quejumbroso, agarrándola por la falda. —Es tarde, hijo, y hago falta en casa. Tú, Migo, siempre. No puede ser por ahora. Ten paciencia, hijo. Poseído nuevamente de furor, al sentir que se levantaba, se arrojó sobre ella clavándole la zarpa en los brazos, y manifestando con rugidos, más que con voces, su ardiente anhelo de tenerla en su compañía. —Mi queriendo ti, matarme, a jugar mismo yo en río, si tú no vinierme. —¡Déjame por Dios, Almudena! —dijo con acento de aflicción la dama, creyendo vencerle mejor con súplicas afectuosas. —Yo te quiero, pero me llaman mis obligaciones. —¡Matar yo, galambunito! —gritó el ciego, apretando los puños y dando algunos pasos hacia la anciana, que Medrosa se había apartado de él. —Ten juicio. Si no, no te quiero. Vámonos. Si me prometes ser bueno y no pegarme, iremos juntos. —Piegarte no, no, queriéndote más que a la bendita luz. —Pues si no me pegas, vamos —dijo Benín, aproximándose cariñosa y cogiéndole por el brazo. Apaciguado el buen Mordejay, emprendieron otra vez la marcha hacia arriba, y por el camino dijo el ciego a la dama que se había despedido de Santa Casilda por romper con la Petra, y como los tiempos venían malos y no se ganaban perras, pensaba trasladarse aquella misma tarde a las cambroneras. ¿Cabe el puente de Toledo? Pues en aquel barrio había estancias para dormir por sólo diez céntimos cada noche. No aprobó Benina el cambio de domicilio, porque allí, según había oído, vivían en gran estrecheza e incomodidad los pobres, amontonados y revueltos en cuartuchos indecentes. Pero él insistió, dolorido y melancólico, asegurando que quería estar mal, hacer penitencia, pasarse los días llorando, llorando, hasta conseguir que Adonai ablandase el corazón de la mujer amada. Suspiraron ambos, y silenciosos subieron toda la calle de Toledo. Como Benina le ofreciese un duro para la mudanza, Almudena expresó un desinterés sublime. No querier mi dinero, dinero cosa puerca, asco dinero, mi querer hambre, muquier mi amigo. Bueno, bueno, ten paciencia, le dijo Benina, temerosa de que se descompusiera al final de la jornada. Yo te prometo que mañana hablaremos de eso. ¿Vinier tú cambroneras? Sí, te lo prometo. Mi no volver pirroquia, carga mi genta subverbiosa, carciana, elisio, asco mi genta, mi pedir puerta tolaído. Espérame mañana, y prométeme tener juicio, llorando, llorándome. Pero ¿a qué vienen esos lloriqueos, Almudenilla? Sí, yo te quiero. Amos, no me des disgustos. Ahora ti, casa tuya, vergalan bonito, jacer tu cariño es él. ¿Yo? Estás fresco. Sí, sí, para él estaba. ¿Pero tú qué te has creído? Valiente caso hago yo de esta, esta antigua. Tiene más años que la cuesta de la Vega. Es pariente de mi señora, y por encargo de esta se le recogió para llevarle a casa. Mamarracho él, y tan mamarracho. Ni hay comparanza entre él y tú. En fin, chico, tengo mucha prisa. Adiós. Hasta mañana. Aprovechando un momento en que el marroquí se quedaba como Lelo, apretó a correr, dejándole arrimadito a la pared, junto a la tienda llamada Del Botijo. Era la única forma posible de separación, dada la tenaz adherencia del pobre ciego. Desde lejos le miró Benina, inmóvil, la cabeza caída. Pasado un rato se dejó caer en el suelo, y allí le vieron toda la tarde los transeúntes, sentado, mudo, la negra mano extendida. No encontró la Nina en su casa grandes novedades, como por tal no se tuviera el contento de doña Paca, que no cesaba de alabar la finura de su huésped y la gracia con que a la conversación traía los recuerdos de Algeciras y Ronda. Sentíase la buena señora transportada a sus verdes años, casi olvidada su pobreza y movida del generoso instinto que en aquella edad primera había sido fundamento de su carácter imprevisor y de sus desgracias. Propuso a Nina que se trajeran para frasquito dos botellas de jerez, pavo en gelatina, huevo agilado y cabeza de jabalí. —Sí, señora —replicó la criada—, todo eso traeremos y luego nos vamos a la cárcel, para ahorrar a los tenderos el trabajo de llevarnos. Pero usted se ha vuelto loca. Para esta noche haré unas sopas de ajo con huevos y sansagabó. Crea usted que a ese caballero le sabrán a Gloria, acostumbrado como está a comistrajos indecentes. —Bueno, mujer, se hará lo que tú quieras. En vez de cabeza de jabalí, pondremos cabeza de ajo. —Creo, con tu permiso, que en todas las circunstancias, aunque sea sacrificándose, debe una aportarse como quien es. En fin, ¿cuánto dinero tenemos? Eso a usted no le importa. Déjeme a mí, que ya sabré arreglarme. Cuando se acabe, no es usted quien ha de ir a buscarlo. —Ya, ya sé que irás tú y lo buscarás. Yo no sirvo para nada. —Sí sirve usted. Y ahora, ayúdeme a pelar estas patatitas. —Lo que quieras. —Ah, se me olvidaba. Frasquito tomate. Y como está tan delicadillo, hay que traerle bueno. —Del mejor. Iré por él a la china. —No te burles. Vas a la tienda y pides del que llaman mandarín. Y de paso te traes un quesito bueno para postre. Sí, sí. Eche usted y no se derrame. Ya ves que está acostumbrado a comer en casas grandes. Justamente como la taberna de voto en la calle del Ave María. Ración de guisado, arreal, con pan y vino, treinta y cinco céntimos. Estás hoy, que no se te puede aguantar. Pero a todo me avengo, Nina. ¿Tú mandas? —Ay, si yo no mandara. Bonitas andaríamos. Ya nos habrían llevado a San Bernardino o al mismísimo Pardo. Bromeando así, llegó la noche. Y cenando frugalmente, alegres los tres y resignados con la pobreza, mal tolerable y llevadero cuando no falta un pedazo de pan con que matar el hambre. Y el historiador debe hacer constar a sí mismo que el buen temple en que estaba doña Paca se torció un poco al recogerse las dos en la alcoba, la señora en su cama, Benina en el suelo, por haber cedido su lecho a Frasquito. Como la viuda de Zapata era tan voluble de genio, en un instante sin que se supiera el motivo, pasaba de la bondad apacible a la ira insana, de la credulidad infantil a la desconfianza marrullera, de las palabras razonables a los disparates más absurdos. Conocía muy bien la criada este fácil girar de los pensamientos y la voluntad de su señora, a quien comparaba con una veleta. Y sin tomar a pecho sus displicencias y raptos de ira, esperaba que cambiase el viento. En efecto, éste variaba de improviso, rolando al cuadrante bueno. Y si en un momento la malva se había convertido en cardo, en otro momento tornaba a su primera condición. El mal humor de doña Paca en la noche, a que me refiero, debe atribuirse, según datos fehacientes, a que Frasquito, en sus conversaciones de la tarde y en los ratos de la cena y sobremesa de ésta, mostró por Benina unas preferencias que lastimaron profundamente el amor propio de la viuda infeliz. A Benina manifestaba al buen señor casi exclusivamente su gratitud, reservando para la señora una descortés deferencia. Para Benina eran todas sus sonrisas, sus frases más ingeniosas, la ternura de sus ojos lánguidos, como de carnero a medio morir, y a tantas indiscreciones unió Ponte la de llamarla Ángel como unas doscientas veces en el curso de la frugal cena. Y dicho esto, oigamos a doña Paca entre sábanas metida, mientras la otra se acostaba en el suelo. —Pues, hija, nadie me quita de la cabeza que le has dado un bebedizo a este pobre señor. Vaya como te quiere. Si no fueras una vieja feísima y sin ninguna gracia, creería que le has hecho tilín. Cierto que eres buena, caritativa, que sabes ganar la simpatía por lo bien que atiendes a todo, y por tu dulzura, y ese modito suave, que bien podría engañar a los que no te conocen. Pero con todas esas prendas, imposible que un hombre tan corrido se prende de ti. Si te lo crees y por ello estás inflada de orgullo, mi parecer es que no te compongas, pobre Nina. Siempre serás lo que fuiste. Y no temas que yo le quite a don Frasquito la ilusión, contándole tus malas mañas, lo sisona que eras, y otras cosillas, otras cosillas que tú sabes, y yo también. Callaba Benina, tapándose la boca con la sábana, y esta humildad y moderación encendieron más el rencorcillo de la viuda de Zapata, que prosiguió molestando a su compañera. Nadie reconoce como yo tus buenas cualidades, porque las tienes. Pero hay que ponerte siempre a distancia, no dejarte salir de tu baja condición, para que no te desmandes, para que no te subas a las barbas de los superiores. Acuérdate de las dos veces que tuve que echarte de mi casa por si sona. A tal extremo llegó tu descaro. ¿Qué digo descaro? Tu cinismo en aquel vicio feo, que, vamos, yo, que jamás he hecho una cuenta, ni me gusta. Veía mi dinero pasando de mi bolsillo al tuyo en chorro continuo. ¿Pero qué? ¿No dices nada? ¿No contestas? ¿Te has vuelto muda? Sí, señora, me he vuelto muda. Fue la única respuesta de la buena mujer. Puede que cuando la señora se canse y cierre el pico, lo abra yo para decirle... En fin, no digo nada. Capítulo veintiséis ¡Ja, ja! Di lo que quieras, prosiguió doña Paca. ¿Te atreverías a decir algo ofensivo de mí? ¿Que no he sabido llevar el cargo y data? ¿Y qué? ¿Quién te ha dicho a ti que las señoras son tenedoras de libros? El no llevar cuentas ni apuntar nada no era más que la forma natural de mi generosidad sin límites. Yo dejaba que todo el mundo me robase. Veía la mano del ladrón metiéndose en mi bolsillo y me hacía la tonta. Yo he sido siempre así. Esto es pecado. El señor me lo perdonará. Lo que Dios no perdona, Benina, es la hipocresía, los procederes solapados y el estudio con que algunas personas componen sus actos para parecer mejores de lo que son. Yo siempre he llevado el alma en mi rostro y me he presentado a los ojos de todo el mundo como soy, como era, con mis defectos y cualidades, tal como Dios me hizo. Pero tú no tienes nada que contestarme. ¿O es que no se te ocurre nada para defenderte? Señora, callo porque estoy dormida. No, tú no duermes. Es mentira. La conciencia no te deja dormir. Reconoces que tengo razón y que eres de las que se componen para disimular y esconder sus maldades. No diré que sean precisamente maldades. Tanto no. Soy generosa en esto como en todo. Y diré flaquezas. Pero qué flaquezas. Somos frágiles. Verdaderamente tú puedes decir, no me llamo Benina, sino fragilidad. Pero no te apures. Vos ya sabes que no he de ir con cuentos al señor de Ponte para desprestigiarte y deshojar la flor de tus ilusiones. ¡Qué risa! No viendo en ti, como no puede verlo, una figura elegante, ni un rostro fresco y sonrosado, ni modales finos, ni educación de señora, ni nada de eso, que es por lo que se enamoran los hombres, habrá visto... ¿qué? Por Dios que no acierto. Si tú fueras franca, que no lo eres, ni lo serás nunca. ¿Oyes lo que digo? Sí, señora, oigo. Si tú fueras franca, me dirías que el señor de Ponte te llama Ángel por lo bien que haces las sopas de ajo, acartonaditas, y ¿te parece a ti que esto es suficiente motivo para que a una mujer la llamen Ángel con todas sus letras? ¿Pero a usted qué le importa? Deja al señor de Ponte Delgado que me ponga los motes que quiera. Tienes razón. Sí, sí. Puede que te lo diga irónicamente. Que estos señorones, muy curtidos en sociedad, emplean a menudo la ironía, y cuando parece que nos alaban, lo que hacen es tomarnos el pelo, como suele decirse. Por si el hombre va por derecho y se ha prendado de ti con buen fin, que todo podría ser, venina. Se ven cosas muy raras. Tú debes proceder con lealtad y confesarle tus máculas. No vaya a creer, frasquito, que la pureza de los ángeles del cielo es cualquier cosa comparada con tu pureza. Si así no lo haces, eres una mala mujer. La verdad, nina, en estos casos, la verdad. El hombre se ha creído que eres un prodigio de conservación. ¡Ja, ja! ¡Que has hecho un milagro! Pues milagro sería, en plena vida de Madrid y en la clase de servicio doméstico, una virginidad de sesenta años. Puedes plantarte en los cincuenta y cinco, si así te conviene. Pero si le engañas en la edad, que esta es su perchería muy corriente en nuestro sexo, no andes con bromas en lo que es ley y moral. Nina, eso no. Mira, hija, yo te quiero mucho. Y como la señora tuya y amiga, te aconsejo que le hables clarito, que le cuentes tus faltas y caídas. Así el buen señor no se llamará engaño. Si andando el tiempo descubre lo que tú ahora le ocultaras... No, Nina, no, hija mía. Dile todo, aunque se te ponga la cara muy colorada y se te congestione la verruga que llevas en la frente. Confiesa tu grave falta de aquellos tiempos, cuando contabas treinta y cinco años. Y ten valor para decirle... Señor don Frasquito, yo quise a un guardia civil que se llamaba Romero, el cual me tuvo trastornada más de dos años y al fin se negó a casarse conmigo. Vamos, mujer, no es para que te pongas como la grana. Después de todo... ¿Qué ha sido ello? ¿Querer a un hombre? Pues para eso han venido las mujeres al mundo. ¿Para querer a los hombres? ¿Tuviste la desgracia de tropezar con uno que te salió malo? Cuestión de suerte, hija. Ello es que estuviste loca por él. Bien me acuerdo. No se te podía aguantar. No hacías nada al derecho. Sí sabas de lo lindo. Y mientras tú no tenías un traje decente, a él no le faltaban buenos puros. A mí, que veía tus padecimientos y tu ceguera, pues atormentada y sin un día de tranquilidad, en vez de huir del suplicio, ibas a él. A mí, que vi todo esto. Nadie tiene que contármelo, Nina. Conozco la historia. Aunque no la sé toda entera, porque algo me has ocultado siempre. Y a mí me refirieron cosas que no sé si son ciertas o no. Dijéronme que de tus amores tuviste... ¡Eso no es verdad! Y que lo echaste a la inclusa. ¡Eso no es verdad! —repitió Benina, con acento firme y sonora voz, incorporándose en el lecho. Al oírla, cayó súbitamente doña Paca, como el ratoncillo nocturno que cesa de roer al sentir los pasos o la voz del hombre. Oyóse tan solo durante largo rato alguno que otro suspiro hondísimo de la señora, que después empezó a quejarse y a gruñir por lo bajo. La otra no chistaba. Había hecho rápida crisis el genio de la infeliz señora, determinándose un brusco giro de la veleta. La ira y displicencia, trocaronse al punto en blandura y mimo. No tardó en presentarse el síntoma más claro de la sedación, que era un vivo arrepentimiento de todo lo que había dicho, y la vergüenza de recordarlo, pues no significaban otra cosa los gruñidos y el quejarse de imaginarios dolores. Como Benina no respondiera a estas demostraciones, doña Paca, ya cerca de medianoche, se arrancó a llamarla. —¡Nina, Nina, si vieras qué mala estoy! Vaya una nochecita que estoy pasando. Parece que me aplican un hierro caliente al costado, y que me arrancan a tirones los huesos de las piernas. Tengo la cabeza como si me hubieran sacado los sesos, poniéndome en su lugar miga de pan y perejil muy picadito. Por no molestarte. No te he dicho que me hagas una tacita de tila, que me refriegues la espalda y que me des una papeleta de sacilicato, de bromuro o de sulfonal. Esto es horrible. Estás dormida como un cesto. Bien, mujer, descansa. Engorda un poquito. No quiero molestarte. Sin despegar los labios, abandonaba Nina el jergón y, echándose una falda, hacía la taza de tila a la cocinilla económica, y antes o después daba la medicina a la enferma y luego las friegas, y por fin acostábase con ella para arrullarla como a un niño, hasta que conseguía dormirla. Anhelando olvidar la señora su anterior desvarío, creía que el mejor medio era borrar con expresiones cariñosas las malévolas ideas de antes, y así, mientras su compañera la arrullaba, decíale, si yo no te tuviera, no sé qué sería de mí. Y luego me quejo de Dios, y le digo cosas, y hasta le insulto como si fuera un cualquiera. Verdad que me priva de muchos bienes, pero me ha dado tu compañía y amistad. ¿Qué vale más que el oro y la plata y los brillantes? Y ahora que me acuerdo, ¿qué me aconsejas tú que debo hacer para el caso de que vuelvan don Francisco Morquetzo y don José María Porcel con aquella embajada de la herencia? Pero, señora, si eso lo ha soñado usted. Y los tales caballeros hace mil años que están muy achantaditos debajo de la tierra. Dices bien, yo lo soñé, pero si no aquellos, otros puede que vengan con la misma música el mejor día. ¿Quién dice que no? ¿Ha soñado usted con cajas vacías? Porque eso es señal de herencia segura. ¿Y tú qué has soñado? Yo. Anoche que nos encontrábamos con un toro negro. Pues eso quiere decir que descubriremos un tesoro escondido. Mira tú, ¿qué nos dice que en esta casa antigua, que habitaron en otro tiempo comerciantes ricos, no hay dentro de tal pared o tabique alguna olla bien repleta de peluconas? Yo he oído contar que en el siglo pasado vivieron aquí unos almacenistas de paños, poderosos, y que cuando se murieron no se encontró dinero alguno. Bien pudiera ser que los emparedaran. Se han dado casos, muchos casos. Yo tengo, por cierto, qué dinero hay en esta finca. Pero a saber dónde de montres lo escondieron estos indinos, ¿no habría manera de averiguarlo? No sé, no sé, murmuró Benina, dejando volar su mente vagarosa hacia los orientales conjuros propuestos por Almudena. Y si en estas paredes no, debajo de los baldosines de la cocina o de la despensa puede estar lo que aquellos señores escondieron, creyendo que lo iban a disfrutar en otro mundo. Podrá ser, pero es más probable que sea en las paredes, o un suponer, en los techos, entre las vigas. Me parece que tienes razón. Lo mismo puede ser arriba que abajo. Yo te aseguro que, cuando piso fuerte en los pasillos y en el comedor, se estremece todo el caserón como si quisiera derrumbarse. Me parece que siento un ruidillo, así como de metales que suenan y hacen tilín. ¿No lo has sentido tú? —Sí, señora. Y si no, hazla a prueba ahora mismo. Date unos paseos por la alcoba, pisando fuerte, y oiremos. Hizo lo Benina, como su señora le mandaba, con no menos convicción y fe que ella. Y, en efecto, oyeron un retintín metálico, que no podía provenir más que de las enormes cantidades de plata y oro —más oro que plata, seguramente— empotradas en la vetusta fábrica. Con esta ilusión se durmieron ambas, y en sueños seguían oyendo el tin-tin. La casa era como un inmenso cuerpo, y sudaba, y por cada uno de sus infinitos poros soltaba una onza, o centén, o monedita de veintiuno y cuartillo. Capítulo veintisiete A la mañana del siguiente día, iba Benina camino de las cambroneras, con su cesta al brazo, pensando, no sin inquietud, en las exaltaciones del buen Almudena, que le llevarían de pronto a la locura, si ella, con su buena maña, no lograba contenerle en la razón. Más abajo de la puerta de Toledo, encontró a la burlada, y a otra pobre que pedía con un niño cabezudo. Dijole su compañera de parroquia, que había trasladado su domicilio al puente, por no poderse arreglar en el riñón de Madrid, con la carestía de los alquileres, y la mezquindad del fruto de la limosna. En una casucha, junto al río, le daban hospedaje por poco más de nada, y a esta ventaja unía la de ventilarse bien, en los paseos que se daba mañana y tarde, del río al punto y del punto al río. Interrogada por Benina, acerca del ciego moro y de su vivienda, respondió que le había visto junto a la fuentecilla, pasado el puente, pidiendo, pero que no sabía dónde moraba. —¡Vaya, con Dios, señora! —dijo la burlada, despidiéndose—. ¿No va usted hoy al punto? —Yo sí, porque, aunque poco se gana, allí tiene una a su arreglo. Ahora me dan todas las tardes un buen platao de comida en ca del señor banquero, que vive mismamente de cara a la entrada por la calle de las huertas. Y vivo como una canóniga, gozando de ver cómo se afila la jeta a la caporala cuando la muchacha del señor banquero me lleva mi gran cazolón de comestible. En fin, con esto y algo que cae, vivimos doña Benina, y puede una chincharse en las ricas. ¡Adiós! ¡Que lo pase bien! ¡Y que encuentre a su moro con salud! ¡Vaya! ¡Conservarse! Siguió cada cual su rumbo, y a la entrada del puente dirigióse Benina por la calzada en declive, que a mano derecha conduce al arrabal llamado de las Cambroneras, a la margen izquierda del Manzanares, en terreno abajo. Encontróse en una como plazoleta, limitada en el lado de Poniente por un vulgar edificio, al sur por el pretil del contrafuerte del puente, y a los otros dos lados por desiguales taludes y terraplenes arenosos, donde nacen silvestres espinos, cardos y raquíticas hierbas. El sitio es pintoresco, ventilado y casi puede decirse alegre, porque desde él se dominan las verdes márgenes del río, los lavaderos y sus tenderijos de trapos de mil colores. Hacia el Poniente se distingue la sierra, y a la margen opuesta del río, los cementerios de San Isidro y San Justo, que ofrecen una vista grandiosa, con tanto copete de panteones y tanto verdor oscuro de cipreses. La melancolía inherente a los campos santos no les priva, en aquel panorama, de su carácter decorativo, como un buen telón agregado por el hombre a los de la naturaleza. Al descender pausadamente hacia la esplanada, vio la mendiga dos burros, que digo dos, ocho, diez o más burros, con sus collarines de encarnado rabioso, y junto a ellos grupos de gitanos tomando el sol, que ya inundaba el barrio con su luz esplendorosa, dando risueño brillo a los colorines con que se decoraban brutos y personas. En los animados corrillos todo era risas, chacota, correr de aquí para allá, las muchachas saltaban, los mozos corrían en su persecución, los chiquillos, vestidos de harapos, daban volteretas, y sólo los asnos se mantenían graves y reflexivos en medio de tanta inquietud y algarabía. Las gitanas viejas, algunas de tez curtida y negra, comadreaban en corrillo aparte, arrimaditas al edificio grandón, que es una casa de corredor de regular aspecto. Dos o niñas lavaban trapos en el charco, que hacia la mitad de las planadas se forma con las escurriduras y desperdicios de la fuente vecinal. Algunas de estas niñas eran de tez muy oscura, casi negra, que hacía resaltar las filigranas colgadas de sus orejas. Otras de color de barro, todas ágiles, graciosas, esbeltísimas de talle y sueltas de lengua. Buscó la anciana entre aquella gente caras conocidas, y mira por aquí y por allá. Creyó reconocer a un gitano que en cierta ocasión había visto en el hospital, yendo a recoger a una amiga suya. No quiso acercarse al grupo en que el tal con otros disputaba sobre un burro, cuyas mataduras eran objeto de vivas discusiones, y aguardó ocasión favorable. Ésta no tardó en venir, porque se enredaron a trompada limpia dos churumbeles, el uno con las perneras abiertas de arriba abajo, mostrando las negras canillas, el otro con una especie de turbante en la cabeza, y por todo vestido un chaleco de hombre. Acudió el gitano a separarlos, ayudóle Benina, y al renglón seguido le invocó en esta forma. —Dígame, buen amigo, ¿ha visto por aquí ayer y hoy a un ciego moro que le llaman Almudena? —Sí, señora, ha lo visto, hablao con él —replicó el gitano, mostrando dos carreras de dientes ideales por su blancura, igualdad y perfecta conservación, que se destacaban dentro del estuche de dos labios enormes y carnosos de un violado retinto. —Le vide en la puente. Díjome que moraba tan de anoche en las casas de un piano, y que... no sé qué más. Desapartese, buena mujer, que esta bestia es muy desconsiderada y cocea. Huyó Benina de un brinco, viendo cerca de sí las patas traseras de un grandísimo burro, que dos gandules apaleaban como para conocerle las mañas y proveer a su educación asnal y gitanesca, y se fue hacia las casas que le indicó con un gesto el de la perfecta dentadura. Arranca de la esplanada un camino o calle tortuosa en dirección a la puente segoviana. A la izquierda, conforme se entra en él, está la casa de corredor, vasta colmena de cuartos pobres que valen seis pesetas al mes, y siguen las tapias y dependencias de una quinta, o granja que llaman de Valdemoro. A la derecha, varias casas antiquísimas, destartaladas, con corrales interiores, rejas mohosas y paredes sucias, ofrecen el conjunto más irregular, vetusto y mísero, que en arquitectura urbana o campesina puede verse. Algunas puertas ostentan lindos azulejos con la figura de San Isidro, y la fecha de la construcción, y en los ruinosos tejados, llenos de jorobas, se ven torcidas veletas de chapa de hierro, graciosamente labrado. Al aproximarse, notando Benina que alguien se asomaba a una reja del piso bajo, hizo propósito de preguntar. Era un burro blanco, de orejas desmedidas, las cuales se enfiló hacia afuera cuando ella se puso al habla. Entró la anciana en el primer corral, empedrado, todo baches, con habitaciones de puertas desiguales, y cobertizos o cajones, vivideros, cubiertos de chapa de latón enmohecido. En la única pared blanca, o menos sucia que las demás, vio un barco pintado con almazarrón, fragata de tres palos, de estilo infantil, con chimenea de la cual salían curvas de humo. En aquella parte, una mujer esmirriada lavaba pingajos en una artesa. No era gitana, sino paya. Por las explicaciones que ésta le dio, en la parte de la izquierda vivían los gitanos con sus pollinos, en pacífica comunidad de habitaciones, por lecho de unos y otros, el santo suelo, los dornajos sirviendo de almohadas a los racionales. A la derecha, y en cuadras también borriqueñas, no menos inmundas que las otras, acudían a dormir de noche muchos pobres, de los que andan por Madrid. Por diez céntimos se les daba una parte del suelo, y a vivir. Detalladas las señas de Almudena por Benina, afirmó la mujer que, en efecto, había dormido allí, pero que con los demás pobres se había alargado tempranito, pues no brindaban aquellos dormitorios a la pereza. Si la señora quería algún recado para el ciego moro, ella se lo daría, siempre y cuando viniese la segunda noche a dormir. Dando las gracias a la esmirriada, salió Benina, y se fue por toda la calle adelante, atisbando a un lado y otro. Esperaba distinguir en alguno de aquellos calvos soteros la figura del marroquí tomando el sol, o entregado a sus melancolías. Pasadas las casas de un piano, no se ven a la derecha más que taludes áridos y pedregosos, vertederos de escombros, escorias y arena. Como a cien metros de la esplanada, hay una curva, o más bien zigzag, que conduce a la estación de las Pulgas, la cual se reconoce desde abajo por la mancha de carbón en el suelo, las empalizadas de cerramiento de vía, y algo que humea y bulle por encima de todo esto. Junto a la estación, al lado de Oriente, un arroyo de aguas de alcantarilla, negras como tinta, baja por un cauce abierto en los taludes, y salvando el camino por una atarjea, corre a fecundar las huertas antes de verterse en el río. Detúvose allí la mendiga, examinando con su vista de lince el zanjón, por donde el agua se despeña, con turbios espumarajos, y las huertas, que a mano izquierda se extienden hasta el río, plantadas de acelgas y lechugas. Aún siguió más adelante, pues sabía que el africano le gustaba la soledad del campo y la ruda intemperie. El día era apacible, la luz vivísima acentuaba el verde chillón de las acelgas y el morado de las lombardas, derramando por todo el paisaje notas de alegría. Anduvo y se paró varias veces la anciana, mirando las huertas que recreaban sus ojos y su espíritu, y los cerros áridos, y nada vio que se pareciese a la estampa de un moro ciego tomando el sol. De vuelta a la esplanada, bajó a la margen del río y recorrió los lavaderos y las casuchas que se apoyan en el contrafuerte, sin encontrar ni rastros de mordejail. Desalentada, se volvió a los madriles de arriba, con propósito de repetir al día siguiente sus indagaciones. En su casa no encontró novedad. Digo, sí, encontró una, que bien pudiera llamarse maravilloso suceso, obra del subterráneo genio de Samdai. A poco de entrar, díjole doña Paca con alborozo. —Pero, mujer, no sabes. Deseaba yo que vinieras para contártelo. —¿Qué es, señora? —Que ha estado aquí don Romualdo. —¿Don Romualdo? Me parece que usted sueña. —No sé por qué. ¿Es cosa del otro mundo que ese señor venga a mi casa? —No, pero... —Por cierto que me ha dado que pensar. ¿Qué sucede? —No sucede nada. —Yo creí que había ocurrido algo en casa del señor sacerdote, alguna cuestión desagradable contigo, y que venía a darme las quejas. —No hay nada de eso. —¿No le viste tú salir de casa? ¿No te dijo que acá venía? —¿Qué cosas tiene? Ahora me va a decir a mí el señor a dónde va cuando sale. —Pues es muy raro. Pero, en fin, si vino, a usted le diría. —¿A mí qué había de decirme, si no le he visto? Déjame que te explique. A las diez bajó a hacerme compañía, como acostumbra, una de las chiquillas de la cordonera, la mayor, Celedonia, que es más lista que la pólvora. —Bueno, a eso de las doce menos cuarto, Tilín, llaman a la puerta. Yo dije a la chiquilla, abre, hija mía, y a quienquiera que sea le dices que no estoy. —Desde el escándalo que me armó aquel tunante de la tienda, no me gusta recibir a nadie cuando no estás tú. Abrió Celedonia. Yo sentía desde aquí una voz grave, como de persona principal, pero no pude entender nada. Luego me contó la niña, que era un señor sacerdote. —¿Qué señas? Alto, guapo, ni viejo, ni joven. —Así es, afirmó Benina, asombrada de la coincidencia. —¿Pero no dejó tarjeta? —No, porque se le había olvidado la cartera. —¿Y preguntó por mí? —No, sólo dijo que deseaba verme para un asunto de sumo interés. —En ese caso volverá. —No muy pronto. Dijo que esta tarde tenía que irse a Guadalajara. —¿Tú habrás oído hablar de ese viaje? —Me parece que sí. Algo dijeron de bajar a la estación y de la maleta y no sé qué. —Pues, ¿ya ves? Puedes llamar a Celedonia para que te lo explique mejor. Dijo que sentía tanto no encontrarme, que a la vuelta de Guadalajara vendría. Pero es raro que no te haya hablado de este asunto de interés que tiene que tratar conmigo. ¿O es que lo sabes si quieres reservarme la sorpresa? —No, no, yo no sé nada del asunto ese. ¿Y está segura la Celedonia del nombre? Pregúntaselo. Dos o tres veces repitió. —Dile a tu señora que ha estado aquí don Romualdo. Interrogada la chiquilla, confirmó todo lo expresado por doña Paca. Era muy lista, y no se le escapaba una sola palabra de las que oyera al señor eclesiástico, y describía con fiel memoria su cara, su traje, su acento. Benina, confusa un instante por la rareza del caso, lo dio pronto al olvido por tener cosas de más importancia en que ocupar su entendimiento. Halló a Frasquito tan mejorado que acordaron levantarle del lecho. Mas al dar los primeros pasos por la habitación y pasillo, encontróse el galán con la novedad de que la pierna derecha se le había quedado un poco inválida. Esperaba, no obstante, que con la buena alimentación y el ejercicio, recobraría dicho miembro su actividad y firmeza. Pronto le darían de alta. Su reconocimiento a las dos señoras, y principalmente a Benina, le duraría tanto como la vida. Sentía nuevo aliento y esperanzas nuevas, presagios risueños de obtener pronto una buena colocación que le permitiera vivir desahogadamente, tener hogar propio, aunque humilde y... En fin, que estaba el hombre animado, y con la inagotable farmacia de su optimismo, se restablecía más pronto. Como a todo atendía a Nina, y ninguna necesidad de las personas sometidas a su cuidado se le olvidaba, creyó conveniente avisar a las señoras de la costanilla de San Andrés, que de seguro habían extrañado la ausencia de su dependiente. —¡Sí, hágame el favor de llevarles un recadito de mi parte! —dijo el galán, admirando aquel nuevo rasgo de previsión—. Dígales usted lo que le parezca, y de seguro me dejará en buen lugar. Así lo hizo Benina la primera noche, y a la mañana siguiente, con la fresca, emprendió de nuevo su caminata hacia el puente de Toledo. Capítulo 28 Encontróse a un anciano harapiento que solía pedir, con una niña en brazos, en el oratorio del olivar, el cual le contó llorando sus desdichas, que serían bastantes a quebrantar las peñas. La hija del tal, madre de la criatura, y de otra que enferma quedara en casa de una vecina, se había muerto dos días antes de miseria. Señora, de cansancio, de tanto padecer echando los gofes en busca de un medio panecillo. ¿Y qué hacía él ahora con las dos crías, no teniendo para mantenerlas, si para él solo no se acaba? El Señor le había dejado de su mano. Ningún santo del cielo le hacía ya maldito caso. No deseaba más que morirse, y que le enterraran pronto, pronto para no ver más el mundo. Su única aspiración mundana era dejar colocaditas a las dos niñas en algún arrecogimiento de los muchos que hay para párvulas de ambos sexos, y para que se viera su mala sombra. Había encontrado un alma caritativa, un señor eclesiástico, que le ofreció meter a las nenas en un asilo. Pero cuando creía tener arreglado el negocio, venía el demonio a descomponerlo. —Verá usted, señora, ¿conoce por casualidad a un señor sacerdote muy apersonado que se llama don Romualdo? —Me parece que sí —repuso la mendiga, sintiendo de nuevo una gran confusión o vértigo en su cabeza. —Alto, bien plantado, hábitos de paño fino, ni viejo ni joven. —¿Y dice que se llama don Romualdo? —Don Romualdo, sí, señora. —¿Será por casualidad uno que tiene una sobrinita nombrada doña Patros? —No sé cómo la llaman, pero sobrina tiene, y guapa. —Pues verá usted, mi perra suerte. Quedó en darme, ayer por la tarde, la razón. Voy a su casa, y me dicen que se había marchado a Guadalajara. —Justamente —dijo Benina, más confusa, sintiendo que lo real y lo imaginario se revolvían y entrelazaban en su cerebro. —Pero pronto vendrá, a saber si vuelve. Díjole después el pobre viejo, que se moría de hambre, que no habían entrado en su boca en tres días más que un pedazo de bacalao crudo que le dieron en una tienda, y algunos corruscos de pan que mojaba en la fuente para reblandecerlos, porque ya no tenía hueso en la boca. Desde el día de San José, que quitaron la sopa en el sagrado corazón, no había ya remedio para él. En parte alguna encontraba amparo. El cielo no le quería, ni la tierra tampoco. Con ochenta y dos años cumplidos el tres de febrero, San Blas bendito, un día después de la Candelaria, ¿para qué quería vivir más, ni qué se le había perdido por acá? Un hombre que sirvió al rey doce años, que durante cuarenta y cinco había picado miles de miles de toneladas de piedra en esas carreteras de Dios, y que siempre fue bien mirado y puntoso. Nada tenía que hacer, ya, más que encomendarse al sepulturero para que le pusiera mucha tierra, mucha tierra encima, y apisonara bien. En cuantito que colocara a las dos criaturas, se acostaría para no levantarse hasta el día del juicio por la tarde, y se levantaría el último. Traspasada de pena penina, al oír la referencia de tanto infortunio, cuya sinceridad no podía poner en duda, dijo al anciano que la llevara donde estaba la niña enferma. Y pronto fue conducida a un cuarto lóbrigo, en la planta baja de la casa grande de corredor, donde juntos vivían, por el pago de tres pesetas al mes, media docena de pordioseros con sus respectivas proles. La mayor parte de éstos hallábanse a la sazón, en Madrid, buscando a la santa perra. Sólo vio venina una vieja, petiseca y dormilona, que parecía alcoholizada, y una mujer panzuda, tumefacta, de piel vinosa y tirante, como la de un corambre repleto, con la cara erisipelada, mal envuelta en trapos de distintos colores. En el suelo, sobre un colchón flaco, cubierto de pedazos de valleta amarilla y de jirones de mantas morrellanas, yacía la niña enferma, como de seis años, el rostro lívido, los puños cerrados en la boca. —Lo que tiene esta criatura es hambre —dijo venina, que, habiéndola tocado en la frente y manos, la encontró fría como el mármol. —Puede que así sea, porque cosa caliente no ha entrado en nuestros cuerpos desde ayer. No necesitó más la bondadosa anciana para que se le desbordase la piedad que caudalosa inundaba su alma, y llevando a la realidad sus intenciones con la presteza que era en ella característica, fue al instante a la tienda de comestibles, que en el ángulo de aquel edificio existe, y compró lo necesario para poner un puchero inmediatamente, tomando además huevos, carbón, bacalao, pues ella no hacía nunca las cosas a medias. A la hora ya estaban remediados aquellos infelices, y otros que se agregaron, inducidos del olor, que por toda la parte baja de la colmena, prontamente se difundió. Y el señor hubo de recompensar su caridad, deparándole entre los mendigos que al festín acudieron, un lisiado sin piernas, que andaba con los brazos, el cual le dio por fin noticias verídicas del extraviado almudena. Dormía el moro en las casas de un piano, y el día se lo pasaba rezando de firme, y tocando un guitarrillo de dos cuerdas que de Madrid había traído. Todo ello sin moverse de un apartado muladar, que cae debajo de la estación de las pulgas, por la parte que mira hacia la puente segoviana. Allá se fue Benina despacito, porque el sujeto que la guiaba era de lenta andadura, como quien anda con las nalgas encuadernadas en suela, apoyándose en las manos, y éstas en dos zoquetes de palo. Por el camino, el hombre de medio cuerpo arriba aventuró algunas indicaciones críticas acerca del moro y de su conducta un tanto estrafalaria. Creía él que Almudena era en su tierra clérigo, quiere decirse, presbítero del zancarrón, y en aquellos días hacía las penitencias de la cuaresma majometana, que consisten en dar zapatetas en el aire, comer sólo pan y agua, y mojarse las palmas de la mano con saliva. Lo que canta con la cítara ronca debe de ser cosa de funerales de allá, porque suena triste, y dan ganas de llorar oyéndolo. En fin, señora, allí le tiene usted tumbado sobre la alfombra de picos, y tan quieto que parece que lo han vuelto de piedra. Distinguió, en efecto, Benina, la inmóvil figura del ciego, en un vertedero de escorias, cascote y basuras que hay entre la vía y el camino de las cambroneras, en medio de una aridez absoluta, pues ni árbol, ni mata, ni ninguna especie vegetal crecen allí. Siguió adelante el despernado, y Benina, con su cesta al brazo, subió gateando por la escombrera, no sin trabajo, pues aquel material suelto de que formado estaba el talud se escurría fácilmente. Antes de que ganar pudiera la altura en que el africano se encontraba, anunció a grito su llegada, diciéndole —Pero, hijo, vaya a un sitio que has ido a escoger para ponerte al sol. ¿Es que quieres secarte y volverte cuero para tambores? —Eh, Almudena, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo la que sube por estas escaleras alfombradas? —Chico, ¿pero qué? ¿Estás tonto? ¿Estás dormido? El marroquino se movía, la cara vuelta hacia el sol, como un pedazo de carne que se quisiera tostar. Tiróle la anciana una, dos, tres piedrecillas, hasta que consiguió acertarle. Almudena se movió con estremecimiento, y poniéndose de rodillas, exclamó— —¡Benina! ¡Tú, Benina! —Sí, hijo mío, aquí tienes a esta pobre vieja, que viene a verte al yermo donde moras. Pues no te ha dado mala ventolera, y que no me ha costado poco trabajo encontrarte. —¡Benina!—repitió el ciego con emoción infantil, que se revelaba en un raudal de lágrimas, y en el temblor de manos y pies. —¡Tú, Benina! ¡Cielo! —No, hijo, no —replicó la buena mujer, llegando por fin junto a él, y dándole palmetazos en el hombro—. —No vengo del cielo, sino que subo de la tierra por estos maldecidos peñascales. —Vaya una idea que te ha dado, pobre morito. Dime, ¿y es tu tierra así? —No contestó Mordeja y a esta pregunta. Callaron ambos. El ciego la palpaba con su mano trémula, como queriendo verla por el tacto. —He venido —dijo al fin la mendiga—, porque me pensé, un suponer, que estarías muerto de hambre. —¡Mi no comier! —¿Haces penitencia? Podías haberte puesto en mejor sitio. —¡Este micor, monte bonito! —¡Vaya un monte! ¿Y cómo llamas a esto? —Monte Sinaí, mi estar Sinaí. —Donde tú estás es en Bavia. —¡Tú venir con ángeles, Benina! ¡Tú venir con fuego! —No, hijo, no traigo fuego, ni hace falta, que bastante achicharradito estás aquí. Te estás quedando más seco que un bacalao. —¡Mi cor, mi querer seco, y arder como paisa! —En paja te convertiría si yo te dejara. Pero no te dejo. Y ahora vas a comer y beber de lo que traigo en mi cesta. —¡Mi no comier! ¡Mi ser esqueleto! Sin esperar a más razones, Almudena extendió las manos, palpando en el suelo. Buscaba su guitarro, que Benina vio y cogió, rasgueando sus dos cuerdas destempladas. —¡Dami, Dami! —le dijo el ciego impaciente, tocado de inspiración. Y agarrando el instrumento, pulsó las cuerdas, y de ellas sacó sonidos tristes, broncos, sin armónica concordancia entre sí. Y luego rompió a cantar, en lengua arábiga, una extraña melopea, acompañándose con sonidos secos y acompasados que de las dos cuerdas sacaba. Oyó Benina este canticio con cierto recogimiento. Pues, aunque nada sacó en limpio de la letra gutural y por extremo áspera, ni en la cadencia del son encontró semejanza con los estilos de acá. Ello es que la tal música resultaba de una melancolía intensa. Movía el ciego sin cesar su cabeza, la cual sí quisiera dirigir las palabras de su canto a diferentes partes del cielo, y ponía en algunas endechas una vehemencia y un ardor que denotaban el entusiasmo de que estaba poseído. —Bueno, hijo, bueno —le dijo la anciana cuando terminó de cantar—, me gusta mucho tu música, pero el estómago no te dice que a él no le catequizas con esas coplas, y que le gustan más las buenas magras. Comier tú, vi cantar, comier yo con alegría de ser tu amigo. —¿Te alimentas con tenerme aquí, bonita sustancia? —¿Mi quererte? —Sí, hijo, quiéreme, pero haz cuenta de que soy tu madre, y que vengo a cuidar de ti. Tú ser bonita, mía que yo bonita, con más años que San Isidro, y esta miseria, y esta facha. No menos inspirado hablando que cantando, Almudena le dijo. Tú ser con la azucená, branca, con palmera de diserto, cintura tuya, rosas y casmines, boca tuya, la estrella de la tarde, hojitas tuyas. María Santísima, todavía no me había yo enterado de lo bonita que soy. —Doncellas tudas, envidia de ti irte ni erellas. Hiciéronte manos Dios con regocijación. Lo antiángeles con cítara. —San Antonio bendito, si quieres que te crea todas esas cosas, me has de hacer un favor. Comer lo que te traigo. Después que tengas llena la barriga, hablaremos, pues ahora no estás en tus cabales. Diciéndolo, iba sacando de la cesta pan, tortilla, carne, fiambre y una botella de vino. Enumeraba las provisiones, creyendo que así le despertaría el apetito. Y como argumento final le dijo. —Si te empeñas en no comer, me enfado y no vuelvo más a verte. Despídete de mi boca de rosas y de mis ojitos como las estrellas del cielo. Y luego has de hacer todo lo que yo te mande, volverte a Madrid y vivir en tu casita como antes vivías. —Si tú casar conmigo, si no casar, no. —¿Comes o no comes? Porque yo no he venido aquí a perder el tiempo echándote sermones. Declaró Benina desplegando toda la energía de su acento. Si te empeñas en ayunar, me voy ahora mismo. —¿Comer tú? —Los dos. He venido a verte y a que almorcemos juntos. —¿Casar tú, amigo? ¡Ay, qué pesado el hombre! Pareces un chiquillo. Me veré obligada a darte un par de mojicones. Ea, morito, come y aliméntate, que ya se tratará lo del casorio. ¿Piensas que voy yo a tomar un marido seco al sol y que se va quedando como un pergamino? Con estas y otras razones logró convencerle. Y al fin el desdichado dejó de hacer ascos a la comida. Empezando con repulgos, acabó por devorar con voracidad. Pero no abandonaba su tema, y entre bocado y bocado decía —Casar yo tigo, dirnos tierra mía. Yo casar por a religión tuya, si querer tú. Tú casar por a religión mía, si querer ella. Miser de Israel, bautista jacieron mí. Señoritas con Firencia, poner mi nombre, Josef María Almudena. —José María de la Almudena, si eres cristiano, no me hables a mí de otras a religiones malas. —No haber más que un dios, uno solo, solo él —exclamó el ciego, poseído de exaltación mística—. Él melicina a los quebrantados de corazón. Él contar número estrellas, y a todas ellas poner por nombre llama. Adoran a Donai el animal, y toda cuatropea, y el pájaro de ala, aleluya. —Hombre, sí, cantemos ahora las aleluyas, para que no nos haga daño la comida. Voz de Adonai sobre las aguas, sobre aguas muchas. La voz de Adonai con forza, la voz de Adonai con germosura. La voz de Adonai quiebra los alzares de levantón y trisión, como fijos de unicornios. La voz de Adonai corta llamas de fuego, face temblar disierto, fará temblar a Adonai disierto de cader. La voz de Adonai face adolorear ciervas. En palacio suyo todas decir gloria. Adonai por el diluvio se asentó. Adonai bendecir su pueblo con paz. Aún prosiguió recitando oraciones hebraicas en castellano del siglo XV, que en la memoria desde la infancia conservaba. Y Benina le oía con respeto, aguardando que terminase para traerle a la realidad y sujetarle a la vida común. Discutieron un rato sobre la conveniencia de tornar a la posada de Santa Casilda, mas no parecía él dispuesto a complacerla en extremo tan importante, mientras no le diese ella palabra formal de aceptar su negra mano. Trató de explicar la atracción que, en el estado de su espíritu, sobre él ejercían los áridos peñascales y escombreras en que a la sazón se encontraba. Realmente ni él sabía explicárselo, ni Benina entenderlo, pero el observador atento bien puede entrever en aquella singular querencia un caso de atavismo o de troacción instintiva hacia la antigüedad, buscando la semejanza geográfica con las soledades pedregosas en que se inició la vida de la raza. ¿Es esto un desatino? Quizás no. Capítulo veintinueve. Con todo su ingenio y travesura, no pudo la anciana convencer al marroquí de la oportunidad de volverse al Madrid alto. Y no sé, le dijo echando mano de todos los argumentos, no sé cómo vas a arreglarte para vivir en este monte de tus penitencias, porque tú no pides, aquí nadie ha de traerte el garbanzo como no sea yo, y yo, si ahora tengo algún dinero, pronto me quedaré sin una mota, y tendré que volver a pedirlo con vergüenza. ¿Esperas tú que aquí te caiga el mana? —¡Cader si, man ya! —replicó Almudena con profunda convicción—. Fíate de eso. Pero dime otra cosa, hijito. Habrá por aquí dinero enterrado. —¡A ver, mucha, mucha! —Pues, hijo, a ver si lo sacas, que en este caso no perderías el tiempo. Pero, Kiria, no creo yo las papas que tú cuentas, ni las hechicerías que te has traído de tu tierra de infieles. No, no, aquí no hay salvación, para el pobre. Y eso de sacar tesoros, o de que le traigan a uno las carretadas de piedras preciosas, me parece a mí que es conversación. —Si tú casas, amigo, me encuentras tesoro mucha. —Bueno, bueno, pues ponte a trabajar para la averiguación de dónde está la tinaja llena de dinero. Yo vendré a sacarla. Y como sea verdad, a casarnos tocan. Diciéndolo, recogía en su cesta los restos de comida para marcharse. Almudena se opuso a que se fuese tan pronto, pero ella insistía en retirarse con la firmeza que gastaba en toda ocasión. —Pues estaría bueno que me quedara yo aquí, puesta al sol y al aire como un pellejo en secadero de curtidores. Y dime, Almunedita, ¿me vas tú a mantener aquí? ¿Y a mi señora quién le mantiene el pico? Esta referencia a la casa de la señora despertó en Mordejai el recuerdo del galán bonito, y como se excitara más de la cuenta con tal motivo, apresuróse Benina a calmarle con la noticia de que Ponte se había marchado ya a sus palacios aristocráticos, y de que ni ella ni su ama, doña Francisca, querían trato ni roce con aquel viejo camastrón que les había dado un mal pago, despidiéndose a la francesa y quedándoles a deber el pupilaje. Tragóse el africano esta bola con infantil candor, y haciendo prometer y jurar a su amiga que a verle volvería diariamente mientras él continuase en aquella obligación de sus acervas penitencias, la dejó marchar. Fuese Benina por arriba, prefiriendo subir hacia la estación, como salida más cómoda y practicable. De vuelta a casa, lo primero que su señora le preguntó fue si sabía cuándo regresaba de Guadalajara don Romualdo, a lo que respondió ella que no se tenían aún noticias seguras del regreso del señor. Nada ocurrió aquel día digno de notarse, sino que Ponte mejoraba rápidamente, poniéndose muy gozoso con la visita de Obdulia, que estuvo cuatro horas platicando con él y con su mamá de cosas elegantes y de sucesos rondeños anteriores en cuarenta años a la época presente. Debe hacerse notar también que a Benina se le iba mermando el dinero, pues comió allí la niña, y fue preciso añadir merluza al ordinario condumio, y además dátiles y pastas para postres. Con el gasto de aquellos días, con las prodigalidades caritativas en las cambroneras, los duros que restaron del préstamo de la pitusa, después de soldados débitos apremiantes, se iban reduciendo por horas, hasta quedar en uno solo, o poco más, el día de la tercera escapatoria al arrabal del puente de Toledo. Es cosa averiguada que en aquella tercera excursión le salió al encuentro el anciano del día anterior, que dijo llamarse Silverio, y con él iban, formados como en línea de batalla, otros míseros habitantes de aquellos humildes caseríos, llevando de intérprete al hombre despernado, que se expresaba con soltura, como si con esta facultad le compensara la naturaleza por la horrible mutilación de su cuerpo. Y fue, y dijo, en nombre del gremio de por dioseros, allí presente, que la señora debía distribuir sus beneficios entre todos sin distinción, pues todos eran igualmente acreedores a los frutos de su inmensa caridad. Respondió les Benina, con ingenua sencillez, que ella no tenía frutos ni cosa alguna que repartir, y que era tan pobre como ellos. Acogidas estas expresiones, con absoluta incredulidad, y no sabiendo el lisiado qué oponer a ellas, pues toda su oratoria se le había consumido en el primer discurso, tomó la palabra el viejo Silverio, y dijo que ellos no se habían caído de ningún nido, y que bien a la vista estaba que la señora no era lo que parecía, sino una dama disfrazada, que con trazas y pingajos de mendiga de punto, se iba por aquellos sitios para desanimar la verdadera pobreza y remediarla. Tocante a esto del disfraz, no había duda, porque ellos la conocían de años atrás. ¡Ah! Y cuando vino la otra vez, la señora disfrazada, a todos les había socorrido igualmente. Bien se acordaba él, y otros de la cara, y modos de la tal, y podían atestiguar que era la misma, la misma que en aquel momento estaban viendo con sus ojos y palpando con sus manos. Confirmaron todos a una voz lo dicho por el octogenario Silverio, el cual hubo de añadir que por santa fue tenida la señora de antes, y por santísima tendrían a la presente, respetando su disfraz y poniéndose todos de rodillas ante ella para adorarla. Contestó Penina con gracejo que tan santa era ella como su abuela, y que miraran lo que decían y volvieran de su grave error. En efecto, había existido años atrás una señora muy linajuda, llamada doña Guillermina Pacheco, corazón hermoso, espíritu grande, la cual andaba por el mundo repartiendo los dones de la caridad, y vestía humilde traje, sin faltar a la decencia, revelando en su modestia soberana la clase a que pertenecía. Aquella dignísima señora ya no vivía. Por ser demasiado buena para el mundo, Dios se la llevó al cielo cuando más falta nos hacía por acá. Y aunque viviera, amos, cómo podía ser confundida con ella, con la infeliz Benina. A cien leguas se conocía en ésta a una mujer de pueblo, criada de servir. Si por su traje pobrísimo, lleno de remiendos y zurcidos, por sus alpargatas rotas, no comprendían ellos la diferencia entre una cocinera jubilada y una señora nacida de marqueses, pues bien pudiera ésta vestirse de máscara. En otras cosas no cabía engaño ni equivocación, por ejemplo, en el habla. Los que oyeron la palabra de doña Guillermina, que se expresaba al igual de los mismos ángeles, ¿cómo podían confundirla con quien decía las cosas en lenguaje ordinario? Había nacido ella en un pueblo de Guadalajara, de padres labradores, viniendo a servir a Madrid cuando sólo contaba veinte años. Leía con dificultad, y de escritura estaba tan mal que apenas ponía su nombre, Benina de Casia. Por este apellido, algunos guasones de su pueblo se burlaban de ella diciendo que venía de Santa Rita. Total, que ella no era santa, sino muy pecadora, y no tenía nada que ver con la doña Guillermina de Marras, que ella gozaba de Dios. Era una pobre, como ellos, que vivía de limosna, y se las gobernaba como podía para mantener a los suyos. Había la hecho Dios generosa, eso sí, y si algo poseía, y encontraba personas más necesitadas que ella, le faltaba tiempo para desprenderse de todo, y tan contenta. No se dieron por convencidos los miserables, dejados de la mano de Dios, y alargando las suyas escuálidas, con afligidas voces pedían a Benina de Casia que les socorriese. Andrajosos y escuálidos niños se unieron al coro, y agarrándose a la falda de la Eliza Alcarreña le pedían pan. ¡Pan! Compadecida de tantas desdichas, fue la anciana a la tienda, compró una docena de panes altos, y dividiéndolos en dos, los repartió entre la miserable cuadrilla. La operación se dificultó en extremo, porque todos se abalanzaban a ella con furia, cada uno quería recibir su parte antes que los demás, y alguien intentó apandar dos raciones. Diríase que se duplicaban las manos en el momento de mayor barullo, o que salían otras de debajo de la tierra. Sofocada, la buena mujer tuvo que comprar más libretas, porque dos o tres viejas, a quienes no tocó nada, ponían el grito en el cielo, y alborotaban el barrio con sus discordes y lastimeros chillidos. Ya se creía libre de tales moscones, cuando la llamó con roncas voces una mujer que llevaba en brazos a un niño cabezudo, monstruoso. Al punto en ella reconoció a la que había visto con la burlada, días antes, camino de la puerta de Toledo. Pretendía la tal que Benina subiese con ella a un cuarto alto de la casa de corredor, donde le mostraría el más lastimoso cuadro que podría imaginarse. Prestóse Benina a subir, porque más podía en ella siempre la piedad que la conveniencia, y por la escalera le explicaba a la otra la situación de su desdichada familia. No era casada, pero por lo civil había tenido dos niños que se le habían muerto de garrotillo, uno tras otro, con diferencia de seis días. Aquel que llevaba de cabeza deforme no era suyo, sino de una compañera que andaba con un ciego de violín, borracha ella, y si a mano venía, tomadora. La que contaba estas tristezas llamábase Basilisa. Tenía a su padre baldadito de andar en el río cogiendo anguilas, con el agua hasta los corbejones, a su hermana cesárea, bizmada, de los golpes que le dio su querido, un silbante, un golfo, un rata, a quien tiene usted toda la noche jugando al mus, en cas del comadreja, mediodía chica. ¿Conoce la señora ese establecimiento? —De nombre —dijo Benina, medianamente interesada en la historia—. Pues ese sinvergüenza, tras apalear a mi hermana, nos empeñó los mantones y las enaguas. Debe usted de conocerle, porque otro más granuja no lo hay en Madrid. Le llaman por mal nombre, si toseís, toméis. Y por abreviar le decimos, toméis. No le conozco, yo no trato con gente de esa. Subieron, y en uno de los cuartos más estrechos del corredor alto, vio Benina el tremendo infortunio de aquella familia. El viejo reumático parecía loco. En la desesperación que le causaban sus dolores, vociferaba, blasfemando. Y Cesárea, de la inanición que la consumía, estaba como idiota, y no hacía más que dar azotes en las nalgas a un chico mocoso, lloricón, y que ponía los ojos en blanco de la fuerza de sus berridos y contorsiones. En medio de este desbarajuste, las dos mujeres expresaron a Benina que su mayor apuro, a más del hambre, era pagar al casero que no las dejaba vivir, reclamando a todas horas las tres semanas que se debían. Contestó la anciana que, con gran sentimiento, no se hallaba en disposición de sacarlas del compromiso por carecer de dinero, y lo único que podía ofrecerles era una peseta, para que se remediaran aquel día y el siguiente. Traspasado el corazón de lástima, se despidió de la infeliz Patulea, y aunque se mostraron las dos mujeres agradecidas, bien se conocía que algún reconcomio se les quedaba dentro del cuerpo por no haber recibido el socorro que esperaban. En la escalera detuvieron a Benina dos vejanconas, una de las cuales le dijo con mal modo. Vaya que confundirla usted con doña Guiñermina, zopencos, más que burros, si aquella era un ángel vestido de persona. Y ésta, bien se ve que es una tía ordinaria, que viene acá dándose el pisto de repartir limosnas. Señora, vaya una señora, apestando a cebolla cruda y con esas manos de fregar. Ahora serán santas de pan pringao y... ¡a cuarto las imágenes, caras de Dios a cuarto! No hizo caso la buena mujer, y siguió su camino, pero en la calle, o como quiera que se llame aquel espacio entre casas, se vio importunada por sin número de ciegos, mancos y paralíticos, que le pedían con tenaz insistencia pan, o perras con que comprarlo. Trató de sacudirse el molesto enjambre, pero la seguían, la acosaban, no la dejaban andar. No tuvo más remedio que gastarse en pan otra peseta, y repartirlo presurosa. Por fin, apretando el paso, logró ponerse a distancia de la enfadosa pobretería, y se encaminó al vertedero donde esperaba encontrar, al buen Mordejai. En el propio sitio del día anterior estaba mi hombre aguardándola ansioso, y no bien se juntaron, sacó ella de la cesta los víveres que llevaba, y se pusieron a comer. Mas no quería Dios que aquella mañana le saliesen las cosas a Benina conforme a su buen corazón y caritativas intenciones, porque no hacía diez minutos que estaban comiendo, cuando observó que en el camino, debajito del vertedero, se reunían gitanillos maleantes, alguno que otro lisiado de mala estampa, y dos o tres viejas desarrapadas y furibundas. Mirando al grupo idílico que en la escombrera formaban la anciana y el ciego, toda aquella gentuza empezó a vociferar. ¿Qué decían? No era fácil entenderlo desde arriba. Palabras sueltas llegaban. ¿Qué si era santa de pega? ¿Qué si era una ladrona que se fingía beata para robar mejor? ¿Qué si era una lamecirios y chupalámparas? En fin, aquello se iba poniendo malo, y no tardó en demostrarlo una piedra, ¡pim!, lanzada con mano vigorosa, y que Benina recibió en la paletilla. Al poco rato, ¡pim!, ¡pam!, ¡otra y otras!, levantáronse ambos despavoridos, y recogiendo en la cesta la comida, pensaron en ponerse en salvo. La dama cogió por el brazo a su caballero, y le dijo, ¡vámonos, que nos matan! Capítulo treinta Trepando difícilmente por el declive pedregoso, cayendo y levantándose a cada instante, cogidos del brazo, las cabezas gachas, huían del formidable tiroteo. Este llegó a ser tan intenso que no había respiro entre golpe y golpe. A Benina la tocaron los proyectiles en partes vestidas, donde no podían hacer gran daño, pero Almudena tuvo la desgracia de que un guijarro le cogiese la cabeza en el momento de volverse para increpar al enemigo, y la descalabradura fue tremenda. Cuando llegaron, jadeantes y doloridos, a un sitio resguardado de la terrible lluvia de piedras, la herida del marroquí chorreaba sangre, tiñendo de rojo su faz amarilla. Lo extraño era que el descalabrado callaba, y la que había salido ilesa ponía el grito en el cielo, pidiendo rayos y centellas que confundieran a la infame cuadrilla. La suerte les deparó un guardagujas, que vivía en una caseta próxima al lugar del siniestro, hombre reposado y pío, que demostrando tener en poco a las víctimas del atentado, las acogió como buen cristiano en su vivienda humilde, compadecido de su desgracia. A poco llegó la guardesa, que también era compasiva, y lo primero que hicieron fue dar agua a venina para que le lavase la herida a su compañero, y de añadidura sacaron vinagre y trapos para hacer vendas. El moro no decía más que «Amri, de piedra ti, ¿no?» «No, hijo, no me ha tocado más que una china en el cogote, que no me ha hecho sangre». «¿Dolierti?» «Poco, no es nada. Son los embaisos, espíritus malos de Soterrá. Indecentes granujas, lástima de pareja de la guardia civil, o siquiera del orden». Con los procedimientos más elementales le hicieron la cura al pobre ciego, restañándole la sangre y poniéndole vendas que le tapaban uno de los ojos. Después le acostaron en el suelo, porque se le iba la cabeza y no podía tenerse en pie. Volvió la mendiga a sacar de su cesta el pan y la carne a medio comer, ofreciendo partir con sus generosos protectores, pero éstos, en vez de aceptar, les brindaron con sardinas y unos churros que les habían sobrado de su almuerzo. Hubo por una y otra parte de ofrecimientos, finuras y delicadezas, y cada cual, al fin, se quedó con lo suyo. Pero Benina aprovechó las buenas disposiciones de aquella honrada gente para proponerles que albergasen al ciego en la caseta hasta que ella pudiese prepararle alojamiento en Madrid. No había que pensar en que volviese a las cambroneras, donde sin duda le tenían mala voluntad. A Madrid y a su casa de ella no podía conducirlo, porque ella servía en una casa, y él... en fin, que no era fácil explicarlo, y si los señores guardagujas pensaban mal de las relaciones entre Benina y el moro, que pensaran. —Miren ustedes —dijo la anciana, viéndoles perplejos y desconfiados—, no poseo más dinero que esta peseta y estas perras. Tómenlas, y tengan aquí al pobre ciego hasta mañana. Él no les molestará, porque es bueno y honrado. Dormirá en este rincón con sólo que le den una manta vieja y tocante a comer de lo que ustedes tengan. Después de una corta vacilación, aceptaron el trato, y permitiéndose dar un consejo a la para ellos, extraña pareja —dijo el guarda—. Lo que deben hacer ustedes es dejarse de andar de vagancia por calles y caminos, donde todo es ajetreo y malos pasos, y ver de meterse o que los metan en un asilo. La señora en las ancianitas, el señor en otro recogimiento que hay para ciegos, y así tendrían asegurado el comer y el abrigo por todo el tiempo que vivieran. Nada contestó Almudena, que amaba la libertad y la prefería trabajosa y miserable, a la cómoda sujección del asilo. Benina, por su parte, no queriendo entrar en largas explicaciones ni desvanecer el error de aquella buena gente, que sin duda les creía asociados para la vagancia y el merodeo, se limitó a decir que no se recogían en un establecimiento por causa de la mucha existencia de pobres, y que sin recomendaciones y tarjetas de personajes no había manera de conseguir plaza. A esto respondió la guardesa, que podrían lograr sus deseos de recogerse si se entendían con un señor muy piadoso que anda en estas cosas de asilos. Un sacerdote, que le llaman don Romualdo. —¿Don Romualdo? ¡Ah, sí, ya sé! Digo, no le conozco más que de nombre. Es un señor cura alto y guapetón, que tiene una sobrina llamada Patros, que vizca un poco. Al decir esto, sintió Benina, que se renovaba en su mente la extraña confusión y mezcolanza de lo real y lo imaginado. —Yo no sé si vizca o no vizca la sobrina —prosiguió la guardesa—, pero sé que el don Romualdo es de tierra de Guadalajara. Es verdad, y ahora se ha ido a su pueblo. Por cierto, que le proponen para obispo, y habrá ido a traer los papeles. Convinieron todos en que don Romualdo, misterioso, no vendría del pueblo sin traerse los papeles. Y enseguida se cerró trato para el hospedaje y custodia de Almudena en la caseta por veinticuatro horas, dando Benina la peseta y perros que tenían, menos tres piezas chicas que guardó aparte, y comprometiéndose los otros a cuidar del ciego como si fuera su hijo. Aún tuvo la pobre Nina que bregar un poquito con el marroquí, empeñado en que le llevaran sigo, pero al fin pudo convencerle, encareciéndole el peligro de que la herida de la cabeza le trajera algún trastorno grave si no se estaba quietecito. —¡Han revolverti mañana! —decía el infeliz al despedirla. —Si dejarme solo, morierme yo migo. Prometió la anciana solemnemente volver a su compañía, y se fue melancólica, revolviendo en su majín las tristezas de aquel día, a las cuales se unían presagios negros, barruntos de mayores afanes, porque se había quedado sin un cuarto, por dejarse llevar del ímpetu caritativo de su corazón dando tanta limosna. Seguramente vendrían para ella grandes aperturas, pues tenía que devolver pronto a la pitusa sus joyas, a llegar recursos para mantener a la señora y a su huésped, socorrer a Almudena, etcétera. Tantas obligaciones se había echado encima, que ya no sabía cómo atender a ellas. Llegó a su casa. Después de hacer sus compras a crédito y encontrando a Frasquito muy bien, propuso a doña Paca darle de alta, y que se fuera a desempeñar sus obligaciones y a ganarse la vida. Asintió a ello la señora, y la tristeza de Ambas se aumentó con la noticia traída por la criada de Obdulia, de que ésta se había puesto muy malita, con alta fiebre, delirio, y un traqueteo de nervios que daba compasión. Allá se fue Benina, y después de avisar a los suegros de la señorita para que la atendieran, volvió a tranquilizar a la mamá. Mala tarde y peor noche pasaron, pensando en las dificultades y aprietos que de nuevo se les ofrecían, y a la siguiente mañana la infeliz mujer ocupaba su puesto en San Sebastián, pues no había otra manera de defenderse de tantas y tan complejas adversidades. Cada día meremaba su crédito, y las obligaciones contraídas en la calle de la ruda, o en las tiendas de la calle imperial, la abrumaban. Víose en la necesidad de salir también al pordioseo de la tarde, y un ratito por la noche, pretestando tener que llevar un recado a la niña. En la breve campaña nocturna sacaba escondido un velo negro, viejísimo, de doña paca, para entapujarse la cara, y con esto y unos espejuelos verdes que para el caso guardaba, hacía divinamente el tipo de señora ciega vergonzante, arrimadita a la esquina de la calle de barrio nuevo, atacando con quejumbroso reclamo, a media voz, a todo cristiano que pasaba. Con tal sistema, y trabajando tres veces por día, lograba reunir algunos cuartos, mas no todo lo necesario para sus atenciones, que no eran pocas, porque Almudena se había puesto mal, y seguía en la caseta de las pulgas. Nada cobraba el guardagujas por hospedaje del infeliz Moro, pero había que llevar a éste la comida. Obdulia no entraba en caja, era forzoso asistirla de medicamentos y caldos, pues los suegros se llamaban Andana, y no era cosa de mandarla al hospital. Tenía, pues, sobre sí la heroica mujer, carga demasiado fuerte. Pero la soportaba, y seguía con tantas cruces a cuestas por la empinada senda, ansiosa de llegar, si no a la cumbre, a donde pudiera. Si se quedaba en la mitad del camino, tendría la satisfacción de haber cumplido con todo lo que su conciencia le dictaba. Por la tarde, pretestando compras, pedía en la puerta de San Justo, o junto al palacio arzobispal, pero no podía entretenerse mucho, porque su tardanza no inquietara demasiado a la señora. Al volver una tarde de su petitorio, sin más ganancia que una perra chica, se encontró con la novedad de que doña Paca, acompañada de Frasquito, había ido a visitar a Audulia. Díjole además la portera que, momentos antes, había subido a la casa un señor sacerdote, alto, de buena presencia, el cual, cansado de llamar, se fue, dejando un recadito en la portería. —¡Ya! ¡Es don Romualdo! —Así dijo, sí, señora. Ya ha venido dos veces y... ¿Pero se marcha otra vez a Guadalajara? De allá vino ayer tarde. Tiene que hablar con doña Paca, y volverá cuando pueda. Ya tenía Benina un espantoso lío en la cabeza, con aquel dichoso clérigo tan semejante por las señas y el nombre, al suyo, al de su invención. Y pensaba si, por milagro de Dios, habría tomado cuerpo y alma de persona verídica el ser creado en su fantasía por un mentir inocente, obra de las aflictivas circunstancias. —En fin, veremos lo que resulta de todo esto —se dijo subiendo pausadamente la escalera—. Bienvenido sea ese señor cura si viene a traernos algo. Y de tal modo arraigaba en su mente la idea de que se convertía en real el mentido y figurado sacerdote al carreño, que una noche, cuando pedía con antiparras y velo, creyó reconocer en una señora que le dio dos céntimos a la mismísima doña Patros, la sobrina que bizcaba una miaja. Pues, señor, doña Paca y Frasquito trajeron la buena noticia de que Obdulia se restablecía lentamente. —Mira, nina —le dijo la viuda—, como quiera que sea, has de llevarle a Obdulia una botella de amontillado, a ver si te la fían en la tienda. Y si no, busca el dinero como puedas, que lo que tiene la niña es debilidad. La otra se mostró conforme con esta esplendidez, por no chocar, y se puso a hacer la cena. Taciturna estuvo hasta la hora de acostarse, y doña Francisca se incomodó con ella porque no la entretenía, como otras veces, con festivas conversaciones. Sacó fuerzas de flaqueza la heroica anciana, y con su espíritu muy turbado, su mente llena de presagios sombríos, empezó a despotricar como una taravilla para que se embelesara la señora con unas cuantas chanzonetas y mil tonterías imaginadas, y pudiera acoger el sueño. Capítulo treinta y uno. Repuesto de su herida el ciego moro, volvió a pedir a instancias de su amiga, pues no estaban los tiempos para pasarse la vida al sol tocando la vihuela. Las necesidades aumentaban, imponíase la dura realidad, y era forzoso sacar las perras del fondo de la masa humana, como de un mar rico en tesoros de todas clases. No pudo Almudena resistir a la enérgica sugestión de la dama, y poco a poco se fue curando de aquellas murrias y del delirio místico y penitencial que le desconcertó días antes. Convinieron, tras empeñada discusión, en trasladar su punto de San Sebastián a San Andrés, porque Almudena conocía en esta parroquia a un señor clérigo muy bondadoso, que en otra ocasión le había protegido. Allí se fueron, pues, y aunque también en San Andrés había caporalas y elíseos con distintos nombres, por ser estos caracteres como fruto natural de la vida, en todo grupo o familia de la sociedad humana, no parecían tan despóticos y altaneros como en la otra parroquia. El clérigo que al marroquí protegía era un joven muy listo, algo arabista y hebraizante, que solía echar algún párrafo con él, no tanto por caridad como por estudio. Una mañana observó Benina que el curita joven salía de la rectoral, acompañado de otro sacerdote, alto o bien parecido, y hablaron los dos mirando al ciego moro. Sin duda decían algo referente a él, a su origen, a su habla y religión son endemoniadas. Después uno y otros clérigos en ella se fijaron. ¡Qué vergüenza! ¿Qué pensarían, qué dirían de ella? Suponíanla quizás compañera del africano, su mujer quizás, su... En fin, que el presbítero alto y huapetón se fue hacia la cava baja, y el otro, el sabio, se dignó parlotear un rato con almudena en lengua arábiga. Después se fue hacia Benina, y con todo miramiento le dijo. —Usted, doña Benina, bien podría dejarse de esta vida, que a su dace es tan penosa. ¿No está bien que ande tras el moro como la soga tras el caldero? ¿Por qué no entra en la misericordia? Ya se lo he dicho a don Romualdo, y ha prometido interesarse. Quedóse atónita la buena mujer, y no supo qué contestar. Por decir algo, expresó su agradecimiento al señor de Mayoral, que así nombraban al clérigo eludito, y añadió que ya había reconocido en el otro señor sacerdote al benéfico don Romualdo. —Ya le he dicho también —agregó Mayoral— que es usted criada de una señora que vive en la calle imperial, y prometió informarse de su comportamiento antes de recomendarla. Poco más dijo, y Benina llegó al mayor grado de confusión y vértigo de su mente, pues el sacerdote alto y guapetón, que poco antes viera, concordaba con el que ella, a fuerza de mencionarlo y de escribirlo en un mentir sistemático, tenía fijo en su caletre. Gana sintió de correr por la cava baja, a ver si le encontraba, para decirle, es señor don Romualdo, perdóneme si le he inventado. Yo creí que no vía mal en esto. Lo hice porque la señora no me descubriera que salgo todos los días a pedir limosna para mantenerla. Y si esto de aparecerse usted ahora con cuerpo y vida de persona es castigo mío, perdóneme Dios, que no lo volveré a hacer. ¿O es usted otro don Romualdo? Para que yo salga de esta duda que me atormenta, hágame el favor de decirme si tiene una sobrina vizca y una hermana que se llama doña Josefa, y se le han propuesto para obispo como se merece, y ojalá fuera verdad. Dígame si es usted el mío, mi don Romualdo, u otro, que yo no sé de dónde puede haber salido, y dígame también qué de montres tiene que hablar con la señora, y si va a darles las quejas, porque yo he tenido el atribimiento de inventarle. Esto le habría dicho, si encontrándole hubiera. Pero no hubo tal encuentro, ni tales palabras fueron pronunciadas. Volvióse a casa muy triste, y ya no se apartó de su mente la idea de que el benéfico sacerdote alcarreño no era invención suya, de que todo lo que soñamos tiene su existencia propia, y de que las mentiras entrañan verdades. Pasaron dos días en esta situación, sin más novedad que un crecimiento horroroso de las dificultades económicas. Con tanto por diosear mañana y tarde, nunca le salía la cuenta, no había ya ningún nacido que le guiara valor de un real. La pitusa amenazóla con dar parte si no le devolvía en breve término sus alhajas. Faltábale ya la energía, y sus grandes ánimos flaqueaban. Perdía la fe en la providencia, y formaba opinión poco lisonjera de la caridad humana. Todas sus diligencias y correrías para procurarse dinero, no le dieron más resultado que un duro que le prestó por pocos días, Juliana, la mujer de Antoñito. La limosna no bastaba ni con mucho. En vano se privaba ella hasta de su ordinario alimento, para disimular en casa la escasez. En vano iba con las alpargatas rotas, magullándose los pies. La economía, la sordidez misma, eran ineficaces. No había más remedio que sucumbir y caer diciendo, «Llegué hasta donde pude. Lo demás hágalo Dios, si quiere». Un sábado por la tarde se colmaron sus desdichas con un inesperado y triste incidente. Salió a pedir en San Justo. Almudena hacía lo mismo en la calle del Sacramento. Estrenóse ella con diez céntimos, inaudito golpe de suerte, que consideró de buen augurio. Pero cuán grande era su error, al fiarse de estas golosinas que nos arroja el destino adverso para atraernos y herirnos más cómodamente. Al poco rato del feliz estreno, se apareció un individuo de la ronda secreta, que, empujándola con mal modo, le dijo, «Ea, buena mujer, eche usted a andar para adelante, y vivo, vivo, ¿qué dice? Que se calle y ande». «¿Pero a dónde me lleva? Cállese usted, que le tiene más a cuenta, ala, a San Bernardino». «¿Pero qué mal hago yo, señor? Está usted pidiendo. No le dije a usted ayer que el señor gobernador no quiere que se pida en esta calle». «Pues manténgame el señor gobernador, que yo de hambre no he de morirme. Por Cristo, vaya con el hombre». «Cállese usted, soborracha». «Andando, digo». «Que no me empuje. Yo no soy criminala. Yo tengo familia. Conozco quien me abone. Ea, que no voy donde usted quiere llevarme». Se arrimó a la pared, pero el fiero polizonte la despegó del arrimo con un empujón violentísimo. Acercaronse dos de orden público, a los cuales el de la ronda mandó que la llevaran a San Bernardino, juntamente con toda la demás pobretería de ambos sexos que en tal calle y callejones adyacentes encontraran. Aún trató Benina de ganar la voluntad de los guardias, mostrándose sumisa en su viva aflicción. Suplicó, lloró amargamente, mas lágrimas y ruegos fueron inútiles. Adelante, siempre adelante, llevando a la retaguardia al ciego africano, que en cuanto se enteró de que la recogían, se fue hacia los del orden, pidiéndoles que a él también le echasen la red, y al mismo infierno le llevaran con tal que no le separasen de ella. Presión grande hubo de hacer sobre su espíritu la desgraciada mujer para resignarse a tan atroz desventura. Ser llevada a un recogimiento de mendigos callejeros como son conducidos a la cárcel los rateros y malhechores. Verse imposibilitada de acudir a su casa a la hora de costumbre, y de atender al cuidado de su ama y amiga. Cuando consideraba que doña Paca y Frasquito no tendrían que comer aquella noche, su dolor llegaba al frenesí. Hubiera embestido a los corchetes para deshacerse de ellos si fuerza estuviera contra dos hombres. Apartar no podía del pensamiento la consternación de su señora infeliz, cuando viera que pasaban horas y horas. Y la era sin parecer. Jesús, Virgen Santísima, que iba a pasar en aquella casa. Cuando no se hunde el mundo por sucesos tales, seguro es que no se hundirá jamás. Más allá de las caballerizas, trató nuevamente de enternecer con razones y lamentos el corazón de sus guardianes. Pero ellos cumplían una orden del jefe, y si no la cumplían, medianos réspice les echarían. Almudena callaba, andando agarradito a la falda de Benina, y no parecía disgustado de la recogida y conducción al depósito de mendicidad. Si lloraba la pobre postulante, no lloraba menos el cielo, concordando con ella en sombría tristeza, pues la llovizna que a caer empezó en el momento de la recogida, fue creciendo hasta ser copiosa lluvia, que la puso perdida de pies a cabeza. Las ropas de uno y otro mendigo chorreaban. El sombrero hongo de almudena parecía la pieza superior de la fuente de los tritones. Poco le faltaba ya para tener verdín. El calzado ligero de Benina, destrozado por el mucho andar de aquellos días, se iba quedando a pedazos en los charcos y barrizales en que se metía. Cuando llegaron a San Bernardino, pensaba la anciana que mejor estaría descalza. —¡Amri! —le dijo Almudena cuando traspasaban la triste puerta del asilo municipal. —¡No llorarte! ¡Aquí vientigo migo! ¡No llorarte! ¡Contentado mí! ¡Dar sopa! ¡Dar pan nosotras! En su desolación, no quiso Benina contestarle. De buena gana le habría dado un palo. ¿Cómo había de hacerse cargo aquel vagabundo de la razón con que la infeliz mujer se quejaba de su suerte? ¿Quién, sino ella, comprendería el desamparo de su señora, de su amiga, de su hermana? La noche de ansiedad que pasaría, ignorando lo que pasaba. Y si le hacían el favor de soltarla al día siguiente, ¿con qué razones, con qué mentiras explicaría su larga ausencia, su desaparición súbita? ¿Qué podía decir, ni qué invento sacar de su fecunda imaginación? Nada, nada. Lo mejor sería desechar todo embuste, revelando el secreto de su mendicidad, nada vergonzosa, por cierto. Pero bien podía suceder que doña Francisca no lo creyese, y que se quebrantara el lazo de amistad que desde tan antiguo las unía. Y si la señora se enojaba de veras, arrojándola de su lado, Nina se moriría de pena, porque no podía vivir sin doña Paca, a quien amaba por sus buenas cualidades, y casi casi por sus defectos. En fin, después de pensar en todo esto, y cuando la metieron en una gran sala ahogada y fétida, donde había ya como un medio centenar de ancianos de ambos sexos, concluyó por echarse en los brazos amorosos de la resignación, diciéndose, sea lo que Dios quiera, cuando vuelva a casa diré la verdad, y si la señora está viva para cuando yo llegue y no quiere creerme, que no me crea, y si se enfada, que se enfade, y si me despide, que me despida, y si me muero, que me muera. Capítulo treinta y dos Aunque Nina no lo pensara y dijera, bien se comprenderá que el desasosiego y consternación de doña Paca, en aquella triste noche, superaron a cuanto pudiera manifestar el narrador. A medida que avanzaba el tiempo, sin que la criada volviese al hogar, crecía la angustia del ama, quien, si al principio echó de menos a su compañera por la falta que en el orden material hacía, pronto se inquietó más, pensando en la desgracia que habría podido ocurrirle. Cogida de coche, verbigracia o muerte repentina en la calle. Procuraba el bueno de Frasquito tranquilizarla, pero inútilmente, y el desteñido viejo tenía que callarse cuando su paisana le decía «Pero si nunca ha pasado esto, nunca, querido Ponte, ni una sola vez ha faltado de casa en tantísimos años». Surgieron dificultades graves para cenar formalmente, y nada se adelantaba con que las chiquillas de la cordonera se brindasen inoficiosas a sustituir a la criada ausente. Verdad que doña Paca perdió en absoluto el apetito, y lo mismo, o poco menos, le pasaba a su huésped. Pero como no había más remedio que tomar algo para sostener las fuerzas, ambos se propinaron un huevo batido en vino y unos pedacitos de pan. De dormir no se hable. La señora contaba las horas, medias y cuartos de la noche por los relojes de la vecindad, y no hacía más que medir el pasillo de punta a punta, atenta a los ruidos de la escalera. Ponte no quiso ser menos. La galantería le obligaba a no acostarse mientras su amiga y protectora estuviese en vela, y para conciliar las obligaciones de caballero con su fatiga de convaleciente, descabezó un par de sueñecitos en una silla. Para esto hubo de adoptar postura violenta, haciendo almohada de sus brazos cruzado sobre el respaldo, y al dormirse se le quedó colgando la cabeza, de lo que le sobrevino un tremendo tortícolis a la mañana siguiente. Al amanecer de Dios, vencida del cansancio doña Paca, se quedó dormidita en un sillón. Hablaba en sueños, y su cuerpo se sacudía de rato en rato con estremecimientos nerviosos. Despertó sobresaltada, creyendo que había ladrones en la casa, y el día claro, con el vacío de la ausencia de Nina, le resultó más triste y solitario que la noche. Según Frasquito, que en esto pensaba acuerdamente, ningún rastro parecía más seguro que informarse de los señores en cuya casa servía Benina de asistenta. Ya lo había pensado también su paisana la tarde anterior, pero como ignoraba el número de la casa de don Romualdo en la calle de la Greda, no se determinaron a emprender las averiguaciones. Por la mañana, habiéndose brindado el portero a inquirir el paradero de la extraviada sirviente, se le mandó con el encargo, y a la hora volvió diciendo que ninguna portería de tal calle daban razón. Y a todas estas, no había en la casa más que algún resto de cocido del día anterior, casi a vinagrado ya, y mendrugos de pan duro, gracias que los vecinos, enterados de conflicto tan grave, ofrecieron a la ilustre viuda algunos víveres. Este, sopas de ajo, aquel bacalao frito, el otro, un huevo y media botella de peleón. No había más remedio que alimentarse, haciendo de tripas corazón, porque la naturaleza no espera. Es forzoso vivir, aunque el alma se oponga, encariñada con su amiga la muerte. Pasaban lentas las horas del día, y tanto Ponte como su paisana no podían apartar su atención de todo ruido de pasos que sonaba en la escalera. Pero tantos desengaños sufrieron, que al fin rendidos y sin esperanza, se sentaron uno frente a otro, silenciosos, con reposo y gravedad de esfinges, y mirándose confirieron tácitamente la solución del enigma a la divina voluntad. Ya se sabría el paradero de Nina, o los motivos de su ausencia, cuando Dios se dignara darlos a conocer, por los medios y caminos, a que nunca alcanza nuestra previsión. Las doce serían ya, cuando sonó un fuerte campanillazo. La dama rondeña y el galán de Algeciras saltaron cual muñecos de goma en sus respectivos asientos. —No, no es ella —dijo doña Paca con grande saliento—. Nina no llama así. Y como quisiese Frasquito salir a la puerta, le detuvo ella con una observación muy en su punto. —No salga usted, ponte, que podría ser uno de esos gansos de la tienda que vienen a darme un mal rato. Que abra la niña. Celedonia, corre a abrir y entérate bien. Si es alguno que nos trae noticias de Nina, que pase. Si es alguien de la tienda, le dices que no estoy. Corrió la chiquilla y volvió desalada al instante, diciendo, —Señora, don Romualdo—. Efecto de gran intensidad emocional, que casi era terrorífica. Ponte dio varias vueltas de peonza sobre un pie, y doña Paca se levantó y volvió a caer en el sillón como unas diez veces, diciendo, —Que pase, ahora sabremos. Dios mío, don Romualdo en casa. A la salita, Celedonia, a la salita. Me echaré la falda negra. Y no me he peinado, con qué facha le recibo. Que pase, niña, mi falda negra. Entre el algecireño y la chiquilla, la vistieron de mala manera, y con la prisa le ponían la ropa del revés. La señora se impacientaba, llamándoles torpes y dando pataditas. Por fin se arregló de cualquier modo. Pasóse un peine por el pelo, y dando tumbo se fue a la salita donde aguardaba el sacerdote, en pie, mirando las fotografías de personas de la familia. Única decoración de la mezquina y pobre estancia. —Dispénseme usted, señor don Romualdo—dijo la viuda de Zapata, que de la emoción no podía tenerse en pie, y hubo de arrojarse en una silla, después de besar la mano al sacerdote. —Gracias a Dios que puedo manifestar a usted mi gratitud por su inagotable bondad. —Es mi obligación, señora —repuso el clérigo, un tanto sorprendido—, y nada tiene usted que agradecerme. —Y dígame ahora, por Dios —agregó la señora, con tanto miedo de oír una mala noticia, que apenas podía hablar. —¡Dígamelo pronto! ¿Qué ha sido de mi pobre Nina? Sonó este nombre, en el oído del buen sacerdote, como el de una perrita que a la señora se le había perdido. —No parece—le dijo por decir algo—, pero usted no sabe. ¡Ay, ay! ¡Es que ha ocurrido una desgracia y quiero ocultármelo, por caridad! Prorrumpió en acervo llanto la infeliz ama, y el clérigo permanecía perplejo y mudo. —Señora, por piedad, no se aflija usted. ¿Será o no será lo que usted supone? —Nina, Nina de mi alma. ¿Es persona de su familia, de su intimidad? Explíqueme. —Si el señor don Romualdo no quiere decirme la verdad por no aumentar mi tribulación, yo se lo agradezco infinito. Pero vale más saber. ¿O es que quiere darme la noticia, poquito a poco, para que me impresione menos? —Señora mía —dijo el sacerdote con impaciente franqueza—, ha habido de aclarar las cosas. Yo no le traigo a usted noticias buenas ni malas de la persona por quien llora. Ni sé qué persona es esa, ni en qué se funda usted para creer que yo... —Dispénseme, señor don Romualdo. Pensé que la venina, mi criada, mi amiga y compañera, más bien, había sufrido algún grave accidente en su casa de usted, o al salir de ella, o en la calle, y... —¿Qué más? Sin duda, señora doña Francisca Juárez, hay en esto un error que yo debo desvanecer. Diciendo a usted mi nombre, Romualdo Cedrón. He desempeñado durante veinte años el arciprestazgo de Santa María de Ronda, y vengo a manifestar a usted, por encargo expreso de los demás testamentarios, la última voluntad del que fue mi amigo del alma, Rafael García de los Santrines, que Dios le tenga en su santa gloria. Si doña Paca viera que se abría la tierra, y salían de ella escuadrones de diablos, y que por arriba el cielo se descuajaraba, echando de sí legiones de ángeles, y unos y otros se juntaban formando una inmensa falange gloriosa y bufonesca, no se quedara más atónita y confusa. Testamento, herencia. ¿Lo que decía el clérigo era verdad, o una ridícula, despiadada burla? ¿Y el tal sujeto era persona real, o imagen fingida en la mente enferma de la dama infeliz? La lengua se le pegó al paladar, y miraba a don Romualdo con aterrados ojos. —No es para que usted se asuste, señora. Al contrario, yo tengo la satisfacción de comunicar a doña Francisca Juárez el término de sus sufrimientos. El señor, que ha probado sin duda ya con crece su conformidad y resignación, quiere premiar ahora estas virtudes, sacándola a usted de la tristísima situación en que ha vivido tantos años. A doña Paca le caía un hilo de lágrimas de cada ojo, y no acertaba a proferir palabra. ¿Cuál sería su emoción? ¿Cuál es su sorpresa y júbilo? Que se borró de su mente la imagen de Benina, como si la ausencia y pérdida de ésta fuese suceso ocurrido muchos años antes. —Comprendo —prosiguió el buen sacerdote, enderezando su cuerpo y aproximando el sillón, para tocar con su mano el brazo de doña Francisca—. Comprendo su trastorno. No se pasa bruscamente del infortunio al bienestar, sin sentir una fuerte sacudida. Lo contrario sería peor, y puesto que se trata de cosa importante que debe ocupar con preferencia su atención, hablemos de ello, señora mía, dejando para después ese otro asunto que la inquieta. No debe usted afanarse tanto por su criada o amiga, ya aparecerá. Esta frase llevó de nuevo al espíritu de doña Paca la idea de Nina y el sentimiento de su misteriosa desaparición. Notando en el ya aparecerá de don Romualdo una intención benévola y optimista, dio en creer que el buen señor, después que despachase el asunto principal, le hablaría del caso de la anciana, que sin duda no era de suma gravedad. Pronto la mente de la señora, con rápido giro de veleta, tornó a la idea de la herencia, y a ella se agarró, dejándolo de más en el olvido. Y observando el presbítero, su ansiedad de informes, se apresuró a satisfacerla. —Pues ya sabrá usted que el pobre Rafael pasó a mejor vida el once de febrero. —No lo sabía, no, señor, Dios le haya dado su descanso. ¡Ay! Era un santo. Su único error fue abominar del matrimonio, despreciando los excelentes partidos que sus amigos le proponíamos. Los últimos años vivió en un cortijo llamado Las Higueras de Juárez. —Lo conozco. Esa finca fue de mi abuelo. —Justamente, de don Alejandro Juárez. —Bueno, pues Rafael contrajo en Las Higueras la afección del hígado que le llevó al sepulcro a los cincuenta y cinco años de edad. Lástima de mocetón, casi tan alto como yo, señora, con una musculatura no menos vigorosa que la mía, y un pecho como el de un toro, y aquel rostro rebosando vida. ¡Ay! En nuestras cacerías del jabalí y del venado nunca conseguí cansarle. Su amor propio era más fuerte que su complexión fortísima. Desafiaba los chubascos, el hambre y la sed. Pues vea usted aquel roble quebrarse como una caña. A los pocos meses de caer enfermo se le podían contar los huesos al través de la piel. Se fue consumiendo, consumiendo. ¡Ay! Y con qué resignación llevaba su mal, y qué bien se preparó para la muerte, mirándola como una sentencia de Dios, contra la cual no debe haber protesta, sino más bien una conformidad alegre. ¡Pobre Rafael! ¡Qué pedazo de ángel! ¡Ay! Yo no vivía allá en Ronda, porque tenía intereses en mi pueblo, que me obligaron a fijar mi residencia en Madrid. Pero cuando supe la gravedad del amigo queridísimo, me planté allá. Un mes le acompañé y asistí. ¡Qué pena! Murió en mis brazos. ¡Ay! Estos ayes eran suspiros que a doña Paca se le salían del alma, como pajaritos que escapan de una jaula abierta por los cuatro costados. Con noble sinceridad, sin dejar de acariciar en su pensamiento la probable herencia, se asociaba al duelo de don Romualdo por el generoso solterón rondeño. En fin, señora mía, murió como católico ferviente, después de otorgar testamento. ¡Ay! En el cual deja el tercio de sus bienes a su sobrina en segundo grado, Clemencia Sopelana. ¿Sabe usted? La esposa de don Rodrigo del Quintanar, hermano del marqués de Guadalherce. Los otros dos tercios los destina parte a una fundación piadosa, parte a mejorar la situación de algunos de sus parientes, que, por desgracias de familia, manos negocios u otras adversidades y contratiempos, han venido a menos, hallándose usted y sus hijos en este caso. Claro está que son de los más favorecidos y... ¡Ay! Al fin Dios ha querido que yo no me muera sin ver el término de esta miseria ignominiosa. Bendito sea una y mil veces el que da y quita los males, el justiciero, el misericordioso, el santo de los santos. Con tal efusión rompió en llanto la desdichada doña Francisca, cruzando las manos y poniéndose de enojos, que el buen sacerdote, temeroso de que tanta sensibilidad acabase en una pataleta, salió a la puerta, dando palmadas, para que viniese alguien a quien pedir un vaso de agua. Capítulo treinta y tres Acudió el propio frasquito con el socorro del agua, y don Romualdo, en cuanto la señora bebió y se repuso de su emoción, dijo al desmedrado caballero. Si no me equivoco, tengo el honor de hablar con don Francisco Ponte Delgado, natural de Algeciras, por muchos años. ¿Es usted primo en tercer grado de Rafael Antrines, de cuyo fallecimiento tendrá noticia? —Falleció. ¡Ay, no lo sabía! —replicó Ponte, muy cortado. —Pobre Rafaelito. Cuando yo estuve en Ronda, el año cincuenta y seis, poco antes de la caída de Espartero, él era un niño, tamaño así. Después nos vimos en Madrid dos o tres veces. Él solía venir a pasar aquí temporadas de otoño. Iba mucho al Real, y era amigo de los Ustarid. Trabajaba por Río Rosas en las elecciones, y por los ríos de Acuña. ¡Oh! ¡Pobre Rafael! ¡Excelente amigo! ¡Hombre sencillo y afectuoso! ¡Gran cazador! Congeniábamos en todo, menos en una cosa. Él era muy campesino, muy amante de la vida rústica, y yo detesto el campo y los arbolitos. Siempre fui hombre de poblaciones, de grandes poblaciones. —Siéntese usted aquí —le dijo don Romualdo, dando tan fuerte palmetazo en un viejo sillón de muelles, que de él se levantó espesa nube de polvo. Un momento después, habíase enterado el galán fiambre de su participación en la herencia del primo Rafael, quedándose en tal manera turulato, que hubo de beberse, para evitar un soponcio, toda el agua que dejara doña Francisca. No estará de más señalar ahora la perfecta concordancia entre la persona del sacerdote y su apellido Cedrón, pues por la estatura, la robustez y hasta por el color, podía ser comparado a un corpulento cedro, que entre árboles y hombres, mirando los caracteres de unos y otros, también hay concomitancias y parentescos. Tayudo es el cedro, y además, bello, noble, de madera un tanto quebradiza, pero grata y olorosa. Pues del mismo modo era don Romualdo, grandón, fornido, atezado, y al propio tiempo, excelente persona, de intachable conducta en lo eclesiástico, cazador, hombre de mundo en el grado que puede serlo un cura, de apacible genio, de palabra persuasiva, tolerante con las flaquezas humanas, caritativo, misericordioso en suma, con los procedimientos metódicos y el buen arreglo que también se avenían con su desahogada posición. Vestía con pulcritud, sin alardes de elegancia, fumaba sin tasa buenos puros, y comía y bebía todo lo que demandaba el sostenimiento de tan fuerte osamenta y de musculatura tan recia. Enormes pies y manos correspondían a su corpulencia. Sus facciones vastas y abultadas no carecían de hermosura. Por la proporción y buen dibujo, hermosura de mascarón escultórico Miguel Ángelesco, para decorar una imposta adménsula o el centro de una cartela, echando de la boca guirnaldas y festones. Entrando en pormenores que los herederos de Rafael anhelaban conocer, Cedrón les dio noticias prolijas del testamento, que tanto doña Paca como Ponte oyeron con la religiosa atención que fácilmente se supone. Eran testamentarios, además, del señor Cedrón, don Sandalio Maturana y el marqués de Guadalerce. En la parte que a las dos personas allí presentes interesaba, disponía Rafael lo siguiente. A Obdulia y Antoñito, hijos de su primo Antonio Zapata, les dejaba el cortijo de Almoraima, pero sólo en usufructo. Los testamentarios le entregarían el producto de aquella finca, que dividida en dos mitades, pasaría a los herederos del Antonio y de la Obdulia, al fallecimiento de éstos. A doña Francisca y a Ponte les asignaba pensión vitalicia, como a otros muchos parientes, con la renta de títulos de la deuda, que constituían una de las principales riquezas del testador. Oyendo estas cosas, Frasquito se atusaba sobre la oreja los ahuecados mechones de su melena, sin darse un segundo de reposo. Doña Francisca, en verdad, no sabía lo que le pasaba. Creía soñar. En un acceso de febril júbilo, salió al pasillo gritando, —¡Nina, Nina, ven, y entérate, ya somos ricas! ¡Digo, ya no somos pobres! Pronto acudió a su mente el recuerdo de la desaparición de su criada, y volviendo al lado de Cedrón, le dijo entre sollozos, —Perdóneme, ya no me acordaba de que he perdido a la compañera de mi vida. —¡Ya aparecerá! —repitió el clérigo, y también, Frasquito, como un eco, ¡ya aparecerá! —Si se hubiera muerto, indicó doña Francisca, creo que la intensidad de mi alegría la haría resucitar. —Ya hablaremos de esa señora —dijo Cedrón—. Antes, acabe de enterarse de lo que tanto le interesa. Los testamentarios, atentos a que usted, lo mismo que el señor, se hallan en situación muy precaria, por causas que no quiero examinar ahora, ni hay para qué. Han decidido —para eso y para mucho más les autoriza al testador, dándoles facultades omnívadas—, han decidido, mientras se pone en regla todo lo concerniente al testamento, liquidación para el pago de derechos reales, etcétera, etcétera. —Han decidido —digo— doña Vaca y Frasquito, de tanto contener el aliento, hallávanse ya próximos a la asfixia. —Han decidido —mejor dicho, decidieron o decidimos, de esto hace dos meses— señalar a ustedes la cantidad mensual de cincuenta duros como asignación provisional, o, si se quiere, anticipo, hasta que determinemos la cifra exacta de la pensión. ¿Está comprendido? —Sí, señor, sí, señor, comprendido, perfectamente comprendido —clamaron los dos al unísono—. Antes hubieran uno y otro, recibido este jicarazo —dijo el clérigo—, pero me ha costado un trabajo enorme averiguar dónde residían. Creo que he preguntado a medio Madrid, y, por fin, no ha sido poca suerte encontrar juntas en esta casa a las dos piezas, perdonen el término de caza, que vengo persiguiendo como un azacán desde hace tantos días. Doña Paca le besó la mano derecha, y Frasquito Ponte la izquierda, ambos lagrimeaban. Dos meses de pensión han devengado ustedes ya, y ahora nos pondremos de acuerdo para las formalidades que han de llenarse, a fin de que uno y otro perciban desde luego. Llegó a creer Ponte que hacía una rápida ascensión en globo, y se agarró con fuerza a los brazos del sillón, como el aeronauta a los bordes de la barquilla. —Estamos a sus órdenes —manifestó doña Francisca en alta voz y para sí—. ¡Esto no puede ser! ¡Esto es un sueño! La idea de que no pudiera Nina enterarse de tanta felicidad enturbió la que en aquel momento inundaba su alma. A este pensamiento hubo de responder, por misteriosa concatenación, el de Ponte Delgado, que dijo —Lástima que, Nina, ese ángel no esté presente. Pero no debemos suponer que le haya pasado ningún accidente grave. —¿Verdad, señor don Romualdo? Ello habrá sido. —Me dice el corazón que está buena y sana, que volverá hoy —declaró doña Paca, con ardiente optimismo, viendo todas las cosas envueltas en rosado celaje. —Por cierto que —perdone usted, señor mío—, hay tal confusión en mi pobre cabeza. Decía que, al anunciarse el señor don Romualdo en mi casa, yo creí, fijándome sólo en el nombre, que era usted el dignísimo sacerdote en cuya casa es asistente a mi venina. ¿Me equivoco? —Creo que sí. Es propio de las grandes almas caritativas esconderse, negar su propia personalidad para, de este modo, huir del agradecimiento y de la publicidad de sus virtudes. —Vamos a cuentas, señor don Romualdo, y hágame el favor de no hacer misterio de sus grandes virtudes. ¿Es cierto que por la fama de éstas le proponen para obispo? —¿A mí? No ha llegado a mi noticia. —¿Es usted de Guadalajara o su provincia? —Sí, señora. —¿Tiene usted una sobrina llamada doña Patros? —No, señora. —¿Dice usted la misa en San Sebastián? —No, señora. La digo en San Andrés. —¿Y tampoco es cierto que hace días le regalaron a usted un conejo de campo? —Podría ser, pero no recuerdo. —Sea como fuere, señor don Romualdo, usted me asegura que no conoce a mi venina. —Creo. Vamos, no puedo asegurar que me es desconocida, señora mía. Antójaseme que la he visto. —Oh, bien decía yo que... Señor de Cedrón, qué alegría me da. —Tenga usted calma. Veamos. Esa venina es una mujer vestida de negro, así como de sesenta años, con una verruga en la frente. —La misma, la misma, señor don Romualdo, muy modosita. Algo vivaracha, a pesar de su edad. —Más señas. Pide limosna y anda por ahí con un ciego africano llamado Almudena. —¡Jesús! —exclamó con estupefacción y susto doña Paca—. Eso no. ¡Válgame Dios! Eso no. Veo que no la conoce usted. Y con una mirada puso por testigo a Frasquito de la veracidad de su denegación. Miró también Ponte al clérigo, después a la señora, atormentado por ciertas dudas que inquietaron su conciencia. —Venina es un ángel —se permitió decir tímidamente—. Pida o no pida limosna. Y esto yo no lo sé. Es un ángel. Palabra de honor. —Quite usted allá, pedir mi venina, y andar por esas calles con un ciego. —Moro por más señas —indicó don Romualdo. —Yo debo manifestar —dijo Ponte con honrada sinceridad—, que no hace muchos días, pasando yo por la Plaza del Progreso, la vi sentada al pie de la estatua, en compañía de un mendigo ciego que por el tipo me pareció oriundo del rif. El aturdimiento, el vértigo mental de doña paca, fueron tan grandes que su alegría se trocó súbitamente en tristeza. Y dio en creer que cuanto decían allí era ilusión de sus oídos, ficticios los seres con quien hablaba, y mentira todo, empezando por la herencia. Temía un despertar lúgubre. Cerrando los ojos se dijo. —Dios mío, sácame de tan terrible duda. Arráncame esta idea. ¿Es esto mentira? ¿Es esto verdad? ¿Yo heredera de Rafaelito Antrines? ¿Yo con medios de vivir? ¿Nina pidiendo limosna? ¿Nina con un rifeño? —Bueno —exclamó al fin con súbito arranque—, pues viva Nina, y viva con su moro y con toda la morería de Argel, y véalo yo, y vuelva a casa, aunque se traiga al africano metido en la cesta. —Hechose a reír don Romualdo, y explicando el cuándo y cómo de conocer a Benina, dijo que por un amigo suyo, coadyutor en San Andrés, clérigo de mucha ilustración y humanista muy aprovechado, que picaba en las lenguas orientales, había conocido al árabe Almudena. Con él dio a una mujer que le acompañaba, de la cual le dijeron que a una señora viuda servía, andaluza por más señas, habitante en la calle Imperial. No pude menos de relacionar estas referencias con la señora doña Francisca Juárez, a quien yo no había tenido el gusto de ver todavía, y hoy, al oír a usted lamentarse de la desaparición de su criada, pensé y dije para mí, si la mujer que se ha perdido es la que yo creo, busquemos el caldero y encontraremos la soga, busquemos al moro y encontraremos a la odalisca. Digo, a esa que llaman ustedes, Benina de Casia, de Casia, sí señor, de donde viene la broma, de que es parienta de Santa Rita. Añadió el señor de Cendrón que, no por sus merecimientos, sino por la confianza con que le distinguían los fundadores del asilo de ancianos y ancianas de la misericordia, era patrono y mayordomo mayor del mismo, y como a él se dirigían las solicitudes de ingreso, no daba un paso por la calle sin que le acometieran mendigos importunos, y se veía continuamente asediado de recomendaciones y tarjetazos pidiendo la admisión. —Podríamos creer —añadió— que es nuestro país inmensa gusanera de pobres, y que debemos hacer de la nación un asilo sin fin, donde quepamos todos, desde el primero al último. Al paso que vamos, pronto seremos el más grande hospicio de Europa. He recordado esto porque mi amigo mayoral, el cleriguito aficionado a letras orientales, me habló de recoger en nuestro asilo a la compañera de Almudena. —Yo le suplico a usted, mi señor don Romualdo —dijo doña Francisca, enteramente trastornada ya—, que no crea nada de eso, que no haga ningún caso de las veninas figuradas que puedan salir por ahí, y se atenga la propia ilegítima Nina, a la que va de asistenta a su casa de usted todas las mañanas, recibiendo allí tantos beneficios como los he recibido yo por conducto de ella. Esta es la verdadera, esta la que hemos de buscar y encontraremos con la ayuda del señor de Cedrón, y de su digna hermana doña Josefa, y de su sobrina doña Patros. Usted me negará que la conoce, por hacer un misterio de su virtud y santidad. Pero eso no le vale, no señor. A mí me consta que es usted un santo, y que no quiere que le descubran sus secretos de caridad sublime. Y como me consta, lo digo. Busquemos, pues, a Nina, y cuando mi compañía vuelva, gritaremos las dos, ¡santo, santo, santo! Sacó en limpio de esta perorata el señor de Cedrón, que doña Francisca Juárez no tenía la cabeza buena, y creyendo que las explicaciones y el contender sobre lo mismo no atenuarían su trastorno, puso punto final en aquel asunto, y se despidió, quedando en volver al día siguiente para el examen de papeles y la entrega mediante recibo en regla de las cantidades de vengadas ya por los herederos. Duró largo rato la despedida, porque tanto doña Paca como Frasquito repitieron, en el tránsito desde la salita a la escalera, sus expresiones de gratitud como unas cuarenta veces, con igual número de besos, más bien, más que menos, en la mano del sacerdote. Y cuando desapareció por las escaleras abajo el gran Cedrón, y se vieron solos de puerta adentro la dama Rondeña, y el galán de Algeciras, dijo ella, Frasquito de mi alma, ¿es verdad todo esto? Eso mismo iba yo a preguntar a usted. ¿Estaremos soñando? ¿Usted qué cree? —Yo no sé, no puedo pensar. Me falta la inteligencia, me falta la memoria, me falta el juicio, me falta Nina. A mí también me falta algo, no sé discurrir. ¿Nos habremos vuelto tontos o locos? Lo que yo digo, ¿por qué nos niega don Romualdo que su sobrina se llama Patros? Que le proponen para obispo y que le regalaron un conejo. Lo del conejo no lo negó, dispense usted, dijo que no se acordaba. Es verdad. ¿Y si ahora el don Romualdo que acabamos de ver nos resultase un ser figurado, una creación de la hechicería o de las artes infernales? Vamos, que no se evaporara y convirtiera en humo, resultando todo una ilusión, una sombra, un desvarío. Señora, por la Virgen Santísima. ¿Y si no volviese más? Si no volviese, que no vuelve, que no nos entregará los... Al decir esto, la cara flácida y desmayada del buen frasquito expresaba un terror trágico, se pasó la mano por los ojos y lanzando un graznido cayó en el sillón con un accidente cerebral, semejante al de la noche lúgubre, entre las calles de Irlandeses y Mediodía Grande. Capítulo 34 Gracias a los cuidados de doña Paca, asistida de las chicas de la cordonera, pronto se repuso ponte de aquella nueva manifestación de su mal, y al anochecer, conversando con la dama rondeña, convinieron ambos en que don Romualdo Cedrón era un ser efectivo y la herencia una verdad incuestionable. No obstante, entre la vida y la muerte estuvieron hasta el día siguiente, en que se les apareció por segunda vez la imagen del benéfico sacerdote, acompañado de un notario que resultó antiguo conocimiento de doña Francisca Juárez de Zapata. Arreglado el asunto, previo examen de papeles, en lo que no hubo dificultad, recibieron los herederos de Rafaelito Antrines a cuenta de su pensión, cantidad de billetes de banco que a entrambos pareció fabulosa, por causa, sin duda, de la absoluta limpieza de sus respectivas arcas. La posesión del dinero, acontecimiento inaudito en aquellos tristes años de su vida, produjo en doña Paca un efecto psicológico muy extraño. Se le anubló la inteligencia, perdió hasta la noción del tiempo, no encontraba palabras con que expresar las ideas, y éstas zumbaban en su cabeza, como las moscas cuando se estrellan contra un cristal, queriendo atravesarlo para pasar de la oscuridad a la luz. Quiso hablar de su nina, y dijo mil disparates, como se oye un rumor de lejanas disputas, de las cuales sólo se perciben sílabas y voces sueltas, oía que Frasquito y los otros dos señores hablaban del asunto. Creyó entender que la fugitiva aparecería, que ya se había encontrado el rastro, pero nada más. Los tres hombres estaban en pie, el notario junto a Cedrón. Chiquitín y con perfil de cotorra, parecía un perico que se dispone a encaramarse por el tronco de un árbol. Despidiéronse al fin los amables señores, con ofrecimientos y cortesanías afectuosas, y sólo la Rondeña y el de Algeciras se entretuvieron durante medio rato en dar vueltas de una parte a otra de la casa, entrando sin objeto ni fin alguno, ya en la cocina, ya en el comedor, para salir al instante, cambiando alguna frase nerviosa, cuando uno con otro se tropezaban. Doña Paca, la verdad sea dicha, sentía que se le aguaba la felicidad por no poder hacer partícipe de ella a su compañera y sostén en tantos años de penuria. ¡Ah! Si Nina entrara en aquel momento, qué gusto tendría su ama en darle la gran sorpresa, mostrándose primero muy afligida por la falta de cuartos, y, enseñándole después, el puñado de billetes. ¡Qué cara pondría! ¡Cómo se alargarían los dientes! ¡Y qué cosas haría con aquel montón de metálico! Vamos, que Dios, digan lo que dijeren, no hace nunca las cosas completas. Así en lo malo como en lo bueno, siempre se deja un rabillo, para que lo deshueye el destino. En las mayores calamidades, permite siempre un suspiro. En las dichas que su misericordia concede, se le olvida siempre algún detalle, cuya falta lo echa todo a perder. En uno de aquellos encuentros, de la sala a la cocina y de la cocina a la alcoba, propuso Ponte a su paisana celebrar el suceso, yéndose los dos a comer de fonda. Él la convidaría gustoso, correspondiendo con tan corto obsequio, a su generosa hospitalidad. Respondió doña Francisca que ella no se presentaría en sitios públicos mientras no pudiera hacerlo con la decencia de ropa que le correspondía. Y como su amigo le dijera que, comiendo fuera de casa, se ahorraba la molestia de cocinar en la propia, sin más ayuda que las chiquillas de la cordonera, manifestó la dama que, mientras no volviese Nina, no encendería lumbre, y que todo cuanto necesitase, lo mandaría traer de casa de botín. Por cierto, que se le iba despertando el apetito de manjares buenos y bien condimentados. Ya era tiempo, señor, tantos años de forzados ayunos. Bien merecían que se cantara el aleluya de la resurrección. —¡Ea, Celedonia! Ponte tu falda nueva, que vas a casa de botín. Te apuntaré en un papelito lo que quiero para que no te equivoques. Dicho y hecho. ¿Y qué menos había de pedir la señora para hacer boca en aquel día Fausto que dos gallinas asadas, cuatro pescadillas fritas y un buen trozo de solomillo con la ayuda de jamón en dulce, huevo hilado y acompañamiento de una docena de bartolillos? —¡Hala! No logró la dama, con este anuncio de un reparador banquete, sujetar la imaginación y la voluntad de Frasquito, que desde que tomó el dinero se sentía devorado por una ansia loca de salir a la calle, de correr, de volar, pues alas creyó que le nacían. —Yo, señora, tengo que hacer esta tarde. Me es imprescindible salir. Además, necesito que me dé un poco el aire. Siento así como un poco de mareo. Me conviene el ejercicio, crea usted que me conviene. También me urge mucho avistarme con mi sastre, aunque no sea más que para ponerme al tanto de las modas que ahora corren, y ver de preparar alguna prenda. Soy muy dificultoso, y tardo mucho en decidirme por esta o la otra tela. Sí, sí, vaya a sus diligencias, pero no se corra mucho, y vea en este suceso feliz, como lo veo yo, una lección que nos da la providencia. Por mi parte, me declaro convencida de lo buenos que son el orden y el arreglo. Y hago propósito firme de apuntar todo, todito lo que gasto. Y el ingreso también. Lo mismo haré yo. Es decir, lo he hecho. Pero no me ha valido, crea usted, amiga de mi alma, que no me ha valido. Teniendo renta segura, el toque está en acomodar las entradas a las salidas, y nuestra limitarse. Por Dios, querido Ponte, no hagamos otra vez la barbaridad de reírnos del balance y de la... Ahora reconozco que Trujillo tiene razón. Más balances hecho yo, señora, que pelos tengo en la cabeza. Y también le digo a usted que no me han valido más que para calentármela, Maiden. Ya que Dios nos ha favorecido, seamos ordenados. Yo me atrevería a rogar a usted que, si no le sirve de molestia y va de compras, me traiga un libro de contabilidad, agenda o como se llame. Pues no faltaba más. No un libro, sino media docena le traería frasquito con mil amores. Y, prometiéndolo así, se lanzó a la calle ávido de aire, de luz, de ver gente, de recrearse en cosas y personas. Del tirón, andando maquinalmente, se fue hasta el paseo de Atocha, sin darse cuenta de ello. Luego volvió hacia arriba, porque más le gustaba verse entre casas que entre árboles. Francamente, los árboles le eran antipáticos, sin duda porque, pasando junto a ellos en horas de desesperación, creía que le ofrecían sus ramas para que se ahorcara. Internándose en las calles sin dirección fija, contemplaba los escaparates de sastre con exhibición de hermosas telas, los de corbatas y de camisería elegante. No dejaba de echar también un vistazo a los restaurantes, y en general a todas las tiendas que en su larga vida de penuria bochornosa había mirado con desconsuelo. Pasó en esta vagancia dichosa algunas horas sin cansancio. Sentíase fuerte, saludable y hasta robusto. Miraba cariñoso o con cierto airecillo de protección a cuantas mujeres hermosas o aceptables a su lado pasaban. Un escaparete de perfumería de buen tono le sugirió una idea feliz. Había echado sus canas al aire de una manera indecorosa, sin aliñarlas y componerlas con el negro disimuro del tinte, y aquella hermosa tienda le ofrecía ocasión de remediar tan grave falta, inaugurando allí la campaña de restauración de su existencia que debía comenzar por la restauración de su averiado rostro. Allí cambió, pues, el primer billete de la resma que le diera don Romualdo Cedrón, después de hacerse presentar diferentes artículos, hizo provisión abundante de los que creía más necesarios, y pagando sin regateo, ordenó que le llevasen a la casa de doña Francisca el voluminoso paquete de sus compras de droguería olorosa y colorante. Al salir de allí, pensaba en la conveniencia de procurarse pronto una casa de huéspedes decente y no muy cara, apropiada a la pensión que disfrutaba, pues de ningún modo se excedería en sus gastos. A los dormitorios de Bernarda no volvería más, como no fuera a pagarle las siete noches de vidas y a decirle cuatro verdades. Y, divagando y haciendo risueños cálculos, llegó la hora en que el estómago empezó a indicarle que no se vive sólo de ilusiones. Problema, ¿dónde comería? La idea de meterse en un restaurante de los buenos fue prontamente desechada. Imposible presentarse hecho un tipo. ¿Iría, siguiendo la rutina de sus tiempos miserables, al cigón devoto? ¡Oh, no! Siempre la habían visto allí teñido. Extrañarían verle en repentina vejez lleno de canas. Por fin, acordándose de que debía al honrado voto un piquillo de anteriores comistrajos, creyó que debía ir allí y corresponder con un pago puntual a la confianza del dueño del establecimiento, dándole la excusa de su grave enfermedad, que bien claramente en su despintado rostro se pintaba. Encaminó sus pasos a la calle del Ave María, y entró un poquillo avergonzado en la taberna, haciendo como que se sonaba, al atravesar la pieza exterior, para taparse la cara con el pañuelo. Estrecho y ahogado es aquel recinto para la mucha parroquia que a él concurre, atraída por la baratura y buen condimento de los guisotes que allí se despachan. A la taberna, propiamente dicha, no muy grande, sigue un pasillito angosto, donde también hay mesa, con su banco pegado a la pared, y luego una estancia reducida y baja de techo, a la cual se sube por dos escalones, con dos mesas largas a un lado y otro, sin más espacio entre ambas que el preciso para que entre y salga el chiquillo que sirve. En esta parte del establecimiento se ponía siempre ponte, creyéndose allí más apartado de la curiosidad y el fisgoneo de los consumidores, y ocupaba el hueco de mesa que veía libre, si en efecto lo había, pues se daban casos de estar todo completo, y los parroquianos como sardinas en banasta. Aquella tarde, noche ya, se coló frasquito en el departamento interior con buena suerte, pues no había dentro más que tres personas, y una de las mesas estaba vacía. Sentose en el rincón, junto a la puerta, sitio muy recogido, en el cual no era fácil que le vieran desde el público, es decir, desde la taberna, y... otro problema, ¿qué pediría? Ordinariamente, el aflictivo estado de su peculio le obligaba a limitarse a un real de guisado, que con pan y vino representaba un gasto total de cuarenta céntimos, o a igual ración de bacalao en salsa. Uno u otro condumio, con el pan alto, que aprovechaba hasta la última miga, comiéndoselo con el caldo y la racióncita de vino, le ofrecían una alimentación suficiente y sabrosa. En ciertos días solía cambiar el guiso por el estofado, y en ocasiones muy contadas por la pepitoria. Cayos, caracoles, albóndigas y otras porquerías jamás las probó. Bueno, pues aquella noche pidió al chico relación completa de lo que había, y mostrándose indeciso, como persona desganada que no encuentra majar bastante incitante para despertar su apetito, se resolvió por la pepitoria. —¿Le duelen a usted las muelas, señor de Ponte? —preguntóle el chico, viendo que no se quitaba el pañuelo de la cara. —Sí, hijo, un dolor horrible. No me traigas pan alto, sino francés. Frente a Frasquito se sentaban dos que comían guisado, en un solo plato grande, ración de dos reales, y más allá, en el ángulo opuesto, un individuo que despachaba pausada y metódicamente una ración de caracoles. Era verdaderamente el tal una máquina para comerlos, porque para cada pieza empleaba a un modo invariable los mismos movimientos de boca, de las manos y hasta de los ojos. Cogía el molusco, lo sacaba con un palito, se lo metía en la boca, chupaba después el agüilla contenida en la cáscara, y al hacer esto dirigía una mirada rencorosa a Frasquito Ponte. Luego dejaba la cáscara vacía y cogía otra llena para repetir la misma función, siempre a compás, con igualdad de gestos y moines, al sacar el bicho, y al comerlo, con igualdad de miradas. Una de simpatía hacia el caracol en el momento de cogerlo, otra de rencor hacia Frasquito en el momento de chupar. Pasó el tiempo, y el hombre aquel, de rostro gimioso y figura mezquina, continuaba acumulando cáscaras vacías en un montoncillo que creía conforme mermaba el de las hienas, y Ponte, que le tenía delante, principiaba a inquietarse de las miradas furibundas que como figurilla mecánica de caja de música le echaba, a cada vuelta de manubrio, el comedor de caracoles. Capítulo 35 Sentía Ponte Delgado vivas ganas de pedir explicaciones al tipo aquel por su mirar impertinente. La causa de éste no podía ser otra que la novedad que Frasquito ofrecía al público con el despintado de su rostro, y el buen caballero se decía «¿Pero qué le importa a nadie que yo me arregle o deje de arreglarme? Yo hago de mi fisonomía lo que me da la gana, y no estoy obligado a dar gusto a los señores, presentándoles siempre la misma cara. Con la vieja, lo mismo que con la joven, sé yo hacerme respetar y dejar bien puesto mi decoro». Ya se proponía contraponer al mirar cargantísimo de aquel punto una ojeada de desprecio, cuando el de los caracoles, vaciado, comido y chupado el último, y puesta la cáscara en su sitio, pagó el gasto, se colocó en los hombros la capa que se le había caído, encasquetose la gorrilla, y levantándose se fue derecho al desteñido caballero, y con muy buen modo le dijo «Señor de Ponte, perdóneme que le haga una pregunta». Por el tono cordial del individuo comprendió Frasquito que era un infeliz, de estos que expresan con el modo de mirar todo lo contrario de lo que son. «¿Usted dirá? —Perdone, señor de Ponte, quería saber, siempre que usted no lo lleve a mal, si es verdad que Antonio Zapata y su hermana han tenido una herencia de tantísimos millones». «Hombre, tanto como de millones, no creo. Diré a usted, mi parte en la herencia, como la que también disfruta doña Francisca Juárez, no pasa de una pensión, cuya cuantía no sabemos aún a punto fijo, pero podré darle a usted dentro de poco noticias exactas». «¿Por casualidad es usted periodista?» «No, señor, soy pintor heráldico». «Ah, yo creí que era usted de estos, que averiguan cosas para ponerlas en los periódicos. Lo que yo pongo es anuncios, porque como el arte heráldico está tan por los suelos, me dedico al corretaje de reclamos y avisos. Antonio y yo trabajamos en competencia, y nos hacemos una guerra espantosa. Por eso, al saber que Zapata es rico, quiero que usted influya con él para que me traspase sus negocios. Soy viudo, y tengo seis hijos». Al decir esto, poniendo en su tono tanta sinceridad como hombría de bien, clavaba en el rostro de su interlocutor una mirada semejante a la del asesino, en el momento de dar el golpe a su víctima. Antes de que Ponte le contestara, prosiguió diciendo «Yo sé que usted es amigo de la familia, y que habla con Obdulia, y a propósito, doña Obdulia o su señora madre, ahora que son ricas, querrán sacar título. Yo que ellas lo sacaría, siendo como son de la grandeza de España». «Pues no se olvide usted de mí, señor de Ponte. Aquí tiene mi tarjeta. Yo les compongo el escudo y el árbol genealógico, y la ejecutoria en letra antigua, con iniciales en purpurina, a menor precio que se lo haría el pintor más pintado. ¿Puede usted juzgar mi trabajo por los modelos que tengo en casa?» «Yo no puedo asegurarle a usted», dijo Frasquito, dándose mucha importancia, con un palillo entre los dientes, «que saquen título ni que no saquen título. Nobleza les sobra para ello, por los cuatro costados, pues así los Juárez, como los Zapatas, y los Delgados y Pontes, son de lo más alcurniado de Andalucía. Los Pontes tienen una puente sinoples obregules, y cuarteles de azul y oro. ¿Verdad? Por mi parte no pienso sacar título, ni mi herencia es para tanto. Esas señoras, no sé. Obdulia merece ser duquesa, y lo es por la figura y el tono, aunque no se decida ponerse la corona. De emperatriz le corresponde, como hay Dios. En fin, yo no me meto, y dejando a un lado la heráldica, vamos a otra cosa». En esto, el de los caracoles se había sentado junto a Frasquito, y con su mirar siniestro era el terror de los parroquianos que le rodeaban. Puesto que usted se dedica al corretaje de anuncios, ¿podría indicarme una buena casa de huéspedes? Precisamente hoy he hecho dos. Aquí las tengo en mi cartera para imparcial y liberal. Enterese usted. Son de lo bueno. Habitaciones hermosas, comida a la francesa, cinco platos, treinta reales. Me convendría más barata, de catorce o dieciséis reales. También las hago. Mañana podré darle una lista de seis por lo menos, todas de confianza. Les cortó el diálogo la aparición repentina de Antonio Zapata, que entró sofocado, metiendo ruido, bromeando a gritos con el dueño del establecimiento y con barrios parroquianos. Subió al cuarto interior, y tirando sobre la mesa la voluminosa cartera que llevaba, y echándose atrás el sombrero, se sentó junto a Frasquito y el de los caracoles. —¡Vaya una tarde, caballeros, vaya una tarde! —exclamó, fatigado, y al chiquillo que servía le dijo, —No tomo nada, he comido ya. Mi señora madre nos ha metido en el cuerpo una gallina a mi mujer y a mí, y encima tira de champán y tira de bartolillos. —Chico, ¿quién te tose ahora? —le dijo el de los caracoles. La palabra dulce, el mirar terrorífico. Y es preciso que me des pronto una razón. ¿Me cedes o no me cedes tu negocio? —Buena se puso mi mujer cuando le propuse no trabajar más. Creí que me mordía y que me sacaba los ojos. —Nada, que seguiremos lo mismo, ella en su máquina y yo en mis anuncios. ¿Por qué sobre la herencia no sabemos qué pateta será? —Amigo Ponte, ¿conoce usted esa finca de Almoraima? ¿Cuánto nos dará de renta? —No puedo precisarlo —replicó Frasquito—. Sé que es una magnífica posesión, con monte, potrero, tierras de sembradura… Ainda más, el mejor puesto de Andalucía para codornices, cuando van a pasar el estrecho. Allá nos iremos una temporada, pero mi mujer ni pa' Dios quiere que deje yo este oficio de pateta. Aguántate por ahora, polidura, que con mi Juliana no se juega. Le tengo más miedo que a una leona con hambre. Y cuéntame, ¿qué has hecho hoy? —Ah, ya no me acordaba. Mi madre quiere comprar una araña. —¿Una araña? Sí, hombre, o lámpara colgante para el comedor. Me ha dicho si sabemos alguna buena y vistosa delance. —Sí, sí —replicó Polidura—. En la almoneda de la calle de Campomanes la tenemos. —¿Otra? ¿También quiere saber si se proporcionarán alfombras de moqueta y terciopelo en buen uso? —Eso, en la almoneda de la plaza de Celenque, aquí lo tengo. Todo el mobiliario de una casa. Horas de unas a tres. No se admiten prenderos. Mi hermana, que entre paréntesis se zampó esta tarde media gallina, lo que quiere es un landó de cinco luces. Atiza. Yo he aconsejado a Dulia —indicó Frasquito con gravedad— que no tenga cocheras, que se entienda con un alquilador. —Claro, pero no dará pa' tanto el cortijo de pateta. Landó de cinco luces, y que tiren de él las burras de leche del señor Jacinto. Soltó la risa Polidura, mas notando que al algecireño le sabían mal aquellas bromas, quiso variar de conversación al instante. El desvergonzado Antonio Zapata se permitió decir a Ponte. —Con franqueza, don Frasco. Creo que está usted mejor así. —¿Cómo? —Sinbetún. Bonita figura de caballero anciano y respetable. Convénzase de que con el tinte no consigue usted parecer joven. Lo que parece es un féretro. —Querido Antonio —replicó Ponte haciendo repulgos con boca y nariz para disimular su ira y figurar que seguía la broma—. Nos gusta los viejos espantar a los muchachos para que nos dejen en paz. Los chicos del día, por querer saberlo todo, no saben nada. El pobre señor, azarado, no sabía qué decir. Sus tonterías se envalentonaron a Zapata, que prosiguió mortificándole. —Y ahora que estamos en fondos, amigo Ponte, lo primero que tiene usted que hacer es jubilar el sarcófago. —¿Qué? —El sombrero de copa que tiene usted para los días de fiesta, y que es de la moda que se gastaba cuando ahorcaron a riego. —¿Qué entiende usted de modas? Estas se renuevan, y las formas de ayer vuelven a llevarse mañana. Así será en la ropa. Pero en las personas, el que pasó, pasado se queda. No le quedan a usted más que los pinreles. Los juanetes que debía tener en ellos se le han subido a la cabeza. Sí, sí, yo digo que usted piensa con los callos. Ya le faltaba poco a Frasquito para estallar en ira, y de fijo le hubiera tirado a la cabeza el plato, el vaso de vino y hasta la mesa, si Polidura no tratara de atenuar la maleante burla con estas palabras conciliadoras. Cállate, tonto, que el señor de Ponte no ha entrado en Villa Vieja, y lleva sus añitos mejor que nosotros. No es viejo, no, es de cuando Fernando VII gastaba paletot. Pero, en fin, si se ofende, me callo. Señor de Ponte, sabe que se le quiere, y que si gasto estas bromas es por pasar el rato. No haga usted caso, maestro, y hablemos de otra cosa. —Sus chanzas son un poco impertinentes —dijo Frasquito con dignidad—, y si quiere, irrespetuosas. Pero es usted un chiquillo, y... —¡Patá! ¡Ea! ¡Se acabó! Voy a preguntarle una cosa respetable, señor de Ponte. ¿En qué empleará usted los primeros cuartos de la pensión? —En una obra de justicia y de caridad. Le compraré unas botas a Benina cuando aparezca, si parece, y un traje nuevo. —Pues yo le compraré un vestido de odalisca, es lo que le cuadra, desde que se ha dedicado a la vida mora. —¿Qué dice usted? ¿Se sabe dónde está ese ángel? Ese ángel está en el pardo, que es el paraíso a donde son llevados los angelitos que piden limosna sin licencia. —Bromas de usted. —Humoradas de la vida, señor de Ponte, yo sabía que la Nina se arrimaba a la puerta de San Sebastián por pescar a alguno chavo. —La necesidad es terrible, consejera. Cuando la pobre Nina lo hacía... Pero yo no supe hasta hoy que anda emparejada con un moro ciego, y que de ahí le viene su perdición. —¿Está usted seguro de lo que dice? —Lo he visto. A mamá no he querido decirle nada, porque no se disguste, pero ya estoy al tanto. En una redada que echaron los policías, cogieron a Nina y al otro. Y la estamparon en San Bernardino. De allí me les empaquetaron para el pardo, de donde me mandó Nina un papelito, diciéndome que haga un empeño para que la suelten. Veréis, lo que hice esta mañana. Alquilé una bicicleta y me fui al pardo. Antes que se me olvide, si sabe mi mujer que he paseado en bicicleta, tendremos bronca en casa. —Tú, polidura, ¿eh? Ten cuidado de no venderme, ya sabes cómo las gasta Juliana. —Pues sigo. Me planté allá. Y la vi. La pobre está descalza y con los trapitos en jirones. Da pena verla. El moro es tan celoso, Dios, que cuando me oyó hablar con ella se puso frenético y me quiso pegar. —¡Galamburito! —decía. ¡Mi matar Gualamburito! —Por no escandalizar, no le di un par de morradas. —Yo no creo que Benina a sus años —indicó Frasquito tímidamente—. ¿Qué ha de hacer usted más que encontrar muy naturales los pinitos de los ancianos? —En fin —dijo polidura, arrojando todo el furor de su mirada sobre Antonio. —Haz por sacarla. Habrá que buscar un empeño en el gobierno civil. —Sí, sí. Gestionemos inmediatamente —propuso Ponte—. ¿Será todavía gobernador Pepe Alcañices? —Hombre, por Dios, ¿quién dice? ¿El duque de Sexto? Usted se empeña en no pasar del año de la nanita. —Si eso es del tiempo de la Garra de África, señor de Ponte, o poco después —afirmó el de los caracoles—. Yo me acuerdo cuando la Unión Liberal era ministro de la Gobernación don José Posada Herrera. Yo estaba en la librería con Calvo Asensio, Carlos Rubio y con Práxedes. Pues apenas ha llovido desde entonces. —Sea lo que quieras, señores —añadió Frasquito, poniéndose en la realidad—. Hay que sacar a Nina. Hay que sacarla. Con su morrito a rastras. Mañana mismo iré a ver a un amigo que tengo en la delegación. Pero no se olviden, tú, Polidura, ten cuidado y no metas la pata. Si sabe Juliana que alquilé la bicicleta, ya tengo máquina para un semestre. —¿Va usted a volver al pardo? —Puede. ¿Y usted maneja el pedal? —No lo he probado. En todo caso yo iría a caballo. —Anda, anda. ¿Y qué calladito se lo tenía? ¿Monta usted a la inglesa o a la española? —Yo no sé. Sólo sé que monto bien. ¿Quiere usted verlo? —Hombre, sí. Vaya una apuestita. Si no se rompe usted la cabeza, pago el alquiler del caballo. —Y si usted no se desnuca en la máquina, la pago yo. —Convenido. ¿Y tú, Polidura? —Yo. En el coche de San Francisco. —Pues allá los tres. Susconvido a caracoles. —Yo convido a lo que quieran —dijo Frasquito levantándose—. Y si conseguimos traernos a Nina y al rifeño, convite general. ¡El disloque! Capítulo treinta y seis No se consolaba Doña Paca de la ausencia de Nina, ni aun viéndose rodeada de sus hijos, que fueron a participar de su ventura y a darle parte principal de la que ellos saboreaban con la herencia. Con aquel cambio de impresiones placenteras, fácilmente se transportaba el espíritu de la buena señora al séptimo cielo, donde se le aparecían risueños horizontes. Pero no tardaba en caer en la realidad, sintiendo el vacío por la falta de su compañera de trabajos. En vano, la volandera imaginación de Obdulia quería llevársela, cogida por los cabellos, a dar volteretas en la región de lo ideal. Dejábase conducir Doña Francisca por su natural aficción a estas correrías. Pero pronto se volvía para acá, dejando a la otra desmelenada y jadeante, de nube en nube y de cielo en cielo. Había propuesto la niña a su mamá vivir juntas, con el decoro que su posición les permitía. De hecho, se separaba de Luquitas, señalándole una pensión para que viviera. Tomarían un hotel con jardín, se abonarían a dos o tres teatros, buscarían relaciones y amistades de gente distinguida. —Hija, no te corras tanto, que aún no sabes lo que te rentará tu mitad de Almoraima. Y aunque yo, por lo que recuerdo de esa hermosa finca, calculo que no será un grano de anís. Bueno es que sepas qué tamaño ha de tener la sábana antes de estirar la pierna. Al decir esto, hablaba la viuda de Zapata con las ideas de la práctica Nina, que se renovaban en su mente y en ella lucían como las estrellas en el cielo. Por de pronto, Ogdulia dejó su casa de la calle de la cabeza, instalándose con su madre, movida del propósito de buscar pronto vivienda mejor, nuevecita y en sitio alegre, hasta que llegara el día de sentar sus reales en el hotel que ambicionaba. Aunque más moderada que su hija en el pruito de grandezas, sin duda por el vapuleo con que la domara la implacable experiencia, doña Paca se iba también del seguro, y creyéndose razonable, dejábase vencer de la tentación de adquirir superfluidades dispendiosas. Se le había metido entre ceja y ceja la compra de una buena lámpara para el comedor, y hasta que viese satisfecho su capricho, no podía tener sosiego la pobre señora. El maldito polidura le proporcionó el negocio, encajándole un disforme mamotreto que apenas cabía en la casa, y que colgado en su sitio tocaba en la mesa con sus colgajos de cristal. Como pronto habían de tener casa de techos altos, esto no era inconveniente. También le hizo adquirir el de los caracoles unos muebles chapeados de palo santo, y algunas alfombras buenas que tuvieron el acierto de no colocar, extendiendo sólo retazos allí donde cabían, para darse el gusto de pisar en blando. Obdulia no cesaba de dar pellizcos al tesoro de su mamá para adquirir tiestos de bonitas plantas en los próximos puestos de la plazuela de Santa Cruz, y en dos días puso la casa que daba gloria verla, los sucios pasillos se trocaron en vergeles y la sala en risueño pensil. En previsión de la vida de hotel, adquirió también plantas decorativas de gran tamaño, latanías, palmitos, ficus y helechos arborescentes. Veía doña Francisca con gozo la irrupción del reino vegetal en su triste morada, y ante tanta belleza sentía emociones propiamente infantiles, como si al cabo de la vejez volviera a jugar con los nacimientos. Benditas sean las flores, decía paseándose por sus encantados jardines, que dan alegría a las casas, y bendito sea Dios que si no nos permite disfrutar del campo, nos consiente por poco dinero que traigamos el campo a casa. Todo el día se lo pasaba Otulia cuidando sus macetas, y tanto las regaba, que en algún momento faltó poco para que se hiciera preciso atravesar a nado el trayecto desde la salita al comedor. Ponte la incitaba con sus ponderaciones y aspavientos a seguir comprando flores, y a convertir su casa en jardín botánico, o poco menos. Por cierto, que el primero y segundo día de aquella vida nueva, tuvo que reñir doña Paca al buen frasquito, porque siempre que salía se le olvidaba llevarle el libro de cuentas que le había encargado. El galán manido se disculpaba con la muchedumbre de sus ocupaciones, hasta que una tarde entró con diversos paquetes de compras, y la dama rondeña vio entre éstos el libro, del cual se apoderó al instante, con ganas de inaugurar en él la cuenta y razón de un porvenir dichoso. —Pasaré enseguida todo lo que tengo apuntado en este papelito —dijo—, lo que se trae de casa de botín, la araña, las alfombras, varias cosillas, medicamentos, en fin, todito. Y ahora, hija mía, a ver cómo me das nota clara de tanta y tanta flor, para apuntarlas C por B, sin que se escape ni una hoja. Pon mucho cuidado para que salga el balance. ¿Verdad, frasquito, que tiene que salir el balance? Curiosa como hembra, no pudo menos de guluzmear en los paquetes que llevó Ponte. —A ver qué trae usted ahí. Mire que no he de permitirle tirar el dinero. Veamos. ¿Un hongo claro? Bien, me parece muy bien. A buen gusto nadie le gana. Botas altas. ¡Hombre, qué elegantes! ¡Vaya un pie! Ya querrían muchas mujeres. ¡Corbatas! ¡Dos, tres! ¡Mira, Obdulia! ¡Qué bonita esta verde con motas amarillas! ¡Un cinturón que parece un corsé faja! Bueno, debe ser esto, para evitar que crezca el vientre. ¿Y esto qué es? ¡Ah, espuelas! Pero, frasquito, por Dios, ¿para qué quiere usted espuelas? —Ya, es que va a salir a caballo —dijo Obdulia gozosa—. ¿Pasará por aquí? ¡Ay, qué pena no verle! ¿Pero a quién se le ocurre vivir en este cuartucho interior sin un solo agujero a la calle? ¡Cállate, mujer! Pediremos a la vecina Doña Justa, la profesora en partos, que nos permita pasar y asomarnos cuando el caballero nos ronde la calle. ¡Ay, pobre Nina! ¡Cuánto se alegraría también de verle! —explicó Ponte Delgado su inopinado renacer a la vida hípica, por el compromiso en que se veía de ir al pardo en excursión de recreo con varios amigos de la mejor sociedad. Él solo iba a caballo, los demás a pie o en bicicleta. De las distintas clases de sport o deportes, hablaron un rato con grande animación, hasta que les interrumpió la entrada de Juliana, la mujer de Antonio, que desde la noticia de la herencia frecuentaba el trato de su suegra y cuñada. Era mujer garbosa, simpática, iba de genio, de tez blanca y magnífico pelo negro, peinado con arte, cubría su cuerpo con mantón alfombrado y la cabeza con pañuelo de seda de cuarteles chillones. Calzaba preciosas botinas, y sus bajos denotaban limpieza y un buen avío de ropa. —Pero esto es el retiro o la Alameda de Osuna —dijo al ver el enorme follaje de arbustos y flores—, ¿a qué viene tanta vegetación? —¡Caprichos de Obdulia! —replicó doña Paca, que se sentía dominada por el carácter, ya enérgico, ya bromista, de su graciosa nuera. —Esta monomanía de hacer de mi casa un bosque me está costando un dineral. —Doña Paca —le dijo su nuera, cogiendo la sola en el comedor—, no sea usted tan débil de natural, y déjese guiar por mí, que no he de engañarla. Si hace caso de las bobadas de Obdulia, pronto se verá usted tan perdida como antes, porque no hay pensión que baste cuando falta al arreglo. Yo suprimiría el bosque, y las fieras, dígolo por ese orangután malpintao que han traído ustedes a casa, y que deben poner en la calle más pronto que la vista. —El pobre Ponte se va mañana a su casa de huéspedes. —Déjese llevar por mí, que entiendo del gobierno de una casa, y no me salga con la matraca del librito de llevar cuentas. La persona que tiene el arreglo en su cabeza no necesita apuntar nada. Yo no sé hacer un número, y ya ve cómo me las compongo. Siga mi consejo. Múdese a un cuarto baratito, y viva como una pensionista de circunstancias, sin echar humos ni ponerse a farolear. Hágalo que yo, que me estoy donde estaba, y no dejaré mi trabajo hasta que no vea claro eso de la herencia, y me entere de lo que da de sí el cortijo. Quítele a su hija de la cabeza lo del hotel, si no quieren verse por puertas, y tome una criada que les guise, y ataje el chorro de dinero que se va todos los días a la tienda de botín. Conforme con estas ideas, se mostraba doña Francisca, asintiendo a todo, sin atreverse a contradecirla ni a oponer una sola objeción a tan juiciosos consejos. Sentíase oprimida bajo la autoridad que las ideas de Juliana revelaban con sólo expresarse. Y ni la ribeteadora se daba cuenta de su influjo gobernante, ni la suegra de la pasividad con que se sometía. Era el eterno predominio de la voluntad sobre el capricho, y de la razón sobre la insensatez. —Esperando que vuelva Nina —indicó tímidamente la señora—, he pedido a botín. No piense usted más en la Nina, doña Paca. Ni cuente con ella, aunque la encontremos, que ya lo voy dudando. Es muy buena, pero ya está caduca, mayormente, y no le sirve a usted para nada. Además, ¿quién nos dice que quiere volver, si sabemos que por su voluntad se ha ido? Le gusta andar de pingo, y no hará usted carrera de ella, como la prive de estarse la mitad del día tomando medida a las calles. —Para no perder Ripio —insistió Juliana en la recomendación que ya había hecho a su suegra de una buena criada para todo. Era su prima Hilaria, joven, fuerte, limpia y hacendosa, y de fiel no se dijera. Ya vería pronto la diferencia entre la honradez de Hilaria y las rapiñas de otras. —¡Ay, pero es muy buena la Nina! —exclamó doña Paca, rebulléndose bajo las garras de la ribeteadora, para defender a su amiga. —Muy buena, sí, y debemos socorrerla. No faltaba más. Darle de comer. Pero créame, doña Paca, no hará usted nada de provecho sin mi prima. Y para que no dude más y se quite quebraderos de cabeza, esta misma tarde, anochecido, se la mando. —Bueno, hija, que venga, y se encargará de la casa. Y, a propósito, aquí hay una gallina asada que se va a perder. Ya me indigesta tanta gallina. ¿Quieres llevártela? —¡Cómo no! ¡Venga! —También quedaron cuatro chuletas. Ponte a comido fuera. —¡Vengan! Te lo mando con Hilaria. No, que me lo llevo yo misma. Vamos a ver cómo me arreglo. Lo pongo todo en un plato, y en el plato en una servilleta. Y así agarro mis cuatro puntas. Y ese pedazo de pastel es riquísimo. Lo envuelvo en un periódico. ¡Y ala, que es tarde! ¿Y toda esta fruta para qué la quiere? Pues apenas ha traído manzanas y naranjas. Deme acá. Las pongo en mi pañuelo. Vas a ir cargada como un burro. No importa, a lo que estamos, tuerta. Mañana vendré por aquí, a ver cómo anda esto, y a decirle a usted lo que tiene que hacer. Pero cuidadito, que no salgamos con echarse en el surco y volver a las andadas. Porque si mi señora suegra se tuerce en cuanto yo vuelva a la espalda, y empieza a derrochar y hacer disparates... No, no, hija, ¿qué cosas tienes? Claro, que si se me dice tanto así, yo no me meto en nada. Con su pan se lo coma, y cada palo aguante su vela. Pero yo quiero que usted tenga conducta, y no pase malos ratos, ni se vea, como hasta ahora, entre las uñas de los usureros. ¡Ay, si cuanto dices es la pura razón! Tú sí que sabes, tú sí que vales, Juliana. Cierto que tienes el geniecillo un poco fuerte, pero ¿quién no ha de alabártelo, si con ese ten con ten has domado a mi Antonio? De un perdido has hecho un hombre de bien. Porque no me achico, porque desde el primer día le administré el bautismo de los cinco mandamientos, porque le chillo en cuanto le veo cerdear un poco, porque le hago andar derecho, como un uso, y me tiene más miedo que los ladrones a la día civil. ¿Y cómo te quiere? Es natural. Se hace una querer del marido, enjaretándose los calzones como me los enjareto yo. Así se gobiernan las casas, chicas y las grandes, señora, y el mundo. ¡Qué salero tienes! Alguna sal me ha puesto Dios, sobre todo en la mollera. Ya lo irá usted conociendo. ¡Ea, que me marcho! Tengo que hacer en casa. Mientras esto hablaban suegra y nuera, en la salita Obdulia y Ponte departían acerca de aquella, diciendo la niña que jamás perdonaría a su hermano haber traído a la familia una persona tan ordinaria como Juliana, que decía «diferencia, petril y otras barbaridades». No haría nunca buenas migas. Al despedirse, Juliana dio besos a Obdulia, y afrasquito un apretón de manos, ofreciéndose a plancharle las camisolas al precio corriente, y a volverle la ropa, por lo mismo o menos de lo que le llevaría al sastre más barato. Además, también sabía ella cortar para hombre. Y si quería probarlo, encargárale un traje, que de fijo no saldría menos elegante que el que le hicieran los cortadores de portal que a él le vestían. Toda la ropa de su Antonio se la hacía a ella, y que dijeran si andaba mal el chico. A ver, pues a su tío Bonifacio le había hecho una americana que estrenó para ir al pueblo, cadalso de los vidrios, el día del santo, y tanto gustó allí la prenda, que se la pidió prestada el alcalde para cortar otra por ella. Dio las gracias Ponte, mostrándose escéptico, con galantería, en lo concerniente a las aptitudes de las señoras para la confección de ropa masculina, y la despidieron todos en la puerta, ayudándola a cargarse los diversos bultos, atadijos y paquetes que gozosa llevaba. Capítulo 37. No queriendo ser Obdulia inferior a su cuñada, ni aparecer en la casa con menos autoridad y mangoneo que la intrusa Chulita, dijo a su madre que no podrían arreglarse decorosamente con una criada para todo, y pues Juliana impuso la cocinera, ella imponía la doncella. Así, discutieron un rato, y tales razones dio la niña en apoyo de la nueva funcionaria, que no tuvo más remedio doña Francisca que reconocer su necesidad. Sí, sí, ¿cómo se habían de pasar sin doncella? Para desempeñar cargo tan importante, había elegido ya Obdulia a una muchacha finísima, educada en el servicio de casas grandes, y que se hallaba libre a la sazón, viviendo con la familia del dorador y adornista de la empresa fúnebre. Llamábase Daniela. Era una preciosidad por la figura y un portento de actividad hacendosa. En fin, que doña Paca, con tal pintura, deseaba que fuese pronto la doncella fina para recrearse en el servicio que le había de prestar. Por la noche llegó Hilaria, que se inauguró dando a doña Francisca un recado de Juliana, el cual parecía más bien una orden. Decía su prima que no pensara la señora en hacer más compras, y que cuando notase la falta de alguna cosa necesaria, le avisase a ella que sabía como nadie tratar el género y sacar lo bueno y arreglado. Ítem, que reservase la señora la mitad lo menos del dinero de la pensión, para ir desempeñando las infinitas prendas de ropa y objetos diversos que estaban en peñíscola, dando la preferencia a las papeletas cuyo vencimiento estuviese al caer, y así, en pocos meses, podría recobrar sin fin de cosas de mucha utilidad. Celebró doña Paca la feliz advertencia de Juliana, que era la previsión misma, y ofreció seguirla puntualmente, o más bien obedecerla. Como tenía la cabeza tan mareada, efecto de los inauditos acontecimientos de aquellos días, de la ausencia de Benina y, por qué no decirlo, del olor de las flores que embalsamaban la casa, no le había pasado por las siguientes el revisar las resmas de papeletas que, en varios cartapacios, guardaba como oro en paño. Pero ya lo haría, sí señora, ya lo haría, y si Juliana quería encargarse de comisión tan fastidiosa como el desempeñar, mejor que mejor. Contestó la nueva cocinera que lo mismo servía a ella para el caso que su prima, y acto continuo empezó a disponer la cena, que fue muy del gusto de doña Paca y Obdulia, al día siguiente se agregó a la familia la doncella, y tan necesarios creían hija y madre sus servicios, que ambas se maravillaban de haber vivido tanto tiempo sin echarlos de menos. El éxito de Daniel al primer día fue, pues, tan franco y notorio como el de Hilaria. Todo lo hacía bien, con arte y presteza, adivinando los gustos y deseos de las señoras para satisfacerlos al instante. ¡Y qué buenos modos, qué dulce agrado, qué humildad y ganas de complacer! Diríase que una y otra joven trabajaban desafiadas y en competencia, apostando a cuál conquistaría más pronto la voluntad de sus amas. Doña Francisca estaba en sus glorias, y lo único que la afligía era la estrechez de la habitación, en la cual las cuatro mujeres apenas podían revolverse. Juliana, la verdad sea dicha, no vio con buenos ojos la entrada de la doncella, qué maldita falta que hacía, pero por no chocar tan pronto, no dijo nada, reservándose el propósito de plantarla en la calle cuando se consolidase un poco más el dominio que había empezado a ejercer. En otras materias, aconsejó y llevó a la práctica disposiciones tan atinadas, que la misma Obdulia hubo de reconocerla como maestra en el arte de gobierno. Ocupábase, además, en buscarles casa, pero con tales condiciones de comodidad, ventilación y baratura la quería, que no era fácil decidirse hasta no revolver bien todo Madrid. Claro, es que Frasquito ya se había ido con viento fresco a su casa de pupilos, Concepción Jerónima, treinta y siete, y tan contento el hombre. No tenía doña Paca habitación para él, y aun acomodarle en el pasillo habría sido difícil, por estar lleno de plantas tropicales y alpestres. Además, no era pertinente ni decoroso que un señor reputado por elegante y algo calavera viviese en compañía de cuatro mujeres solas, tres de las cuales eran jóvenes y bonitas. Fiel a la estimación que a doña Francisca debía, la visitaba ponte diariamente mañana y tarde, y un sábado anunció para el siguiente domingo la excursión al pardo, en que se proponía reverdecer sus aficiones y habilidades caballerescas. Con qué placer y curiosidad salieron las cuatro al balcón prestado del vecino para ver al jinete. Pasó muy gallardo y tieso en un caballote grandísimo, y saludó y dio varias vueltas parando el caballo y haciendo mil monerías. Agitaba Obdulia su pañuelo, y doña Paca, en la efusión de su amistoso cariño, no pudo menos de gritarle desde arriba. —¡Por Dios, Frasquito, tenga mucho cuidado con esa bestia! No vaya a tirarle al suelo y a darnos un disgusto. Picó espuelas el diestro jinete trotando hacia la calle de Toledo para tomar la de Segovia, y seguir por la ronda hasta incorporarse con sus amigos en la puerta de San Vicente. Cuatro jóvenes de buen humor formaban con Antonio Zapata la partida de ciclistas en aquella excursión alegre, y en cuanto divisaron a ponte y su gigantesca cabalgadura, saludaronle con vítores y cuchufletas. Antes de partir en dirección a la puerta de hierro, hablaron Frasquito y Zapata del asunto que principalmente les reunía, diciendo éste que al fin, con no pocas dificultades, había conseguido la orden para que fuesen puestos en libertad Benina y su moro. Partieron gozosos, y a lo largo de la carretera empezó el match entre el jinete del caballo de carne y los del de hierro, animándose y provocándose recíprocamente con alegres voces e imprecaciones familiares. Uno de los ciclistas, que era campeón laureado, iba y venía, adelantándose a los otros, y todos corrían más veloces que el jamelgo de Frasquito, quien tenía buen cuidado de no hacer locuras, manteniéndose en un paso y trote moderados. Nada les ocurrió en el viaje de ida. Reunidos allá con Polidura, y otros amigos pedestres que habían salido con la fresca, almorzaron gozosos, pagando por mitad, según convenio, Frasquito y Antonio. Visitaron rápidamente el recogimiento de pobres, sacaron a los cautivos, y a la tarde se volvieron a Madrid, echando por delante a Benina y Almudena. No quiso Dios que la vuelta fuese tan feliz como la ida, porque uno de los ciclistas, llamado, y no por mal nombre, Pedro Minio, de la piel del diablo, había empinado el codo más de la cuenta en el almuerzo, y dio en hacer gracias con la máquina, metiéndose y sacándose por angosturas peligrosas, hasta que en uno de aquellos pasos fue a estrellarse contra un árbol, y se estropeó una mano y un pie, quedándose inutilizado para continuar pedaleando. No pararon aquí las desdichas, y más acá de la puerta de hierro, ya cerca de los viveros, el corcel de Frasquito, que sin duda estaba ya cargado del vertiginoso girar con que las bicicletas pasaban y repasaban delante de sus ojos, sintiéndose además mal gobernado, quiso emanciparse de un jinete ridículo y fastidioso. Pasaron unas carretas de bueyes con carga de retama y carrasca para los hornos de Madrid, y ya fuera que se espantase el jaco, ya a que fingiera el espanto, ello es que empezó a dar botes y más botes, hasta que logró despedir hacia las nubes a su elegante caballero. Cayó el pobre ponte como un saco medio vacío, y en el suelo se quedó inmóvil, hasta que acudieron sus amigos a levantarle. Érida no tenía, y por fortuna, tampoco sufrió golpe de cuidado en la cabeza, porque conservaba su conocimiento, y en cuanto le pusieron en pie empezó a dar voces, rojo como un pavo, apostrofando al carretero que, según él, había tenido la culpa del siniestro. Aprovechando la confusión, el caballo, ansioso de libertad, escapó desbocado hacia Madrid, sin dejarse coger de los transeúntes que lo intentaron, y en pocos minutos Zapata y sus amigos le perdieron de vista. Ya habían traspuesto Benina y Almudena, en su tarda andadura, la línea de los viveros, cuando la anciana vio pasar, veloz como el viento, el jamelgo de ponte, y comprendió lo que había pasado. Ya se lo temía ella, porque no estaba frasquito para tales bromas, ni su edad le consentía tan ridículos alardes de presunción. Mas no quiso detenerse a saber lo cierto del lance, porque anhelaba llegar pronto a Madrid, para que descansase Almudena, que sufría de calenturas, y se hallaba extenuado. Paso a paso, avanzaron en su camino, y en la puerta de San Vicente, ya cerca de anochecido, sentáronse a descansar, esperando ver pasar a los expedicionarios, con la víctima en una parihuela. Pero no viéndoles en más de media hora que allí estuvieron, continuaron su camino por la virgen del puerto, con ánimo de subir a la calle imperial por la de Segovia. En lastimoso estado iban los dos, venina descalza, desgarrada y sucia la negra ropa, el moro, envejecido, la cara verde y macilenta, uno y otro revelando en sus demacrados rostros el hambre que habían padecido, la opresión y tristeza del forzado encierro, en lo que más parece mazmorra que hospicio. No podía apartar la nina de su pensamiento la imagen de doña Paca, ni cesaba de figurarse, ya de un modo o ya de otro, el acogimiento que en su casa tendría. A ratos esperaba ser recibida con júbilo. A ratos temía encontrar a doña Francisca, furiosa, por el aquel de haber ella pedido limosna, y, sobre todo, por andar con un moro. Pero nada ponía tanta confusión y barullo en su mente, como la idea de las novedades que había de encontrar en la familia, según Antonio, con vagas referencias le dijera al salir del pardo. —¡Doña Paca, y él, y Obdulia, eran ricos! —¿Cómo? ¡Ello fue cosa súbita, traída de la noche a la mañana por don Romualdo! —¡Vaya con don Romualdo! Le había inventado ella, y de los senos oscuros de la invención salía persona de verdad, haciendo milagros, trayendo riquezas, y convirtiendo en realidades los soñados dones del rey Samdai. ¡Kia! ¡Eso no podía ser! Nina desconfiaba, creyendo que todo era broma del guasón de Antoñito, y que en vez de encontrar a doña Francisca nadando en la abundancia, la encontraría ahogándose, como siempre, en un mar de trampas y miserias. Capítulo treinta y ocho Temblorosa llegó a la calle imperial, y habiendo mandado al moro que se arrimara a la pared y la esperase allí, mientras ella subía, y se enteraba de si podía o no alojarle, en la que fue su casa, le dijo Almudena. ¡No abandonar tu mí, Amri! ¡Pero estás loco! ¡Abandonarte yo ahora, que estás malito, y los dos andamos tan de capa caída! ¡No pienses tan desatino, y aguárdame! ¡Te pondré ahí enfrente, a la entrada de la calle de la lechuga! ¡No engañar tu mí! ¡Golverti pronta! ¡Enseguidita! ¡Que vea lo que ocurre por arriba, y si está de buen temple mi doña Paca! Subió Nina sin aliento, y con gran ansiedad tiró de la campanilla. Primera sorpresa. Le abrió la puerta una mujer desconocida, jovenzuela, de tipito elegante, con su delantal muy pulcro. Benina creía soñar. Sin duda los demonios habían levantado en peso la casa, para cargar con ella, dejando en su lugar otra que parecía la misma, y era muy diferente. Entró la prófuga sin preguntar, con no poco asombro de Daniela, que al pronto no la conoció. Pero, ¿qué significaban, qué eran, de dónde habían salido aquellos jardines, que formaban como alameda de preciosos arbustos, desde la puerta, en todo lo largo del pasillo? Benina se restregaba los ojos, creyendo hallarse aún bajo la acción de las estúpidas somnolencias del pardo, en las fétidas y asfixiantes cuadras. No, no, no era aquella su casa, no podía ser. Y lo confirmaba la aparición de otra figura desconocida, como de cocinera fina, bien puesta, de semblante altanero. Y mirando al comedor, cuya puerta al extremo del pasillo se abría, vio... ¡Santo Dios! ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa! ¡Era sueño! No, no, que bien segura estaba de verlo con los ojos corporales. Encima de la mesa, pero sin tocar a ella, como suspendido en el aire, había un montón de piedras preciosas, con diferentes brillos, luces y matices, encarnadas unas, azules o verdes otras. ¡Jesús! ¡Qué preciosidad! ¿Acaso doña Paca, más hábil que ella, había efectuado el conjuro del rey Sanday, pidiéndole y obteniendo de él las carretadas de diamantes y zafiros? Antes de que pudiera comprender que todo aquel centellear de vidrios procedía de los colgajos de la lámpara del comedor, iluminados por una vela que acababa de encender doña Paca para revisar los cuchillos que de la casa de préstamos acababa de traerle Juliana, apareció ésta en la puerta del comedor, y cortando el paso a la pobre vieja, le dijo entre risueña y desabrida. —¡Hola, Nina! ¿Tú por aquí? ¿Has parecido ya? Creímos que te habías ido al Congo. No pases, no entres. Quédate allí, que nos vas a poner perdidos los suelos, lavados de esta tarde. Bonita vienes. Quita ya esas patas, mujer, que manchas los baldosines. —¿En dónde está la señora? —dijo Nina, volviendo a mirar los diamantes y esmeraldas, y dudando ya que fueran efectivos. —La señora está aquí, pero te dice que no pases, porque vendrás llena de miseria. En aquel momento apareció por otro lado la señorita Obdulia, chillando. —¡Nina, bienvenida seas! Pero antes de que entres en casa, hay que fumigarte y ponerte en la colada. —No, no te arrimes a mí. Tantos días entre pobres y inmundos. ¿Ves qué bonito está todo? Avanzó Juliana hacia ella sonriendo, pero al través de la sonrisa hubo de vislumbrar Nina la autoridad que la ribeteadora había sabido conquistar allí. Y se dijo, esta es la que ahora manda. Bien, se le conoce el despotismo. A las arrogancias revestidas de benevolencia con que la acogió la tirana, respondió Nina que no se iría sin ver a su señora. —¡Mujer, entra, entra! —murmuró desde el fondo del comedor, con voz ahogada por los sollozos, la señora doña Francisca Juárez. Manteniéndose en la puerta, le contestó Benina con voz entera. —¡Aquí estoy, señora! Y como dicen que mancho los baldosines, no quiero pasar. Digo que no paso. Me han sucedido cosas que no le quiero contar por no afligirla. Lleváronme presa. He pasado hambres. He padecido vergüenzas, malos tratos. Yo no hacía más que pensar en la señora, y en si tendría también hambre, y si estaría desamparada. —No, no, Nina. Desde que te fuiste, mira qué casualidad. Entró la suerte en mi casa. Parece un milagro, ¿verdad? ¿Te acuerdas de lo que hablábamos, aburriditas, en esta soledad? ¡Ay, en aquellas noches de miseria y sufrimiento! —Pues el milagro es una verdad, hija, y ya puedes comprender que nos lo ha hecho tu don Romualdo, ese bendito, ese arcángel, que en su modestia no quiere confesar los beneficios que tú y yo le debemos. Y niega sus méritos y virtudes, y dice que no tiene por sobrina a doña Patros, y que no le han propuesto para obispo. Pero es él, es él, porque no puede haber otro, no, no puede haberlo, que realice estas maravillas. Nina no contestó sílaba, y arrimándose a la puerta, sollozaba. —Yo de buena gana te recibiría otra vez aquí —afirmó doña Francisca, a cuyo lado en las sombras se puso Juliana, sugiriéndole por lo bajo lo que había de decir. —Pero no cabemos en casa, y estamos aquí muy incómodas. Ya sabes que te quiero, que tu compañía me agrada más que ninguna. Pero, ya ves, mañana estaremos de mudanza, y se te hará un hueco en la nueva casa. ¿Qué dices? ¿Tienes algo que decirme? —Hija, no te quejarás. Ten presente que te fuiste de mala manera, dejándome sin una amiga de pan en casa, sola, abandonada. —Vaya con la Nina. Francamente, tu conducta merece que yo sea un poquito severa contigo. Y para que todo hable en contra tuya, olvidaste los sanos principios que siempre te enseñé, largándote por esos mundos en compañía de un morazo. Sabe Dios qué casta de pájaros era ese, y con qué sortilegios habrá conseguido hacerte olvidar las buenas costumbres. Dime, confiésamelo todo. ¿Le has dejado ya? —No, señora. ¿Le has traído contigo? —Sí, señora. Abajo está esperándome. Como eres así, capaz te creo de todo, hasta de traérmele a casa. —A casa le traía, porque está enfermo, y no le voy a dejar en medio de la calle —replicó Benina con firme acento. —Ya sé que eres buena, y que a veces tu bondad te ciega, y no miras por el decoro. —Nada tiene que ver el decoro con esto, ni yo falto porque vaya con Almudena, que es un pobrecito. Él me quiere a mí, y yo le miro como un hijo. La ingenuidad con que expresaba Nina su pensamiento no llegó a penetrar en el alma de doña Paca, que sin moverse de su asiento, y con los cuchillos en la falda, prosiguió diciéndole. —No hay otra como tú para componer las cosas y retocar tus faltas hasta conseguir que parezcan perfecciones. —Pero yo te quiero, Nina, reconozco tus buenas cualidades, y no te abandonaré nunca. —Gracias, señora, muchas gracias. —No te faltará qué comer, ni cama en qué dormir. —Me has servido, me has acompañado, me has sostenido en mi adversidad. —Eres buena, buenísima. —Pero no abuses, hija. No me digas que venías a casa con el moro de los dátiles, porque creeré que te has vuelto loca. —A casa le traía, sí, señora, como traje a Frasquito Ponte, por caridad. Si hubo misericordia con el otro, ¿por qué no ha de haberla con éste? ¿O es que la caridad es una para el caballero de Levita y otra para el pobre desnudo? —Yo no lo entiendo así, yo no distingo. Por eso le traía, y si a él no le admite, será lo mismo que si a mí no me admitiera. —A ti siempre. Digo, siempre no. Quiero decir, es que no tenemos hueco en casa. Somos cuatro mujeres, ya ves. Volverás mañana. Coloca a ese desdichado en una buena fonda. No, qué disparate, en el hospital. No tienes más que dirigirte a don Romualdo. Dile de mi parte que yo le recomiendo. Que lo mire como cosa mía. Ay, no sé lo que digo. Como cosa tuya y tan tuya. En fin, hija, tú verás. Puede que os alberguen en la casa del señor de Cedrón, que debe de ser muy grande. Tú me has dicho que es un casetón enorme, que parece un convento. Yo, bien lo sabes. Como criatura imperfecta, no tengo la virtud en el grado heroico que se necesita para alternar con la pobretería sucia y apestosa. No, hija, no. Es cuestión de estómago y de nervios. De asco me moriría. Bien lo sabes. Pues digo, con la miseria que traerás sobre ti. Yo te quiero, Nina. Pero ya conoces mi estómago. Ve una mota en la comida y ya me revuelvo toda. Y estoy mala tres días. Llévate tu ropa. Si quieres mudarte. Juliana te dará lo que necesites. ¿Oyes lo que te digo? ¿Por qué callas? Ya, ya te entiendo. Te haces la humilde para disimular mejor tu soberbia. Todo te lo perdono. Ya sabes que te quiero, que soy buena para ti. En fin, tú me conoces. ¿Y qué dices? Nada, señora. No he dicho nada. Ni tengo nada que decir. Murmuró Nina entre dos suspiros hondos. Quédese con Dios. Pero no te irás enojada conmigo, añadió con trémula voz doña Paca. Siguiendo la distancia en su lenta marcha por el pasillo. No, señora. Ya sabe que yo no me enfado. Replicó la anciana, mirándola más compasiva que enojada. Adiós. Adiós. Obdulia condujo a su madre al comedor, diciéndole, pobre Nina, se va. Pues mira, a mí me habría gustado ver a ese moromuza y hablar con él. Esta Juliana, que en todo quiere meterse. Atontada por crueles dudas que desconcertaban su espíritu, doña Francisca no pudo expresar ninguna idea y siguió revisando los cubiertos desempeñados. En tanto, Juliana, conduciendo a la Nina hasta la puerta con suave opresión de su mano en la espalda de la mendiga, la despidió con estas afectuosas palabras. —No se apure, señora Benina, que nada de faltarle. Le perdono el duro que le presté la semana pasada. ¿No se acuerda? —Señora Juliana, sí que me acuerdo. Gracias. —Pues bien, tome además este otro duro para que se acomode esta noche. Váyase mañana por casa. Que allí encontrará su ropa. —Señora Juliana, Dios se lo pague. —En ninguna parte estará usted mejor que en la misericordia. Y si quiere, yo misma le hablaré a don Romualdo, si a usted le da vergüenza. Doña Paca y yo la recomendaremos, porque mi señora madre política ha puesto en mí toda su confianza y me ha dado su dinero para que se lo guarde y le gobierne la casa y le suministre cuanto pueda necesitar. Mucho tiene que agradecer a Dios por haber caído en estas manos. Buenas manos son, señora Juliana. —Vaya por casa, y le diré lo que tiene que hacer. —Puede que yo lo sepa sin necesidad de que usted me lo diga. —Eso verá usted. Si no quiere ir por casa, iré. —Pues, señora Benina, hasta mañana. —Señora Juliana, servidora de usted. Bajó deprisa los gastados escalones, ansiosa de verse pronto en la calle. Cuando llegó junto al ciego, que en lugar próximo la esperaba, la pena inmensa que oprimía el corazón de la pobre anciana, reventó en un llorar ardiente, angustioso, y golpeándose la frente con el puño cerrado, exclamó, ingrata, ingrata, ingrata. —No llorar ti, Amri —le dijo el ciego, cariñoso, con habla sollozante—, señora tuya mala ser, tu ángela. —¡Qué ingratitud, señor, oh mundo, oh miseria! Afrenta de Dios es hacer bien. —Dirnos otros huejos, dirnos, Amri, dispreciar ti, mundo malo. Dios ve los corazones de todos, el mío también lo ve, véalo, señor de los cielos y la tierra, véalo pronto. Capítulo treinta y nueve Dicho lo que antecede, se limpió las lágrimas con mano temblorosa, y pensó en tomar las resoluciones de orden práctico que las circunstancias exigían. —Dirnos, dirnos —replicó Almudena, cogiéndola del brazo—. —¿A dónde? —dijo Nina con aturdimiento—. —¡Ah, lo primero, a casa de don Romualdo! Y al pronunciar este nombre se quedó un instante Lela, enteramente idiota. —¡Romualdo mentira! —declaró el ciego—. —Sí, sí, invención mía fue. El que ha llevado tantas riquezas a la señora será otro. ¿Algún don Romualdo de Pega, hechura del demonio? No, no, el de Pega es el mío. No sé, no sé. Vámonos, Almudena. Pensemos en que tú estás malo, que necesitas pasar la noche bien abrigadito. La seña Juliana, que es la que ahora corta el queso en la casa de mi señora y todo lo suministra, en buena hora sea, me ha dado este duro. Te llevaré a los palacios de Bernarda, y mañana veremos. —¡Mañana, dirnos otros Jerusalén! —¿A dónde has dicho? ¿A Jerusalén? ¿Y dónde está eso? Vaya, que querer llevarme a ese punto, como si fuera un suponer, Getafe o Carabanchel de abajo. —Luejos, luejos, tu casármigo, y ser tigo migo uno, de irnos Marsella por caminos pidiendo. En Marsella, vapora, pim-pam, jafa, Jerusalén. Casarnos por la religión tuya, o por la religión mía, querer tú. Veder tu sepolcro, entrar tu sinagoga, rezar a Adonai. —Espérate, hijo, ten un poco de calma, y no me marees con las invenciones de tu cabeza deliriosa. Lo primero es que te pongas bueno. Mi estar bueno, mi no calentura ya, mi no contentada. Tú viener conmigo siempre, por mondo grande, caminas mochas, libertanza, mar, terra, alegría mocha. Muy bonito. Pero ahora caigo en la cuenta de que tú y yo tenemos hambre, y entraremos a cenar en cualquier taberna. Si te parece, aquí, en la Cava Baja. O donde quierer tú, yo quierer. Cenaron con relativo contento, y Almudena no cesaba de ponderar las delicias de irse juntitos a Jerusalén, pidiendo limosna por tierra y por mar, sin prisa, sin cuidados. Tardarían meses, medio año quizás, pero al fin darían con sus cuerpos en la Palestina, aunque la emprendiesen por la vía terrestre hasta Constantinopla. Pues no había pocos países bonitos que recorrer. Objetaba Nina, que ella tenía ya los huesos duros para la correría tan larga, y el africano, no sabiendo ya cómo convencerla, le decía «Hispania, tierra n'ingratituda, correr luejos, huyando de nangratos ellos». En cuanto cenaron, se recogieron en casa de Bernarda, dormitorios de abajo, a dos reales cama. Muy tranquilo estuvo Almudena toda la noche, sin poder coger el sueño, delirando con el viajecito a Jerusalén. Y Benina, por ver de calmarle, mostrábase dispuesta a emprender tan larga peregrinación. Inquieto y dolorido, cual si la cama fuese de zarzas punzadoras, Mordejai no hacía más que volverse de un lado para otro, quejándose de ardores en la piel y de picazones molestísimas, las cuales no eran motivadas, dicha sea la verdad, por cosa alguna tocante a la miseria que se combate con polvos insecticidas. Ello provenía, quizás, de un extraño giro que la fiebre tomaba, y que se manifestó a la mañana siguiente en un rojo sarpullo en brazos y piernas. El infeliz se rascaba con desesperación, y Benina le llevó a la calle, con la esperanza de que el aire libre y el ejercicio le servirían de alivio. Después de vagar pidiendo, por no perder la costumbre, fueron a la calle de San Carlos, y subió Benina a ver a Juliana, que allí le tenía su ropa, y se la dio en un lío, diciéndole que, mientras gestionaban para que fuese recogida en la misericordia, se albergara en cualquier casa barata, con o sin el hombre, aunque mejor le estaba, para su decoro, dejarse de compañía y tratos tan indecentes. Añadió que, en cuanto se limpiara bien de toda la inmundicia que había traído del pardo, podía ir a visitar a doña paca, que gozosa la recibiría, pero que no pensase en volver a su lado, porque los hijos se oponían a ello, atentos a que su mamá estuviese bien servida y suministrada con regularidad. Con todo, se mostró conforme la buena mujer, que en ello veía una voluntad superior incontrastable. No era mala persona Juliana, dominante, eso sí, ávida de mostrar las grandes dotes de gobierno que le había dado Dios, mujer que no soltaba a dos tirones la presa caída en sus manos. Pero no carecía de amor al prójimo, se compadecía de Benina, y habiéndole dicho ésta que el moro la esperaba en la calle, quiso verle y juzgarle por sus propios ojos. Que la traza del pobre africano le pareció lastimosa, se conoció en el gesto que hizo, en la cara que puso, y en el acento con que dijo. —Ya le conocía yo a éste, de verle pedir en la calle del duque de Alba. Es buen punto, y muy enamorado. ¿Verdad, señora Almudena, que le gustan a usted las chicas? —Gustarme Benina, Amri. —¡Ja, ja, ja! ¡Pobre Benina! No se le ha sentado mala mosca. Si lo hace por caridad, de veras digo que es usted una santa. El pobrecito está enfermo, y no puede valerse. Y como el morito, acometido de violentísimas picazones en brazos y pecho, hiciera garras de sus dedos para rascarse con gana, la ribeteadora se acercó para mirarle los brazos, que había desnudado de la manga. —¿Lo que tiene este hombre? —dijo con espanto—? ¡Es lepra! ¡Jesús, qué lepra, señora Benina! He visto otro caso, un pobre, del moro también, mendigo él, de Orán, el que pedía en puerta cerrada, junto al taller de mi padrastro. Y se puso tan perdido que no había cristiano que se le acercara, y ni en los santos hospitales le querían recibir. —¡Picar, picar mucha! —era lo único que Almudena decía, pasando las uñas desde el hombro a la mano, como se pasaría un peine por la madeja. Disimulando su asco por no lastimar a la infeliz pareja, Juliana dijo a Nina. —Pues no le ha que ha ido a usted mala incumbencia con este tipo. Mire que esa sarna se pega. —Buena se va usted a poner, sí, señora, buena, bonita y barata. O es usted más boba que el que asó la manteca, o no sé lo que es usted. Con miradas no más expresó Nina su lástima del pobre ciego, su decisión de no abandonarle, y su conformidad con todas las calamidades que quisiera enviarle Dios. Y en esto, Antonio Zapata, que a su casa volvía, vio a su mujer en el grupo, llegóse a ella apresuroso, y enterado de lo que hablaban, aconsejó a Benina que llevara al moro a la consulta de enfermedades dermatológicas en San Juan de Dios. —Más cuenta le tiene —afirmó Juliana— mandarle para su tierra. —Luejos, luejos —dijo Almudena—, dirnos Jerusalén. —No está mal. De Madrid a Jerusalén, o la familia del tío Maroma. —Bueno, bueno, a otra cosa, mujercita mía. No pegues y escucha. No he podido hacer tus encargos porque te digo que no pegues. —Porque te has ido albillar, granuja. Sube, sube y ajustaremos cuentas. —No subo porque tengo que volver a los carros de pateta. —¿Qué dices, granuja? —Que no va el carro grande por menos de cuarenta reales, y como me mandaste que no pasase de treinta... —Tendré yo que verlo. Estos hombres no sirven más que de estorbo. —¿Verdad, Nina? —¿Verdad? ¿Y qué es? ¿Se muda la señora? —Sí, mujer, pero ya no podrá ser hasta mañana, porque este marido tonto que me ha dado Dios salió antes de las ocho a tomar la casa y avisar al carro. Y ya ve usted a qué hora se descuelga por aquí, con todo ese cuajo, sin haber hecho nada. —Bastante corrido, chica. A las nueve entraba yo en casa de mamá con el contrato para que lo firmara. Ya ves si ganábamos tiempo, pero tú sabes el que he perdido con Frasquito Ponte, que nos ha dado una tabarra tremenda. Como que tuvimos que llevarle a su casa a Polidura y yo con grandísimo trabajo. Dios, cómo está el hombre, y qué barullo tiene en la cabeza desde el batacazo de ayer. Igualmente interesadas, Benina y Juliana, en la buena o mala suerte del hijo de Algeciras, oyeron atentas lo que Antonio les refirió de las consecuencias funestísimas de la caída del jinete en el camino del pardo. Cuando le vieron en tierra, despedido por el jaco, pensaron todos que en aquel crítico instante había terminado la existencia mortal del pobre caballero. Pero al levantarle, recobró Frasquito, como quien resucita, el movimiento y la palabra, y asegurando no haber recibido golpe en la cabeza, que era lo más delicado, y palpándose en distintas partes del cráneo, les dijo, —Nada, nada, señores, tóquenme y no hallarán el más ligero chichón. De brazos y piernas, sí, al principio pareció haber salido con suerte, pues hueso roto seguramente no tenía, a poco de echar a andar cojeaba horrorosamente de la pierna izquierda. Efecto, sin duda, del violento choque contra el suelo. Pero lo más extraño fue que, al ser puesto en pie, rompió en una charla incoherente, impetuosa, roja la cara como un tomate, librante y entrecortada la lengua. Lleváronle a su casa en coche, creyendo que un reposo absoluto le restablecería, frotáronle todo el cuerpo con árnica, le acostaron, se fueron. Pero el maldito, según les dijo después la patrona, no bien se quedó solo, vistióse precipitadamente, y echándose a la calle se fue a casa de voto. Y allí estuvo hasta muy tarde, metiéndose con todo el mundo, y provocando con destempladas insolencias a los pacíficos parroquianos. Tan contrario era esto al natural plácido de Frasquito, y a su timidez y buena educación, que seguramente había perturbación cerebral grave, por causa del batacazo. No se sabe dónde pasó el resto de la noche. Se cree que estuvo alborotando en las calles de mediodía grande y chica. Ello es que, a poco de llegar Antonio y Polidura a la casa de doña Francisca, entró Frasquito muy alborotado, el rostro encendido, brillantes los ojos, y con gran sorpresa y consternación de las señoras, empezó a soltar de su boca, un poco torcida, a troces disparates. Combinando la amaña con la fuerza, pudieron sacarle de allí y volverle a su casa, donde le dejaron, encargando a la patrona que le sujetara si podía, y que hiciera por darle de comer. Entre otras tenacidades monomaníacas, tenía la de que su honor le demandaba pedir explicaciones al moro por el inaudito agravio de suponer de afirmar en público que él, Frasquito, hacía la corte avenina. Más de veinte veces se arrancó hacia la calle de mediodía grande, procurando ver al señor de Almudena, decidido a entregarle su tarjeta, pero el africano escurría el bulto, y no se dejaba ver por ninguna parte. Claro, se había ido a su tierra, huyendo de la furia de Ponte, pero él estaba decidido a no parar hasta descubrirle y obligarle a cumplir como caballero, aunque se escondiese en el último rincón del Atlas. —¡Si venier mi galán bonito! —dijo el moro, riendo tan estrepitosamente que los extremos de su boca se le enganchaban en las orejas—. ¡Dar miel patas mochas! —¡Pobre don Frasquito! ¡Cuidado! ¡Alma de Dios! —exclamó Nina, cruzando las manos—. Yo me temía que parara en esto. —¡Valiente esta antigua! —dijo la Juliana—, ¿y a nosotros qué nos importa que ese viejo pintado se chifle o no se chifle? ¿Sabéis lo que os digo? Pues que todo eso proviene de las drogas que se ponen en la cara, lo cual que son venenosas y atacan al sentido. Ea, no perdamos el tiempo. Antonio, vuélvete a la calle imperial, diles que preparen todo, y yo iré al carro a ver si lo arreglo para esta tarde. —Nina, vete con Dios. Y cuidado no se te pegue, ¿sabes? Ay, hija, se te pegará por mucho aseo que tengas. ¿Ves? Ya empiezas a sufrir las consecuencias del mal paso, por no hacer caso de mí. Doña Paca me dijo que te permitiera ir allá. ¿Quiere verte? Pobre señora. Yo le di mi conformidad. Y hoy pensaba llevarte conmigo. Pero ya no me atrevo, hija, ya no me atrevo. Habiendo de por medio esta pestilencia, no puedes rozarte. Yo había determinado que fueras todos los días a recoger la comida sobrante en casa de la que fue tu ama. ¿Y ya no? Sí, sí, la comida es tuya. Pero verás, lo que debes hacer, te llegas al portal a la hora que yo te fije. Y mi prima Hilaria te la bajará y te la dará, acercándose a ti lo menos que pueda. Ya comprendes, cada una tiene su escrúpulo. No todos los estómagos son como el tuyo. Nina, a prueba de bomba. ¿Con qué? Comprendo, señora Juliana. Quédese con Dios. Capítulo cuarenta Las adversidades estrellaban ya en el corazón de Benina, como las vagas olas en el robusto cantil. Rompíanse con estruendo, se quebraban, se deshacían en blancas espumas y nada más. Rechazada por la familia que había sustentado en días tristísimos de miseria y dolores sin cuento, no tardó en rehacerse de la profunda turbación que en gratitud tan notoria le produjo. Su conciencia le dio inefables consuelos. Miró la vida desde la altura en que su desprecio de la humana vanidad la ponía. Vio en ridícula pequeñez a los seres que la rodeaban, y su espíritu se hizo fuerte y grande. Había alcanzado glorioso triunfo. Sentíase victoriosa después de haber perdido la batalla en el terreno material. Mas las satisfacciones íntimas de la victoria no la privaron de su don de gobierno, y, atenta a las cosas materiales, acudió, al poco rato de apartarse de Juliana, a resolver lo más urgente en lo que a la vida corporal de ambos se refería. Era indispensable buscar albergue. Después trataría de curar a Mordejay, de Susarna, o lo que fuese, pues abandonarle en tan lastimoso estado no lo haría por nada de este mundo, aunque ella se viera contagiada del asqueroso mal. Dirigióse con él a Santa Casilda, y hallando desocupado el cuartito que antes ocupó el moro con la Petra, lo tomó. Felizmente la borracha se había ido, con Diego, a vivir en la cava de San Miguel, detrás de la escalerilla. Instalados en aquel escondrijo que no carecía de comodidades, lo primero que hizo la anciana alcarreña fue traer agua, toda el agua que pudo, y lavarse bien, y jabonarse el cuerpo, costumbre antigua en ella, que siempre que podía practicaba en casa de doña Francisca. Luego se vistió de limpio. El bienestar que el aseo y la frescura daban a su cuerpo, se confundía, en cierto modo, con el descanso de su conciencia, en la cual también sentía algo como absoluta limpieza y frescor confortante. Dedicóse luego al arreglo de la casa, y con el poquito dinero que tenía, hizo su compra, y le preparó a Mordejai una buena comida. Pensaba llevarlo a la consulta al día siguiente, y así se lo dijo, mostrándose el ciego conforme en todo con lo que la voluntad de ella quisiese determinar. Mientras comían, le entretuvo y alentó con esperanzas y palabras dulces, ofreciéndole ir, como él deseaba, a Jerusalén, o un poquito más allá, en cuanto recobrara la salud. Mientras no se le quitara el sarpullo, no había que pensar en viajes. Se estarían quietos, él en casa, ella saliendo a pedir sola todos los días, para ver de sacar con qué vivir, que seguramente Dios no les dejaría morir de hambre. Tan contento se puso el ciego con el plan concebido y propuesto por su inteligente amiga, y con sus afectuosas expresiones, que rompió a cantar la melopea arábiga que ya le oyó Benina en el vertedero. Pero, como al huir de la pedrea había perdido el guitarrillo, no pudo acompañarse del son de aquel tosco instrumento. Después propuso a su compañera que echase el saumerio, y ella lo hizo de buena gana, pues el humazo saneaba y aromatizaba la pobre habitación. Salieron al día siguiente para la consulta, pero, como les designaran para esta una hora de la tarde, entretuvieron la primera mitad del día, por dioseando en varias calles, siempre con mucho cuidado de los guindillas, por no caer nuevamente en poder de los que echan el lazo a los mendigos, cual si fueran perros, para llevarlos al depósito, donde como a perros les tratan. Debe decirse que, el ingrato proceder de doña Paca, no despertaba en Nina odio ni mala voluntad, y que la conformidad de ésta con la ingratitud no le quitaba las ganas de ver a la infeliz señora, a quien entrañablemente quería, como compañera de amarguras en tantos años. Ansiaba verla, aunque fuese de lejos, y llevada de ésta querencia, se llegó a la calle de la lechuga, para atisbar a distancia discreta, si la familia estaba en vías de mudanza, o se había mudado ya. Que a tiempo llegó, hallábase en la puerta el carro, y los mozos metían trastos en él con la bárbara presteza que emplean en ésta operación. Desde su atalaya reconoció Benina los muebles decrépitos, derrengados, y no pudo reprimir su emoción al verlos. Eran casi suyos, parte de su existencia, y en ellos veía, como en un espejo, la imagen de sus penas y alegrías. Pensaba que si se acercase, los pobres trastos sabían de decirle algo, o que llorarían con ella. Pero lo que la impresionó vivamente fue ver salir por el portal a doña Paca y a Obdulia, con Polidura y Juliana, como si se fueran a la casa nueva, mientras las criadas elegantes se quedaban en la antigua, disponiendo la recogida y transporte de las menudencias y de toda la morralla casera. Turbada y confusa, Nina se escondió en un portal para ver sin ser vista. ¡Qué desmejorada encontró a doña Francisca! Llevaba un vestido nuevo, pero de tan nefanda hechura, como cortado y cosido de prisa, que parecía la pobre señora vestida de limosna. Cubría su cabeza con un manto, y Obdulia ostentaba un sombrerote con disformes ringorrangos y plumas. Andaba doña Paca lentamente, la vista fija en el suelo, abrumada, melancólica, como si la llevaran entre guardias civiles. La niña reía, charlando con Polidura. Detrás iba Juliana arreándolos a todos y mandándoles que fueran de prisa por el camino que les marcaba. No les faltaba más que el palo para parecerse a los que en vísperas de Navidad conducen por las calles las manadas de pavos. ¡Cómo se clareaba el despotismo hasta en sus menores movimientos! Doña Paca era la res humilde que va donde la llevan, aunque sea al matadero. Juliana, el pastor que guía y conduce. Desaparecieron en la Plaza Mayor, por la calle de Botoneras. Benina dio algunos pasos para ver el triste ganado, y cuando lo perdió de vista, se limpió las lágrimas que inundaban su rostro. —¡Pobre señora mía! —dijo al ciego en cuanto se reunió con él—. La quiero como hermana, porque juntas hemos pasado muchas penas. Yo era todo para ella, y ella todo para mí. Me perdonaba mis faltas, y yo le perdonaba las suyas. ¡Qué triste va! Quizás pensando en lo mal que se ha portado con la Nina. Parece que está peor del reuma, por lo que cojea, y su cara es de no haber comido en cuatro días. Yo la traía en palmitas. Yo la engañaba con buena sombra, ocultándole nuestra miseria, y poniendo mi cara en vergüenza por darle de comer conforme a lo que era su gusto y costumbre. En fin, lo pasado, como dijo el otro, pasó. ¡Vámonos, Almudena! ¡Vámonos de aquí! Y quiera Dios que te pongas bueno pronto para tomar el caminito a Jerusalén, que no me asusta ya por lejos! Andando, andando, hijo, se llega de una parte del mundo a otra, y si por un lado sacamos el provecho de tomar el aire y de ver cosas nuevas, por otro sacamos la certeza de que todo es lo mismo, y que las partes del mundo son un suponer como el mundo en junto. Quiere decirse que en dondequiera que vivan los hombres, soberbia y gracia, mujeres, habrá ingratitud, egoísmo, y unos que manden a los otros y les cojan la voluntad. Por lo que debemos hacer lo que nos manda la conciencia, y dejar que se peleen aquellos por un hueso, como los perros, los otros por un juguete, como los niños, o éstos por mangonear, como los mayores, y no reñir con nadie y tomar lo que Dios nos ponga delante, como los pájaros. Vámonos hacia el hospital, y no te pongas triste. —Mino triste —dijo Almudena—, estar tigo contentado, tú saber como Dios cosas tudas, y yo quererte como ángela bonita, y si no querer tu casarmigo, ser tu madre mía, y yo niño tuyo bonito. —Bueno, hombre, me parece muy bien. Y tú con palmera de cierto granda, bonita, tú con zucena branca, lirio tú, mi de cierto y amri, alma mía. Mientras iba la infeliz pareja camino del hospital, doña Paca y su séquito, en dirección distinta, se aproximaban a su nueva casa, calle de Orellana. Un tercero limpio, con los papeles y estucos nuevecitos, buenas luces, ventilación, cocina excelente, y precio acomodado a las circunstancias. Parecióle muy bien a doña Francisca, cuando arriba llegó, sofocada de la interminable escalera, y si le parecía mal, cuidaba de no manifestarlo, abdicando en absoluto su voluntad y sus opiniones. El flexible, más que flexible, blanducho carácter de la viuda, se adaptaba al sentir y al pensar de Juliana, y viendo ésta que se le metía entre los dedos a aquella miga de pan, hacía bolitas con ella. No respiraba doña Paca sin permiso de la tirana, quien para los más insignificantes actos de la vida, tenía no pocas órdenes que dictar a la infeliz señora. Ésta llegó a tenerle un miedo infantil. Se sentía miga blanda dentro de la mano de bronce de la ribeteadora, y en verdad que no era sólo miedo, pues con él se mezclaba algo de respeto y admiración. Descansaba la dama del ajetreo de aquel día, ya metidos todos los muebles, trastos y macetas en la nueva casa, y atacada de una intensísima tristeza que le devoraba el alma, llamó a su tirana para decirle. —No me has explicado bien por el camino lo que hablasteis. ¿Qué historias cuenta Nina de su moro? ¿Es este bien parecido? Dio Juliana las explicaciones que su súbdita le pedía, sin herir a Nina ni ponerla en mal lugar, demostrando en esto finísimo tacto. —¿Y quedasteis en que no puede venir a verme, por temor a que nos contagie de esa peste asquerosa? —Has hecho bien. Si no es por ti, me vería expuesta, sabe Dios, a que nos pegara la pestilencia. —¿Quedasteis también en que recogería las sobras de la comida? Pero esto no basta, y yo tendría mucho gusto en señalarle una cantidad, por ejemplo, una peseta diaria. ¿Qué dices? —Digo que si empezamos con esas bromas, señora doña Paca, pronto volveremos a Peñaranda. —No, no. Una peseta es una peseta. Bastante tiene la Nina con dos reales. Así lo he pensado. Y si usted dispone otra cosa, yo me lavo las manos. —Dos reales, dos, tú lo has dicho, y basta. Sí. ¿Sabes tú los milagros que hace Nina con media peseta? En esto llegó Daniela muy alarmada, diciendo que llamaba a la puerta Frasquito, y Obdulia, que por la mirilla le había visto, opinó que no se abriera, a fin de evitar otro escándalo como el de la calle imperial. Pero ¿quién le había dicho las señas del nuevo domicilio? Sin duda fue Polidura el soplón, y Juliana hizo juramento de arrancarle una oreja. Ocurrió el contratiempo grave de que mientras Ponte llamaba con nerviosa furia, decidido a romper la campanilla, subió Hilaria de la calle y abrió con el llavín. Y ya no fue posible cortar el paso al intruso, que se precipitó dentro, presentándose ante las asustadas señoras con el sombrero metido hasta las orejas, blandiendo el bastón, la ropa en gran detrimento y manchada de tierra y lodo. Se le había torcido la boca, y arrastraba penosamente la pierna derecha. —¡Por Dios, Frasquito! —le dijo doña Paca, suplicante—. No nos alborote. Está usted malo, y debe meterse en cama. Y salió también Obdulia, declamando enfáticamente. —Frasquito, una persona como usted, tan fina, de buena sociedad, decirnos esas cosas. Tenga juicio, vuelva en sí. —Señora y madama —dijo Ponte, desencasquetándose el sombrero con gran dificultad—. Caballero soy, y me precio de saber tratar con damas elegantes. Pero como de aquí ha salido la absurda especie, yo vengo a pedir explicaciones. Mi honor lo exige. —¿Y qué tenemos que ver nosotras con el honor de usted, su espantajo? —gritó Juliana. —Ea, no es persona decente quien falta a las señoras. El otro día eran para usted, emperatrices. Y ahora, y ahora —dijo Ponte, temblando ante el enérgico acento de Juliana, como caña batida del viento—. Y ahora yo no falto al respeto a las señoras. Obdulia es una dama, doña Francisca otra dama. Pero estas señoras damas me han calumniado, me han herido en mis sentimientos más puros, sosteniendo que yo hice la corte a la avenina, y que la requerí de amores deshonestos, para que por mí y conmigo faltase a la fidelidad que debe al caballero de la Arabia. Si nosotras no hemos dicho semejante desatino. Todo Madrid lo repite. De aquí, de estos salones, salió la indigna especie. Me acusan de un infame delito de haber puesto mis ojos en un ángel, de blancas alas célicas, de pureza inmaculada. Sepan que yo respeto a los ángeles. Si Nina fuese criatura mortal, no la habría respetado, porque soy hombre. Yo he catado rubias y morenas, casadas, viudas y doncellas, españolas y parisienses, y ninguna me ha resistido, porque me lo merezco. Belleza permanente que soy, pero no he seducido ángeles. Ni los seduciré. Sépala usted, frasquita, sépalo, Obdulia. La Nina no es de este mundo. La Nina pertenece al cielo. Vestida de pobre, ha pedido limosna para mantenerlas a ustedes, y a mí, y a la mujer que eso hace, yo no la seduzco. Yo no puedo seducirla. Yo no puedo enamorarla. Mi hermosura es humana, y la de ella, divina. Mi rostro espléndido es de carne mortal, y el de ella, de celeste luz. No, no, no la he seducido. No ha sido mía. Es de Dios. Y a usted se lo digo, curra Juárez, de ronda, a usted, que ahora no puede moverse de lo que le pesa en el cuerpo a la ingratitud. Yo, porque soy agradecido, soy de pluma, y vuelo. Ya lo ve. Usted, por ser ingrata, es de plomo, y se aplasta contra el suelo. Ya lo ve. Consternadas hija y madre, gritaban pidiendo socorro a los vecinos, pero Juliana, más valerosa y expeditiva, no pudiendo sufrir con calma los impertinentes desvaríos del desdichado ponte, se fue hacia él furiosa, le cogió por las solapas, y comiéndoselo con la mirada y la voz, le dijo, si no se marcha usted pronto de esta casa, son mamarracho, le tiro a usted por el balcón. Y seguramente lo habría hecho, si la Hilaria y la Daniela no cogieran al pobre hijo de Algeciras, poniéndole en dos tirones fuera de la puerta. Presentáronse los porteros y algunos vecinos, atraídos por el alboroto, y al ver reunida tanta gente, salieron las cuatro mujeres al rellano de la escalera, para explicar que aquel sujeto había perdido el juicio, trocándose de la más atenta y comedida persona del mundo, en la más importuna y desvergonzada. Bajó Frasquito renqueando hasta la meseta próxima. Allí se paró, mirando para arriba, y dijo, ingrata, ingr... quiso concluir la palabra, y una violenta contorsión denunció la inutilidad de sus esfuerzos. De su boca no salió más que un bramido ronco, como si mano invisible le estrangulara. Vieron todos que se le descomponían horrorosamente las facciones, los ojos se le salían del casco, la boca se aproximaba a una de las orejas. Alzó los brazos, exhaló un ¡ay!, angustioso, y se desplomó de golpe. A la caída de su cuerpo se estremeció de arriba abajo toda la endeble escalera. Subieronle entre cuatro a la casa para prestarle socorro, que ya no necesitaba el infeliz. Reconocióle Juliana, y secamente dijo, está más muerto que mi abuelo. Ejemplo de los admirables efectos de la voluntad humana en el gobierno de las grandes, como de las pequeñas agrupaciones de seres, era Juliana, mujer sin principios, que apenas sabía leer y escribir, pero que había recibido de naturaleza el don rarísimo de organizar la vida y regir las acciones de los demás. Si conforme le cayó entre las manos la familia de Zapata, le hubiera tocado gobernar familia de más fuste, o una ínsula, o un estado, habría salido muy airosa. En la ínsula de doña Francisca, estableció con mano firme la normalidad al mes de haber empuñado las riendas, y todos allí andaban derechos, y nadie se rebullía ni osaba poner en tela de juicio sus irrevocables mandatos. Verdad que, para obtener este resultado precioso, empleaba el absolutismo puro, el régimen de terror. Su genio no admitía ni aun observaciones tímidas. Su ley era su santísima voluntad. Su lógica, el palo. A los caracteres anémicos de la madre y los hijos no les venía mal este sistema, ensayado ya con feliz éxito en Antonio. Tal dominio llegó a ejercer sobre doña Francisca, que la pobre viuda no se atrevía ni a rezar un padre nuestro sin pedir su venia a la dictadora, y hasta se advertía que, antes de suspirar, como tan a menudo lo hacía, la miraba como para decirle, ¿no llevarás a mal que yo suspire un poquito? En todo era obedecida ciegamente Juliana por su mamá política, menos en una cosa. Mandábale que no estuviese siempre triste, y aunque la esclava respondía con frases de acatamiento, bien se echaba de ver que la orden no se cumplía. Entraba, pues, la viuda de Zapata, en la normalidad próspera de su existencia, con la cabeza gacha, los ojos caídos, el mirar vago, perdido en los dibujos de la estera, el cuerpo apoltronado, encariñándose cada día más con la indolencia, el apetito decadente, el humor taciturno y desabrido, las ideas negras. A los quince días de instalarse doña Francisca en la calle de Orellana, juzgó la mandona que más eficaz sería su poder, y mejor gobernada estaría la familia, viviendo todos juntos, general y subalternos. Trasladose, pues, y allá fue metiendo su ajuar humilde, y sus chiquillos, y el ama, para lo cual antes hizo hueco, echando fuera la mar de tiestos y tibores de plantas, y poniendo en la calle a Daniela, que en rigor no servía más que de estorbo. A sus funciones de gran canciller, agregó pronto las de doncella y peinadora de su suegra y cuñada. Así todo se quedaba en casa. Pero como no hay felicidad completa en este pícaro mundo, al mes, poco más o menos, de la mudanza, señalada en las efemérides zapatescas por la desastrosa muerte de Frasquito Ponte Delgado, empezó a resentirse Juliana de alteraciones muy extrañas en su salud. La que, por su lozana robustez, había hecho gala de compararse a las mulas, daba en la tontería de padecer lo más contrario a su natural perfectamente equilibrado. ¿Qué era ello? Embelecos nerviosos y ráfagas de histerismo, afecciones de que Juliana se había reído más de una vez, atribuyéndolas a remilgos de mujeres mimosas y a trastornos imaginarios que, según ella, curaban los maridos con jarabe de fresno. Comenzó el mal de Juliana, por insomnios rebeldes. Se levantaba todas las mañanas sin haber pegado ojo. A los pocos días del insomnio empezó a perder el apetito, y por fin, al no dormir, se agregaron sobresaltos y angustiosos temores por las noches, y de día una melancolía negra, pesada, fúnebre. Lo peor para la familia fue que con estos salifafes enojosos no se atenuaba el absolutismo gobernante de la tirana, sino que se agravaba. Antonio le proponía sacarla a paseo, y ella a paseo le mandaba, con cien mil pares de demonios. Hízose displicente, y también mal hablada, grosera, insoportable. Por fin, sus monomanías histéricas se condensaron en una sola, en la idea de que los mellizos no gozaban de buena salud. De nada valía la evidencia de la extraordinaria robustez de los niños, con las precauciones de que les rodeaba, y los cuidados prolijos y minuciosos que en su conservación ponía, les molestaba, les hacía llorar. De noche, arrojábase del lecho, asegurando que las criaturas nadaban en sangre, degolladas por un asesino invisible. Si tosían, era que se ahogaban, si comían mal, era que les habían envenenado. Una mañana, salió precipitadamente, con mantón y pañuelo a la cabeza, y se fue a los barrios del sur buscando a Benina, con quien tenía que hablar. Y por Dios, que no gastó pocas horas en encontrarla, porque ya no vivía en Santa Casilda, sino en los Quintos Infiernos, o sea, en la carretera de Toledo, a mano izquierda del puente. Allí la encontró después de enfadosas pesquisas, dando vueltas y rodeos por aquellos extraviados caseríos. Vivía la anciana con el moro en una casita, que más bien parecía choza, situada en los terrenos que dominan la carretera por el sur. Almudena iba mejorando de la asquerosa enfermedad de la piel, pero aún se veía su rostro enmascarado de costras repugnantes. No salía de casa, y la anciana iba todas las mañanitas a ganarse la vida pidiendo en San Andrés. No sorprendió poco a Juliana el verla en buenas apariencias de salud, y además alegre, sereno el espíritu, y bien asentado en el cimiento de la conformidad con su suerte. —Vengo a reñir con usted, señá Benina —le dijo sentándose en una piedra, frente a la casucha, junto a la artesa, en que la pobre mujer lavaba, a respetable distancia del ciego, echadito a la sombra. —Sí, señora, porque usted quedó en ir a recoger la comida sobrante en nuestra casa, y no ha aparecido por allí, ni hemos vuelto a verle el pelo. —Pues le diré, señora Juliana —replicó Nina—. —Puede creerme que no ha sido desprecio. —No, señora, no ha sido desprecio. Es que no lo he necesitado. Tengo la comida de otra casa, con lo cual, y lo que saco, nos basta. Y así, bien puede usted dárselo a otro pobre, y para su conciencia es lo mismo. ¿Qué quiere usted saber? ¿Que quién me da la comida? Veo que le pica la curiosidad. Pues debo esta bendita limosna a don Romualdo Cedrón. Le he conocido en San Andrés, donde dice la misa. —Sí, señora, don Romualdo, que es un santo, para que lo sepa. Y ya estoy segura, después de mucho cavilar, que no es el don Romualdo que yo inventé, sino otro que se parece a él, como se parecen dos gotas de agua. Inventa una cosas que luego salen verdad. O las verdades, antes de ser verdades, suponer, han sido mentiras muy gordas, con que ya lo sabe. Declaró la ribeteadora que se alegraba mucho de lo que oía referir, y que puesto que don Romualdo la favorecía, doña Paca y ella darían sus sobrantes de comida a otros menesterosos. Pero algo más tenía que decirle. —Yo estoy en deuda con usted, Benina. Pues dispuse que mi madre política, a quien gobierno con una hebra de seda, le señalaría a usted dos reales diarios. Como no nos hemos visto por ninguna parte, no he podido cumplir con usted. Pero me pesan, me pesan en la conciencia los dos reales diarios. Y aquí se los traigo, en quince pesetas, que hacen el mes completo, señá Benina. —Pues lo tomo, sí, señora —dijo Nina, gozosa—, que esto no es de despreciar. Vienen a mí estas pesetillas como caídas del cielo, porque tengo una deuda con la pitusa, calle del mediodía grande. Y lo arreglamos dándole yo lo que fuera reuniendo, y peseta por duro de rédito. Con esto llego a la mitad y un poquito más. Pedradas de estas me vengan todos los días, señora Juliana. Sabe que se le agradece, y quiera Dios dárselo en salud para sí y para su marido y los nenes. Con palabra nerviosa, afluente y un tanto hiperbólica, aseguró la chulita que no tenía salud, que padecía de unos males extraños, incomprensibles, pero los llevaba con paciencia, sin cuidarse para nada de su propia persona. Lo que la inquietaba, lo que hacía de su existencia un atroz suplicio, era la idea de que enfermaran sus niños. No era idea, no era temor, era seguridad, y que Paquito y Antoñito caían malos, se morían sin remedio. Trató Benina de quitarle de la cabeza tales ideas, pero la otra no se dio a partido, y despidiéndose presurosa, tomó la vuelta de Madrid. Grande fue la sorpresa de la anciana y del moro, al verla aparecer a la mañana siguiente, muy temprano, agitada, trémula, echando lumbre por los ojos. El diálogo fue breve y de mucha sustancia homiga psicológica. —¿Qué te pasa, Juliana? —le preguntó Nina, tuteándola por primera vez—. —¿Qué me ha de pasar? ¿Que los niños se me mueren? —¡Ay, Dios, qué pena! Están malitos. —Sí, digo no, están buenos, pero a mí me atormenta la idea de que se mueren. —¡Ay, Nina de mi alma, no puedo echar esta idea de mí! No hago más que llorar y llorar. ¿Ya lo ve usted? —Ya lo veo, sí, pero si es una idea, haz por quitártela de la cabeza, mujer. —A eso vengo, señabe Nina, porque desde anoche se me ha metido en la cabeza otra idea. ¿Que usted, usted sola, me puede curar? —¿Cómo? —Diciéndome que no debo creer que se mueren los niños, mandándome que no lo crea. —¿Yo? —Si usted me lo afirma, lo creeré y me curaré de esta maldita idea, porque… lo digo claro, yo he pecado. Yo soy mala. —Pues, hija, bien fácil es curarte. Yo te digo que tus niños no se mueren, que tus hijos están sanos y robustos. —¿Ve usted? La alegría que me da es señal de que usted sabe lo que dice. Nina, Nina, es usted una santa. —Yo no soy una santa, pero tus niños están buenos y no padecen ningún mal. —No llores, y ahora vete a tu casa y no vuelvas a pecar. Gracias por haber compartido este momento de lectura en La Voz que te cuenta. Si quieres expresar tu opinión o mostrar algún punto de vista, lo puedes hacer en los comentarios del vídeo. Y también te invito a que si has pasado un momento agradable y quieres volver a escuchar más relatos, te suscribas al canal.